¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa especial Hora de Elecciones, cuando ya son las 6 de la tarde en punto. Estamos junto a Francesco Gazzela. Victoria Walt y felices porque en Hora de Elecciones queremos hacer una transmisión directa con usted, llevándole la noticia. Y en particular, a las 8 de la mañana se podrían empezar a conformar las mesas, algunas demoraron un poquito, otras varios minutos o horas. Pero a esta hora, a las 6 de la tarde, tienen que comenzar a cerrar. Así que vamos a hacer un contacto inmediatamente con la comuna de Providencia. Está Cati Flores, coméntanos cuáles son las novedades, Cati. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Francesco Victoria. Providencia, una de las comunas que mantiene la expectación en estas elecciones municipales debido a que se espera que exista un resultado con un estrecho margen de votos. Comienzan a cerrarse las mesas, 6 de la tarde en punto. Y si podemos pasar a revisar en las imágenes lo que está ocurriendo en este minuto. Porque la mesa 6, donde votó cerca de las 10 y media de la mañana María Josefa Errazuriz, ya comienza a cerrarse y comienza el conteo de votos. Mucha gente, como ustedes pueden ver en las imágenes, a través, estamos en vivo para Hora de Elecciones por las pantallas de la red. Ahí estamos viendo cómo en la mesa comienzan a ordenar los votos para comenzar con este conteo. Y en la comuna de Providencia, que recordemos, tiene 5 personas que están buscando llegar hasta el sillón edilicio. Ivo Tomislav, también Sergio Gómez, María Josefa Errazuriz, María José Cudillo y, por supuesto, aquí la excandidata presidencial, Evelyn Matei. Así que, entre estas dos últimas contendoras, María Josefa Errazuriz y también Evelyn Matei, se espera que esté la ganadora de la elección municipal de este 2016 en la comuna de Providencia. Así que, pasamos a escuchar un poco el ambiente de lo que se ve acá en la mesa 6 de Mujeres. Vemos cómo están ordenando los votos, entonces, y vamos a tratar de conversar con la presidenta de la mesa. Un minuto, estamos en vivo para la red. Hola, Francisca Palomino. Preguntarte cómo ha sido la dinámica de las elecciones acá en la mesa 6 del Colegio José Vistorino en Las Páreas. Ha sido muy entretenido, pero lento también. O sea, al principio partimos con harto ánimo, pero después de las 4 y media en adelante ya no venía nadie. Una mesa donde también votó la candidata Josefa Errazuriz, ¿verdad? Sí, y también harta gente mayor. Se vio mucha gente mayor, muy poca gente joven. Perfecto. Poco joven, entonces, durante esta elección en lo que va de la jornada. Sí, y hartas mujeres también. Que eso fue como el consenso que llegamos con mis compañeros. Te dejamos entonces para que puedas seguir con tu trabajo. La idea es no interrumpir, pero sí llevarles a toda la gente que nos está viendo a través de Hora de Elecciones por la red. Todos los detalles de esta elección municipal en una de las comunas emblemáticas, digo, donde está bastante expectante acá el resultado de esta elección. En una comuna que recordemos que está haciendo hasta el minuto la alcaldesa Josefa Errazuriz y que busca la reelección durante esta jornada. Francesco Victoria. Katy, te quería preguntar, porque ahí escuchábamos un poco la tónica que se ha también escuchado a partir de otros locales de votación, otras comunas, pero esa es solamente una mesa. ¿Es lo mismo, diríamos, que está pasando en general en el José Victorino Lastarria? Harto hurto mayor, poca gente durante la tarde. ¿Diríamos que esa es la tónica general de ese local de votación? Sí, habíamos recabado antecedentes antes en este mismo local de votación y en otros locales de Providencia y ha sido bastante lenta la votación durante toda esta jornada y también se han visto más personas mayores en vez que jóvenes. Bueno, lo que va igual remarca lo que ocurrió en el año 2012, donde recordemos dentro de las comunas emblemáticas, Providencia tuvo cerca de un 59% de abstención según los informes, así que vamos a estar atentos acá a lo que ocurre en la comuna de Providencia. Comentarte que en las otras mesas están recién comenzando a cerrar también el proceso de los sufragios y están llamando también los presidentes a que ya se cierra la mesa, así que ya no puede votar más gente. Katy, de repente, a ver si es que podríamos preguntarle a alguno de los presidentes de las mesas, más o menos, ¿cuánto es lo que ellos calculan fue la abstención? Si es que, por ejemplo, en una mesa estaban destinadas 100 personas para votar, si es que votaron, por ejemplo, 20. Si podemos hacer esa pregunta para hacernos una idea más o menos de cuánto estamos hablando. Sí, por supuesto, Victoria. Mira, vamos a movernos por acá en el mismo local. Te comento que hay bastante gente, entonces es un poco complejo poder trasladarnos, pero mira, estamos acá en la mesa 5 de mujeres y vamos a preguntarles acá a los vocales de mesa cómo ha sido, permiso, por acá. Si podemos preguntarle, ¿cuánta gente más o menos estiman ustedes que ha venido a votar durante toda esta jornada? A esta mesa vinieron 75 personas. ¿De cuánto? De 341. De 341, bastante bajo, entonces. Ahí estamos viendo que también la mesa 5 empieza a firmar y estamos viendo las imágenes de lo que ocurre a esta hora en el Liceo José de Historino. En las tardes nos vamos a trasladar ahora hasta el patio para poder ver el ambiente de lo que pasa acá porque están ya todos los vocales realizando el mismo proceso que acabamos de ver acá en la mesa 7 y la mesa 8 de mujeres es algo que, más o menos lo mismo que estaba ocurriendo en la mesa 6, comienza ya el conteo para el proceso de las elecciones. Así que miren, vamos a trasladarnos acá a la mesa 7 y la mesa 8. Vamos a mostrarles un poco de lo que está ocurriendo acá. Podemos ver también algunos de los apoderados de mesa que vienen a defender los votos aquí, el conteo de votos aquí en la mesa 8. Preguntarles cómo ha estado la votación durante toda esta jornada. Muy baja. Yo creo que sería como el 25% nada más de los votos. ¿Cuántas personas esperaban que votaran acá en la mesa 8 del Liceo José de Historino de las tardes? 332 personas serían los votantes en esta mesa. Hoy votaron 84. 84. Muy similar. Una dinámica parecida a lo que ocurría en la mesa anterior. Impresionante, ¿verdad? Sí, bajísimo. Francesco, Victoria, poca gente, poca gente, sí, es la que está viniendo a votar, al menos lo que ocurrió en este Liceo, y que se ha repetido esa tónica en los otros locales de elección. Victoria, cuéntame. Bueno, una situación que tú vas a estar contándonos también más adelante, cómo se sigue dando el tema del conteo de votos esto en la comuna de Providencia, pero rápidamente queremos tomar contacto con nuestro set de regiones porque las regiones son importantes también aquí en hora de elecciones, y es por eso que vamos a preguntarle a nuestro periodista Alessandro Minardi qué novedades hay, qué es lo que está pasando ahora en las distintas comunas, en las regiones de nuestro país. Victoria, como tú lo mencionaste, las regiones son importantísimas para ahora de elecciones, y por eso es que estamos en nuestro set de regiones monitoreando constantemente qué es lo que sucede a lo largo de nuestro país, porque no solamente hay incidentes en Santiago, también hubo incidentes en Copiapó, lo que pasó con Chicardín y un audio en el cual se revela una especie de presión que él ejerce hacia los funcionarios municipales, pero dejémonos de hablar nosotros, vamos a escucharlo, a ver, y después comentamos. Un audio que deja bastante para analizar quizás las presiones que vienen desde el mundo municipal y cómo se lleva a cabo esto en relación con las campañas. Más adelante será el tiempo de análisis para situaciones como estas que ocurrieron en Copiapó, pero también les voy a contar que en Ballenar ocurrió un incidente del cual hemos revisado durante este día. Así es porque como podemos ver en las imágenes, hablamos de Baldo Procuriza, el senador de Copiapó, el cual en un incidente bastante confuso por lo demás, que comienza, intenta ingresar al sector de votación con pancartas, aludiendo a que las demás personas que se encontrarán en ese lugar le dieran su voto. Bueno, esto generó un altercado, como se ve en el concurso, seguido por carabineros hasta la puerta del local de votación. Finalmente no pudo ejercer su voto y le acompañamos por un consejero regional y fue expulsado, tal cual, expulsado el senador Procuriza de este local de votación en Copiapó, algo que también está dando que hablar durante este día en las regiones. Y como mencionamos al principio, las regiones son bastante importantes para lo que sucede acá en hora de elecciones. Nosotros estamos monitoreando constantemente y es así como nos encontramos con esta serie de incidentes que seguiremos recabando, juntando antecedentes para poder informarles oportunamente a ustedes en sus casas. Vemos cómo el senador Procuriza es expulsado, esa es la palabra, no hay más. Fue expulsado con carabineros por supuestos pancartas, gritar consignas a favor y pidiéndole a la gente que está al interior de los locales de votación que le otorguen su voto. Eso es para que la gente también se informe. No se puede otorgarle ni publicidad al interior, ni propaganda electoral, bien digo, al interior de un recinto electoral. Ahí hay que mantener la calma, se va a votar y por lo demás. Tampoco se puede sacarle foto al voto, ya que eso es ilegal. Continuaremos monitoreando todo lo que ocurre en regiones Victoria, Francesco. Les vamos a ir contando, si es que hay algún dato importante, los vamos a ir interrumpiendo. De todas maneras, nos interrumpo nomás, Alessandro, porque como tú bien dices, las regiones son muy importantes para Hora de Elecciones, aquí en vivo y en directo por las pantallas de la red. Gracias. Y nosotros nos vamos directamente a conversar con Sofía Chavarri, quien es nuestra periodista que está encargada de las redes sociales, con quien la gente se está comunicando a través de nuestro hashtag Hora de Elecciones. Sofía, cuéntanos qué novedades tienes tú también para informar a la gente. Buenas tardes, Francesco Victoria. La gente nos sigue escribiendo a través del hashtag Hora de Elecciones y los invito a que veamos algunos de los videos que han compartido con nosotros. El primero es de una mujer, Corina Concha, que si bien estamos hablando de la abstención, aquí queremos que vean cómo una mujer que está postrada va a votar. Ella tuvo un accidente hace años atrás y quedó así, totalmente postrada. Bueno, ella pide el servicio y que la vayan a buscar en ambulancia y la lleven al local de votación. Un ejemplo bien importante ahora que estamos viendo que hay alto nivel de abstención hasta el momento en algunas mesas. Bueno, ella así fue trasladada en ambulancia, pudo llegar al local de votación y entrar a la urna. Obviamente entró con la parte superior de la camilla para ella y le cerraron la cortina para que ella pudiera votar de manera privada y entregó su voto, firmó y pudo cumplir con su deber cívico. También tenemos de Maipú otro tema, un hombre que se vio damnificado por salir vocal de mesa y hizo notar su molestia a través de una polera, una forma bastante pacífica de manifestarse. Lo invito a que pasemos a ver lo que sale en este video. Escúchalo. Bueno, aquí le está contando su historia, él es padre divorciado y ve a su hija solamente a los fines de semana y por salir vocal de mesa quedó fuera, no puede ver a la hija, tendrá que esperar hasta la otra semana y hizo este alegato público de la situación que él está viviendo. Pero no solamente gente que alega por ser vocal de mesa, sino que les quiero mostrar un Twitter de un joven en Concepción que dice lo siguiente, Antofagasta TV nos cuenta que trabajador de Concepción es vocal de mesa voluntario en estas municipales 2016. Gente que también se propone para ser vocal de mesa, seguramente entendiendo el valor cívico que tiene esto. Pero también les quiero mostrar, por último, este comentario que tenemos de Gonzalo Cárcamo. La abstención es única y exclusivamente responsabilidad de los políticos y el Estado por su mal desempeño usando el hashtag Hora de Elecciones, tema que podemos analizar e invitamos a la gente a que siga mandándonos sus opiniones, preguntas, videos y fotos a nuestro hashtag Hora de Elecciones. Lo estamos esperando porque ustedes son parte importante de estas transmisiones, así que los esperamos. Claro que sí, y además de eso también, extender la invitación a que nos manden incluso preguntas, por ejemplo, y que nosotros también podamos ir resolviendo durante nuestro programa. Pero tengo entendido, Sofía, que hay más cosas a través de nuestras redes sociales. Hay más cosas porque siguen problemas en el norte del país, exactamente en la región de Tarapacá, donde les pasamos a mostrar un video de acarreo de gente. Escuchemos un ratito lo que pasa. ¡Esto es la ciudad de Calchane, donde nos están informando de que la gente salió a manifestarse a las calles por supuestos acarreos de gente a los locales de votación, cosa que sería bastante compleja de corroborarse por la justicia. Eso se tendrá que investigar y será la justicia quien lo determine. Pero estos son los videos que nos ha mandado la gente y les pedimos que nos sigan mandando. Usen nuestro hashtag y estaremos en constante comunicación con ustedes, Vicky. Claro que sí, bueno, y en el caso de Calchane también pasó que incluso se cerró un local de votación justamente por esta polémica, porque hubo algunos electores que incluso comenzaron a confrontarse. Una situación que fue bastante complicada, pero que también se comentó muchísimo a través de las redes sociales. Y lo más interesante a propósito de las redes sociales son los temas que nos llegan. Una mujer que con muchas dificultades, de todas formas, se suele votar. Y un hombre que le tocó ser vocal de mesa, que era el día que veía a su hija, pero lo hace de forma pacífica. Alega de forma pacífica, entendiendo lo importante que es ser vocal de mesa, pero él dice, ¿por qué no es gente soltera, con menos responsabilidades? En fin. Es una propuesta, vale la pena que se debata en el fondo. Yo quiero que avancemos un poquito más porque a raíz de lo que veíamos en las redes sociales, o lo que estábamos mirando, por ejemplo, en la Comuna de Providencia o en regiones, podemos empezar a debatir en la mesa. Y si usted empezó el programa con nosotros, vio que teníamos harta gente. Esto es una mesa bien grande y queremos analizar, por supuesto, distintos temas. ¿Quiénes se encuentran con nosotros por ese lado, Vicky? ¿Quiénes están? A ver, cuéntanos. Bueno, hoy día nos acompaña Juan Carvajal, quien es, bueno, analista político y también exdirector de la Secretaría, digo, de Comunicaciones del primer mandato de la presidenta Michelle Bachelet. Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña, bueno, Lucas Palacio, analista político y también investigador de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por la invitación. ¿Quién nos acompaña al otro lado? Por este lado, en esta vereda, digámoslo así. Jorge Ramírez, investigador de Libertad de Desarrollo, también analista político. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Francesco. Y Marco Moreno, decano de Ciencias Políticas de la Universidad Central, analista político también, por supuesto. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. La pregunta directa para ustedes, por supuesto, tiene que ver con la abstención. Veíamos esas mesas que tenían más o menos 300 personas con el derecho a votar y llegaban entre 70 y 80 solamente. Este es el titular que los diarios van a tener mañana, ganó la abstención. Y les pregunto inmediatamente cuál debiera ser la bajada de ese titular. ¿Hay otro tema importante, otra reflexión importante que estamos sacando a propósito de lo que ha pasado hoy día? Juan Carvajal, comenzamos con usted. Buenas tardes todavía. Buenas tardes. Bueno, primero, no es una novedad la abstención. Está muy relacionada con la inauguración del voto voluntario que ya tuvo su estreno en las elecciones municipales pasadas y que tuvo como resultado un 60% aproximado de abstención. Por lo tanto, creo que las preocupaciones, lo curioso es que hoy día hubo una unanimidad absoluta que por primera vez veo en todo el arco político, a propósito de si hay otro elemento. No hubo ningún líder político que no llamara a votar. Por primera vez estaban todos preocupados de que parte del mensaje político estaba una convocatoria a salir de las casas y acudir a la votación. Digo esto porque, como no fue una novedad, el nerviosismo frente a una serie de hechos que se han desarrollado en el último tiempo porque en este caso no es el momento todavía de explicarlo, y era lo probable que pudiera subir ese nivel de abstención. Y lo que estamos observando y lo que queremos saber es si nos mantenemos en la abstención anterior o aquella va a subir. Porque lo segundo que quiero decir es que tampoco este es un hecho que sea aislado a Chile. En general existe una tendencia hacia la abstención en América Latina y en otros países. Y el dato de que los países que tienen voto voluntario tienen un alto nivel de abstención también es una realidad. Ahora, perdón, pero el voto voluntario no también tiene un poco esa intención? El hecho de trasladar la idea de que la gente vaya a votar a los candidatos y no sea una multa o una cuestión negativa la que te obliga a ir a votar o la que te incentiva a ir a votar. Marco, ¿puede ser eso o no? ¿O se pierde esa valoración que tiene el voto voluntario a raíz de lo que está pasando? Entre los factores que se tuvieron a la vista justamente para legislar y apoyar la existencia del voto voluntario estuvo este. La otra promesa que había era que iba a aumentar la participación, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, ni pasó en el 2012 ni en el 2013. Y por lo que vemos, digamos, de manera anecdótica, todavía de mucha casuística, claro, no estaba votando la gente como lo habíamos esperado. La elección municipal del 2012 votaron 5.790.000 personas. Y los datos que se están manejando plantean que hoy día estaríamos cercanos a los 5 millones, dicen algunos, un poquito menos. Con lo cual la abstención estaría siendo bastante importante. Hay un dato que es el año, la vez que menos se votó en Chile, fue el año 1927, que votó el 28% del padrón en ese entonces. Por lo tanto, acercarnos a ese número sería un número bastante dramático, ¿no es cierto?, para la cosa procedimental. Porque aquí también hay que plantear que mucho se ha argumentado de que en realidad la abstención es producto de lo que pasó con el padrón electoral. Esas son cuestiones procedimentales, coyunturales, pero también hay que ver los elementos de más largo plazo. Es decir, la desafección con la política, la excepción con los resultados de los gobiernos y yo diría, ¿no es cierto?, la crisis de confianza de las instituciones políticas, los partidos políticos y el Parlamento. Por lo tanto, ahí hay una serie de elementos que nos obligan a entender en contexto el tema de la abstención, no solamente con lo que pasó como resultado de los horrores con el padrón electoral. Jorge, veíamos ahí también, a través de las redes sociales, un comentario que nos decían que básicamente esto se debe también a la responsabilidad de los políticos, por no entusiasmar a la gente a votar, por todos estos temas que está mencionando recién Marco. Entonces, que finalmente es más bien un error de la clase política y que se rehace eco finalmente en esta alta abstención. ¿Tú compartes esa opinión? Sin duda, o sea, tú no puedes esperar resultados distintos si es que no haces cosas distintas. En Chile se aprobó el voto voluntario de manera transversal al arco político, tanto izquierda como centro-derecha aprobaron el voto voluntario, pero no adecuaron el sistema y la lógica de hacer campañas, por ejemplo. Y por otra parte, tampoco están las condiciones para ser efectivo, digamos, el voto voluntario como Dios manda, como sí sucede, por ejemplo, en el 80% y 8% de los países de la OCDE, donde hay voto voluntario, pero hay voto anticipado, hay voto electrónico. El Estado se preocupa de promover la participación electoral. Hoy día vemos que hay un par de reclameos o anuncios del CERVEL, digamos, con una semana ante la acción a las elecciones municipales. Entonces, me parece que hay una responsabilidad compartida de todos los actores políticos para tratar de adoptar estrategias de promoción más que de coacción. Yo considero que sería un grave error si es que la clase política interpreta estos resultados, esta desafección de los electores, volviendo al voto obligatorio. Porque eso es una medida efectista y que de algún modo no soluciona el problema de la desafección, que, reitero, es mucho más profundo y del cual los bajos niveles de participación son solo una cara de ese problema. Y bueno, y como pasa también, siempre que hay elecciones municipales, uno ya empieza a pensar un poco más adelante y en lo que se viene en las elecciones presidenciales para más adelante. Aprovecho de preguntarte a ti, Lucas, ¿qué conclusiones crees tú que podríamos sacar si es que la abstención efectivamente es baja, que llegara en torno al 30%, por ejemplo, de participación? ¿Podríamos anticipar que para las elecciones presidenciales que se vienen, una situación similar podría repetirse? A ver, primero es bastante comprensible que todo el aspecto político esté llamando a votar. Dentro de todo, si hay mucha abstención o poca votación, baja el nivel de representatividad real en la política. Entonces, es un sistema que empieza a perder de alguna forma sus poderes, de facto. Entonces, es súper razonable que todos estén preocupados. En la votación anterior, tuvimos una participación en el año 2012, municipal, del 43%, que ya era bajo. Recordemos que antes no era voluntario, pero en el año 92 vimos inicio a nuestro proceso democrático municipal, con sobre el 80% de los votos. Y ahora estamos pensando que podríamos llegar bajo 40, 35, bueno, no sabemos en cuánto va a cerrar. Pero eso es bajísimo. El promedio internacional de elecciones municipales con votos voluntarios tiene una participación del orden del 60%. Y un pésimo ejemplo dentro de ese subconjunto, de ese universo, es Costa Rica, que tiene 35%. O sea, si nosotros bajamos de eso, simplemente estaríamos dando una señal muy preocupante. Y aquí hay un montón de factores. Todos sabemos lo de la desafección que existe con la política, todo eso. Pero yo creo que hay una responsabilidad ahora de la autoridad en reaccionar. Perfecto. Lucas, sí, dale, te termina la idea. Quiero dar un dato nomás. Es importante que los gobiernos se preocupen de promover la participación. Por ejemplo, para el proceso del tema constituyente, se invirtieron 2.800 millones de pesos. Para este proceso eleccionario de las municipales se invirtió mucho menos, entre 280 y 330 millones de pesos. Es muy poquito. Entonces aquí también yo creo que hay un llamado a la ciudadanía, sin duda, pero también a las autoridades de que generen el ambiente para que exista mayor participación. Perfecto, Lucas, bueno, a todos los quiero invitar porque veíamos lo que pasaba en Providencia, en algunas regiones, con algunos incidentes. Veamos qué pasa en Santiago. Es una comuna emblemática y se están contando los votos, se están cerrando las mesas. Vamos con Juan Pablo Muñoz que está ahí en terreno. Cuéntanos qué novedades tienes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Francesco. Victoria, llegó la hora de la verdad. Llegó el momento en que estábamos esperando porque comienza el conteo de votos acá en el Colegio Alemania entre Felipe Alessandri y Carolina Toa. Solo cosas de minutos ya para que comience este conteo de votos. Estamos esperando aquí con toda la prensa muy expectante a que comience este conteo de votos. Este verdadero gallito electoral que ha sacado bastantes ronchas, principalmente por temas ciudadanos que se han discutido contra Carolina Toa, ¿cierto? Y por el lado de Felipe Alessandri por haber sido una ficha de segunda plana. Pensando que en un comienzo iba a ser Joaquín Lavín el que iba a ser candidato por Santiago y finalmente fue Felipe Alessandri. Es uno de los gallitos electorales más esperados de estas elecciones municipales de 2016. Estamos ya atentos, expectantes aquí en una de las salas principales del Colegio Alemania para que comience este conteo de votos entre Carolina Toa y Felipe Alessandri. Vamos a ver cuánto va faltando. Tócalo un poquito más bajito porque estamos esperando que terminen de hacer unos conteos. Son 109 votos lo que hay en esta sala del Colegio de Alemania. Ojo, 109 votos lo que hay en el interior de estas urnas que están empezando ya a hacer últimos chequeos para que comience este conteo de votos tan esperado. Francesco Victoria entre Carolina Toa y Felipe Alessandri. Que recordemos mientras tanto, unos datos no menores. En cuanto a la victoria de alcaldes en Santiago, en elecciones, recordemos que desde el año 2000, me voy a ir bien para atrás, Joaquín Lavín se enfrentó en aquella oportunidad a Marta Larraechea. En aquella oportunidad les cuento que ganó Joaquín Lavín con un 60,99% frente a un 29,20% de Marta Larraechea. Ese año se quedó la Unión Demócrata Independiente con el sillón edilicio de Santiago. Al año posterior, en las elecciones posteriores, el año 2004, fue Raúl Alcaíno, quien se impuso de este Independiente con apoyo de la Hora Chile Vamos, con un 49,04% frente a un 45,78% de Jorge Charlson. Que hay una anécdota bastante peculiar que se hizo en aquella oportunidad. Porque Jorge Charlson, en aquel año 2004, cuando apenas llevaban el 5% de los votos de las mesas escrutadas, perdón, él ya se daba por ganador. Ya se daba por ganador en aquella oportunidad, pero finalmente el que se impuso fue Raúl Alcaíno, lo cual fue una sorpresa en aquella oportunidad, pero también una verdadera vergüenza, hay que decirlo, para lo que fue el caso de Jorge Charlson. Después, en el año 2008, estuvo Pablo Salaqué, también de la Unión Demócrata Independiente, frente a Jaime Rabinet. En aquella oportunidad ganó Pablo Salaqué con un 47,33% frente a un 35,92% de Jaime Rabinet. Y el más actual, el año 2012, fue Carolina Toá, quien se impuso a Pablo Salaqué, que buscaba la reelección. Carolina Toá ganó con un 50,63% frente a un 43,89%. Esos son los resultados de los últimos 16 años que se ha visto en la capital, acá en Santiago Centro, y ahora estamos a la espera de ver cuál es el resultado entre Felipe Alessandra y Carolina Toá. Que recordemos, durante la mañana Carolina Toá no lo pasó muy bien, porque al momento de ir a votar al colegio Luis Calvo Maquiena, recibió una funa de parte de unos manifestantes que generaron un verdadero alboroto en aquel momento, durante horas de la mañana, acá en esta jornada de elecciones, donde fue una funa donde al momento de salir, de emitir su sufragio, debió salir casi arrancando del colegio por la cantidad de personas que en ese momento le estaban encarando ciertas situaciones que se han vivido durante el último tiempo acá en Santiago Centro, que no ha podido solucionar. Y por el otro lado está Felipe Alessandra, que yo les contaba, que no se sabe aún si fue la ficha número uno que tenían en aquel momento Chile Vamos, porque era Joaquín Lavín el que en un principio iba a ser el alcalde de Santiago y finalmente Joaquín Lavín se bajó para ir a las Condes y dejó en aquella oportunidad a Felipe Alessandra como la ficha que tiene Chile Vamos para quedarse con el señor Edilicio acá en Santiago. Dime, Victoria. Eso. Juan Pablo, tú te quedas entonces en ese lugar, vas a estar ahí pendiente del conteo de votos porque vamos inmediatamente a pasar a ver qué es lo que está pasando en otro punto de Santiago, específicamente en el GAM, y es para eso que vamos a tomar contacto con nuestro periodista Fernando, Fernando Pérez, que se encuentra en ese lugar. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, gracias, Francesco. Victoria, así es, sigue la jornada de elecciones, una jornada muy, muy ardua, que estuvo marcada por los lados de la mañana, hay que decir, y junto con la persona que estuvo detrás de la cámara durante toda la jornada, Felipe Muñoz, estuvimos ahí viendo la trastienda, viendo qué era lo que ocurría, viendo las tendencias hacia dónde se iba direccionando estas municipales 2016. Y hoy estamos, como tú bien dijiste, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, aquí va a ser el centro oficial de cómputos para saber, por ejemplo, si la tendencia al color político de comunas emblemáticas como Santiago, Providencia, Puente Alto, cambia hacia la otra vereda política o se mantiene, por ejemplo, Santiago, vamos a ver la pelea entre Carolina Toá, Patricia Morales, Felipe Alessandri, y las otras comunas también. Recordar que esta jornada estuvo marcada por diferentes situaciones, como por ejemplo lo que le ocurrió a la presidenta Michelle Bachelet respecto de su voto, cuando fue a votar, se lo dio a retirar el carnet, el acta, también Sebastián Piñera, que es el, cuando llegó al lugar, se equivocó a doblar su papel, su voto. Entonces, al final ha sido una jornada que ha estado llena de anteriores también, por ejemplo, la batalla campal que se vivió cuando Carolina Toá, la candidata por el PP, para ir nuevamente a la alcaldía, fue emplazada, hubo una especie como de pelea, un grupo también la atacó. En fin, vamos a estar aquí para poder ver todos esos resultados, así que vamos a estar acompañándolos. Acordémonos que son 345 alcaldes y también 2.240 concejales que se eligen en esta jornada. ¿Cuál va a ser el porcentaje de abstención? ¿Hacia dónde va a estar la tendencia de la línea política? Lo estaremos informando. Y a las 7 y media, Francesco Victoria va a ser también el primer comunicado oficial, así que atentos con esa hora. Nosotros justo despachamos posterior a ese boletín. Así que atentos en el estudio, estaremos con toda la información. Eso, quedamos bien atentos entonces a lo que pase ahí. Gracias, Fernando, por ese despacho. Bien, nosotros queremos saber qué está opinando usted en la casa a través de nuestro hashtag... Hora de elecciones. Hora de elecciones, exactamente. Casi se me va. Pero bueno, estamos con Sofía Chavarri, que nos va a contar más detalles y otras novedades también. Muchas novedades a través de las redes sociales. Lo primero que les quiero mostrar es un video de Temuco, perdón, donde las autoridades debieron sacar a un hombre del local de votación por estar ebrio. Los invito primero a que escuchemos unos segunditos este video. Ahí vemos cómo llega el carabinero y ese es el hombre. Tres candidatos alcalde. A este hombre lo debieron sacar porque además de estar ebrio, llegó con una cortapluma al lugar, lo cual obviamente ponía en riesgo la vida de la gente que estuviera ahí y por eso fue detenido por carabineros. Situación que obviamente debe haber puesto en alerta a la gente de ese lugar. Pero no solamente este tema tenemos cosas, sino que también en nuestras redes sociales los estamos esperando con una encuesta que los invito ahora a que revisemos. ¿Quién cree usted que quedará ahora que ya se está llevando a cabo el recuento de votos en el sillón municipal de Providencia entre Evelyn Matei y Josefa Errazuriz? Vote ahí, díganos cuál es su opinión y lo estaremos revisando para mostrarle. En este momento, Josefa Errazuriz va ganando con algo de un 52% frente a un 48% de Evelyn Matei. Están bastante estrechas en nuestra encuesta, pero vamos a tener que ver qué pasa en la votación real para saber qué edad hay. Absolutamente. Esto es interesante porque ahí está votando gente de distintas comunas. Además, también. Y los invito, ustedes están hablando del tema de la abstención. Y hay gente aquí en las redes sociales que está hablando sobre este tema. Los invito a que lo revisemos. Primero, Camila Isidora nos cuenta que en su mesa solamente un 14% de la gente había ido a votar esto a las 6 y cuarto de la tarde. Bastante poca gente ya pensando que quedan pocos momentos para que vayan a votar. Y ahora también tenemos que la abstención no es culpa de los políticos. Es falta educación cívica y falta interés en las personas. Esto según José Pedro Sánchez. Y por último, los invito a revisar este de Manuel Cerda Pérez que dice Arreglen la salud, educación, justicia. Queremos vivir en bien, no comiendo. Con miedo. Con miedo, perdón. Ahí sí voto. Esos son los comentarios que nos hacen la gente a través del hashtag HoraDeElecciones. Hay opiniones divididas sobre este tema, Francesco Vicky. Perfecto, Sofía. Así es ahí entonces recibiendo la opinión de la gente. Y nosotros tomamos contacto inmediatamente con Alessandro Minardi del set de regiones que tiene novedades también. Alessandro. Así es, Francesco. Hay novedades aquí en el set de regiones porque se acuerdan del video que revisamos recientemente acerca del senador Valdo Procuriza que intentaba captar más votos para adentro del local de votación y finalmente tenía uno expulsado. Bueno, algo parecido ocurrió en Viña del Mar, no de la misma manera afuera de un local de votación, pero sí estaba intentando captar más votos. O así por lo menos lo denuncian los conductores de Valparaíso de Micros porque el candidato René Lúez, dicen, habría contactado con ellos para finalmente acarrear gente y que ellos emitieran un sufragio a favor de él. Vemos en las imágenes el momento exacto en que Carabineros da cuenta de esta situación y comienza a conversar con los conductores. Es bastante corto el video, pero se puede apreciar precisamente, justamente, el momento exacto en el que los conductores denuncian al candidato por Viña del Mar, para la alcaldía de Viña del Mar, René Lúez y finalmente esta denuncia, no sabemos en dónde termina, en dónde va a culminar. Pero sí, efectivamente, está la imagen, los conductores hacen esta denuncia explícitamente dirigida hacia él sin ningún tapujo, ojo, sin ningún tapujo, frente a él para contratarlos. Dice que les entregó dinero en efectivo para llevarlos hacia los distintos locales de votación de Viña del Mar. Puede ser un acto desde parte del candidato de desesperación, quizás para obtener más sufragios habría que analizarlo. Más adelante, lo que sí hemos estado atentos durante estas elecciones, es que bastantes candidatos intentan obtener votos a como del lugar. Esta sería una más de esas formas para obtener más sufragios y en Viña del Mar la cosa está bastante compleja. Francesco, Victoria. Bueno, interesante lo que nos estaba contando ahí Alessandro. Te agradecemos también por ese contacto. Cualquier cosa, cualquier novedad, nos informas de inmediato. Muchas gracias. Es muy interesante, y se lo comento también a nuestros panelistas, el hecho de que a pesar de que sea poca la gente que está yendo a votar, hay muchos que están defendiendo que sean limpias las elecciones. Nos importa mucho. Probablemente estas cosas sucedieron antes, pero la gente está aprendiendo mucho más a ocupar el celular, a grabar ciertas situaciones y a exigir que se respete la ley, que se respeten las reglas del juego. ¿Es contradictorio eso? Poca gente va a votar, pero les gustan las reglas bien limpias. ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo lo podríamos reflexionar? Yo te diría que fíjate que a pesar de que hay un distanciamiento con la política, eso no significa desinterés. O sea, que la gente no quiera efectivamente ir a votar, no significa que la gente no esté interesada en la política. Lo muestran justamente los videos que ustedes están señalando, en donde la gente hace crítica, veíamos la encuesta, que es una encuesta, porque digamos a través de la red no tiene que ver con los datos. Pero justamente yo creo que valoriza esta percepción tanto negativa que está instalada sobre la abstención. Ahora yo creo que un dato sobre la abstención que vamos a tener que ver, que yo creo que uno de los problemas del voto voluntario, de las críticas que se hace el voto voluntario, es el sesgo de clase que tiene. Es probable que en muchas comunas del país, de sectores medios o medio bajos, la votación sea menos. Bueno, recordemos que en la elección pasada una alta abstención en Puente Alto, una de las más altas del país en Puente Alto. Yo creo que el tema del sesgo de clase del voto voluntario va a ser un factor que va a haber que analizar para estudiar si este sigue siendo un buen mecanismo o no para el país. Pero cuando hablamos del sesgo de clase, ¿hablamos de que le sirve más a un sector que a otro? La gente más informada, la gente más interesada en defender sus intereses va a ir más a votar que aquellos que no sienten que está algo importante en juego y que en segundo lugar no tienen acceso a información. Recordemos que esta elección se hizo en un contexto de nuevas reglas del juego, en donde hubo un menor despliegue de publicidad, lo que es muy positivo. No estaba llena las calles de Paloma ni de Volante. Mucha gente se quejaba ahora de que efectivamente no había información. Bueno, ese es un dato que hay que tener en cuenta porque yo creo que va a pesar al momento cuando hagamos el análisis final de cómo se votó, porque para analizar la abstención tenemos que saber efectivamente cuánta gente votó. No podemos hacerlo en este minuto así de buena primera, sino que hay que saber un parámetro efectivamente de quiénes votaron para poder tener una percepción más clara. Al parecer Jorge le quiere rebatir. No, es que los análisis estadísticos más robustos de la elección con voto voluntario que hemos tenido, es decir, municipales 2012, presidencial 2013, primera y segunda vuelta, muestran que los variables más robustas a la hora de predecir la abstención no fue el nivel socioeconómico, sino que fueron dos que son muy interesantes de analizar. Uno, el tamaño de la comuna. Es decir, en las comunas más pequeñas sufragó más gente que en las grandes urbes. Y por otro lado, controlando por una serie de otras variables sociodemográficas, la variable urbano-rural también fue muy decisiva. Es decir, en las comunas rurales participó mucha más gente que en las comunas urbanas. Y dos buenos ejemplos de aquello, por ejemplo, son dos comunas grandes de la región metropolitana, como la Florida y Puente Alto, que tienen los niveles de participación más bajos de la región metropolitana. Pero cuando tú haces un análisis, digamos, más robusto y más fino, te das cuenta que el nivel socioeconómico no es una variable que sea predictora del nivel de participación electoral. Así lo dicen los estudios del CEP, de la Universidad del Desarrollo, y también los estudios que hemos hecho en Libertad de Desarrollo. ¿Concuerdan ustedes ahí? ¿Cuál es su opinión? A ver, a mí me parece que hay que matizar esto. En primer lugar, porque creo que hay datos que hay que tomarlo de una manera más dramática. Y yo creo que son parte de los procesos nuevos que se están viviendo. Esta también es la primera elección que tenemos con un nuevo sistema electoral. Y además con el fin del binominal, lo que ha hecho que los votos sean mucho más grandes y que se le haya incorporado un factor de complicación a la gente distinto al que se esperaba. Y digo, estos no son dramáticos porque al andar, al desarrollarse la práctica, creo que las propias entidades políticas van a tener que aprender cómo trabajan con esto de manera distinta. Esta elección también es una prueba de que con el nuevo sistema electoral que impide o que, digamos, circuncribe el gasto electoral de manera muy sustantiva, obliga a muchos trabajos de terreno que no sé cuánto de verdad se realizó y qué experiencia tenían los antiguos compañeros, digamos, frente a este tema. Pero hay datos dramáticos. Creo que la política ha recibido un impacto y toda la desconfianza que hay en las instituciones es tremendamente grave, compleja, y eso requiere de un trabajo mucho más dedicado, digamos, de todas las instituciones. Eso tiene que ver con situaciones que sí están relacionadas con el problema de la información y cómo se recoge eso en general en la ciudadanía. Tiene que ver cuánto te informas, cuánto sabes y cómo ves estos problemas. Y creo que eso es un trabajo muy grande que está para las instituciones, para los gobiernos y para todas las entidades que están relacionadas con esto. ¿Comparto o difiere, Lucas? Comparto en parte, es evidente que en las comunas más chicas, volviendo a un punto anterior, en las comunas rurales más chicas la gente se conoce y por lo tanto el voto es con la persona. Y eso ocurre mucho en elecciones municipales, menos ocurre en elecciones que son más, en sectores más amplios, incluso en las parlamentarias y presidenciales. Aquí va a haber otra estadística que vamos a tener que ver, porque el 62% son casi 15.000 candidatos nuevos entre alcaldes y concejales. El 62% están compitiendo por primera vez. Y con esta nueva ley, que yo creo que es muy bueno, que no anden papeles tirados en la calle, que no anden rayando las murallas, pero hay menos posibilidad de darse a conocer. Por lo tanto es una ventaja para el incumbente. Entonces va a ser bueno saber de ese 62% nuevo, cuánto van a llegar a un puesto de representatividad popular. Eso también es un tema que quizás como sociedad vamos a tener que acostumbrarnos, a informarnos de otra manera. Y vuelvo al punto anterior, ahí el gobierno de turno tiene una pega fundamental, que es generar entusiasmo, ambiente, respecto de las elecciones. ¿Pero cuál es el riesgo entonces? El riesgo es que se le ha apelado. Con poca información y con poca participación, la gente se queda apelnada en sus puestos. O sea, los incumbentes tienen más posibilidades de ser electos en esta elección, como lo fueron en el 2012. En el 2012 quedaron más o menos la mitad de los concejales, de alcaldes, perdón, 60%. Y yo creo que en esta elección va a pasar lo mismo. Vamos a tener que la mayor parte de los alcaldes se van a reelegir. Hay municipios, por ejemplo, en Torrealba, en Vitacura, que van a cumplir 20 años. Hay otros, ¿no es cierto?, como Puyol o Johnny Carrasco, que van a hacer este periodo de 24 años gobernando. Decía que hay un tema que efectivamente no estamos produciendo el recambio, ¿no es cierto?, la renovación de los riesgos. Pero lo que estamos haciendo entonces a raíz de las nuevas reglas es complicar aún más esa posibilidad. Por ejemplo, lo pienso solamente en el Parlamento, que ahora es más grande, los sectores son más grandes, los distritos, en fin, y hay menos plata, menos posibilidades de informar a través de palomas, ¿ok?, pero estamos generando también más posibilidades para que los incumbentes se queden en sus cargos. Bueno, pareciera ser que uno de los efectos no deseados, no buscados, una externalidad negativa, como diría el economista, está ocurriendo con esto. Por eso que comparto con Lucas que hay que mejorar la regulación, perfeccionar los instrumentos que hoy día tenemos, porque evidentemente hay ahí algunos vacíos que hay que enfrentar en serio, porque hasta ahora, bueno, esta es la segunda, tercera elección que tenemos con sistemas de inscripción automática y voto voluntario, con nuevas reglas del juego desde el punto de vista del financiamiento, porque las elecciones del 2012 se hicieron con las reglas antiguas de financiamiento. Sin embargo, no votó más gente. Atención, es un dato importante, porque en el 2012 había, no es cierto, voto voluntario, y el financiamiento era el anterior, el antiguo, el que lo cambiamos ahora, y a pesar de eso votó el 45, 43 por ciento. Perdón, para ir a tu pregunta, el riesgo último de lo que puede ocurrir ahora es que el objetivo final que se perseguía con el nuevo sistema electoral no empiece a dar sus frutos de la manera que se esperaba. Es decir, que no gane alguien que tiene más dinero, que se generen más condiciones de que la democracia funcione, de que haya más alternativas. Esto puede ser una mala experiencia, y por lo tanto va a dejar tarea. Pero, Francesco, quizás, para relevar un punto a destacar del voto voluntario, es que eleva el nivel de incertidumbre en las elecciones, y eso también es súper relevante y atractivo para los propios electorales. O sea, hoy día estamos viendo algunos resultados preliminares, de alguna sorpresa, que quizás no las teníamos contempladas. Y eso gracias al voto voluntario. En el sistema antiguo, digamos que la inscripción era voluntaria y el voto era obligatorio, tú tenías un padrón congelado, tenías un electorado cautivo por los partidos políticos. Se conocían a los políticos. Se conocía, los políticos no tenían que hacer mayor esfuerzo para sacar a votar a sus votantes, y por lo tanto era un sistema político muy congelado. Hoy día vemos algunos movimientos, y me atrevo a aventurar que las cifras de reincumbencia van a tender a bajar, porque hay mayor fragmentación. Y hay algunos resultados que están dando luces a ellos. Yo quería poner sobre la mesa, además, también un poco lo que planteaba antes Francesco. ¿Qué es lo que está en juego, finalmente? ¿Está en juego la democracia? ¿Está en juego la legitimidad, incluso, de los resultados? Más encima, además, quiero poner el contexto de todo este problema que hemos conocido durante las últimas semanas con el padrón electoral, toda esta crisis, donde también hay algunos candidatos que directamente han, incluso amenazado de antemano, por decirlo de alguna manera, que si es que ellos no resultan triunfadores, ellos van a impugnar justamente los resultados, incluso sin saber qué tipo de porcentaje van a obtener. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que está en juego? ¿Por qué tienen que votar a la gente? A ver, yo pondría en una parte... Son distintos los de legitimidad que de representatividad. A ver... Yo creo que una alta abstención o poca participación genera un problema de representatividad y de vacío de poder, pero no de legitimidad. Y lo que conversamos hace un rato es que hoy se están denunciando, la gente se siente empoderada para denunciar cualquier pequeño acto de corrupción, incluso. Bueno, no hay que decir los buses que hemos visto que acarrean gente, ¿cierto? Entonces, yo creo que aquí no hay un problema de legitimidad todavía, gracias a Dios, pero sí estamos frente a un problema de representatividad y también de renovación de la política. Porque, claro, va a haber más incertidumbre, pero va a haber pocas herramientas para que los nuevos se den a conocer y puedan participar en igualdad de condiciones con los incumbentes. Claro, porque lo que hemos tenido es que las elecciones se han cumplido hasta ahora de manera perfecta, en el sentido del punto de vista formal, digamos. El subsecretario interior señalaba que habían 63 detenidos en todo el proceso. Es muy poco, a pesar de los casos que veíamos acá en los videos, ¿no? Pero eso indica, ¿no es cierto?, que son elecciones que cumplen con todas las formalidades. En segundo lugar, la legitimidad lo que hace es dotar, ¿no es cierto?, a quienes son electos, a quienes van a ocupar distintos cargos, el poder necesario para poder llevar adelante sus programas, sus proyectos. Por lo tanto, aquí tampoco hay una vulneración de aquello. Lo que sí, y comparto eso con Lucas, es que lo que uno puede entrar a revisar es el tema de cuán representativos son. Por lo que estábamos viendo recién en las redes sociales, que de repente hay algunos municipios en donde se va a votar muy poco y en donde un alcalde va a ser electo con el 30% de los votos, o quizás menos en el curso de algunos municipios. Entonces, ese es el punto, pero no quiere decir que esté en juego la legitimidad. Yo creo que eso hay que descartarlo de plano. Lo que sí estamos teniendo es una democracia de baja intensidad. La gente está participando menos, la gente no tiene tanta confianza en el sistema político, pero eso no significa una amenaza directa a la legitimidad. Déjeme agregarle un tema al debate, podemos seguir profundizando en ese tema, pero vayamos a algo más concreto. Porque, por ejemplo, nuestro periodista Juan Pablo Muñoz hacía un barrio muy interesante sobre la historia reciente de la comuna de Santiago, y mucho se plantea sobre lo emblemática que es, lo que proyecta en términos presidenciales, si lo hace, si no lo hace, eso mezclado a la abstención, eso mezclado al hecho que también mucha gente que vive en esa comuna cotidianamente realmente no vota en esa comuna. Entonces, ¿cuánto puede predecir, o será también, que son los mismos políticos, presidenciales, etc., quienes buscan que esa comuna represente estas cosas que estamos diciendo? Es que en toda elección hay dos niveles de análisis, uno concreto y uno simbólico, ¿cierto? Lo concreto es qué porcentaje de alcaldes tú tienes, qué votación tienes, y también es lo mismo en el plano concejal. Pero hay un nivel simbólico que no es menos relevante, ¿ya? Y el nivel simbólico me refiero a otras métricas que son alternativas. Por ejemplo, ¿cuánto ganaste en capitales regionales? Que es de algún modo una radiografía del amplio territorio nacional. ¿Cómo te fue en las comunas de alta visibilidad pública? No es trivial que los medios de comunicación pongan el foco en Santiago, en Providencia, en Maipú, en Uñoa, en la Florida, en Puente Alto. ¿Por qué? Porque son comunas que representan de algún modo a la clase media chilena, que concentran altos niveles de población. Piensa tú, Francesco, que solo las comunas de Maipú, entre las comunas de Maipú, Puente Alto y la Florida, tienes el 7,7% del padrón electoral. O sea, no es trivial quien gana Maipú. Yo sé que puede sonar un poco fuerte, pero son comunas que son muy relevantes. Por eso, lo simbólico es muy importante quien se imponga en esas comunas. Interesante el debate. Vamos a seguir, por supuesto, también conversando sobre este tema. Pero, además, ya la gente se sigue comunicando con nosotros a través de nuestro hashtag, Hora de Elecciones. Y le vamos a preguntar justamente a nuestra periodista, Sofía Chavarri, ¿qué es lo que nos están diciendo? ¿Hay debate o no también? De lo que estamos conversando, quizás. Pueden estar de acuerdo o no con nuestros panelistas, Sofía. Hay diferencia con lo que opinan los panelistas, pero antes de eso, lo quiero invitar a que veamos un video de una persona que llegó a votar junto a su hijo y él no lo pudo hacer porque otra persona ya había votado y firmado su voto. Veamos lo que está en esa local. Escuchémoslo. Le dije, vea el nombre si está correcto y el caballero ya le firmó. Y a su mismo carnet y al mismo voto. ¿Ven? Un problema grave que otra persona pueda votar con uno, con el carnet de uno. O sea, te deja sin la posibilidad de votar. Claro, te quita tu derecho a voto, directamente. Exactamente. Es complicada la situación. Además de una suplantación de identidad, justamente. Justamente, un problema bien complejo. Ahí la madre hacía la denuncia sobre este joven, el que estamos viendo en pantalla, que él fue el que tuvo el problema y ahí vemos cómo se logra arreglar luego de que él presenta su cédula de identidad. Pero los invito también ahora que revisemos otros twitters referentes a los temas que estaban hablando aquí en este debate. El primero es de Alberto, que nos cuenta. De 300 personas que votan en mi mesa en el local de Liceo Antonio de Hermida, en Peñalolén, a las 3.30 de la tarde solamente habían votado 61 personas. Un número alto de abstención si pensamos que alrededor de las 6 de la tarde es cuando se empiezan a cerrar las mesas. Sí, también de los más altos que hemos visto. Exacto. Y los invito a que revisemos otro Twitter donde dice, hora de elecciones, el acarreo es política de muchas ciudades. Lo que está pasando no es denuncia. Parece que es algo mucho más común que lo que ve la gente. Y por último queremos revisar la encuesta que estábamos haciendo sobre quién, según usted, se quedaría en el sillón de Providencia. Y ahí vemos que sigan ganando José Farrasuris con un 51% versus un 40% de Evelyn Matei. Y una encuesta que si bien contesta a la gente en sus casas, no sabemos si va a tener algo que ver con la realidad. Hasta ahora tenemos esa información, Francesco Vicky. Bien, pues. Muchísimas gracias. Eso, gracias, Sofía. Que la gente siga opinando. Mándenos sus preguntas a propósito de lo que opinan nuestros panelistas. O preguntas directas de ellos también pueden estar. Exactamente. A favor, en contra. Breve, porque tenemos un contacto con los jueves. Muy breve, por favor. Sobre eso. Fui a votar, que se llueve ese voto y todo. Y después dije, bueno, no tengo que firmar nada. No, se ya firmó. Y me fui. Y voy yendo después. No, pues si no firmé. ¿Está con la presidencia? Ah, sí, sí firmó. Entonces, no sé, aquí tiene que firmar. Ah, de ver, había firmado el otro. No hubo malintenciones en la gente que está ahí. Claro, claro. Pero se cometió un error. Pero lo que pasa es que el sistema es muy anacrónico que tenemos. Y por lo tanto está sujeto a un montón de errores humanos involuntarios. Ese es otro desafío. Tenemos que ir a una votación más automática. Bien, Lucas. Bueno, estos son temas que... ¿Voy a decir que algo de eso pasa en Providencia? Ahora, ¿no? Vamos a preguntárselo a Catherine Flores, que se encuentra justamente, como decía Francesco, en la comuna de Providencia. Cati. ¿Cómo está la verdad? Exactamente. Cati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en la comuna de Providencia, en el local José Victorino Lastarra, local de votación. Estamos pasando a ver lo que está ocurriendo en vivo en la mesa 279, la mesa que tendría mayor cantidad de votantes en este local de votación, con un total de 247. Así que estamos atentos a lo que está ocurriendo. Vamos a pasar a escuchar el conteo de votos a través de hora de elecciones. ¿Matei? ¿Era Suris? ¿Era Suris? ¿Era Suris? ¿Era Suris? Así es el conteo de votos. Acá en la mesa 279, escuchamos a Gloria Comparini. Ella es la presidenta de esta mesa, la 279, que, tal como lo señalaba, es la mesa que tiene mayor cantidad de votantes en este local que la tónica ha sido, nos contaban los presidentes de las mesas. Fue una votación bastante lenta y la mayor cantidad de gente que vino a votar en esta elección son personas mayores, específicamente mujeres, y se vio poco joven votando durante toda esta jornada de elecciones municipales 2016, Francesco Victoria. Quería comentarles, además, que según la proyección de la Radio Diodío, Matei ya ganaría acá en la comuna de Providencia, con una leve ventaja. Por supuesto que nosotros vamos a estar esperando lo que ocurra en este local y en los otros locales de votación, porque recordemos que hay que mantener la calma, lo que ocurrió el año 2012 en la comuna de Ñuñoa, con Maya Fernández, cuando se pronunció como ganador y, finalmente, el alcalde electo fue Pedro Zabat. Victoria, cuéntame. Claro, Katy, de hecho, vamos a aportarte también un dato. Nosotros estamos acá realizando justamente la página del CERVEL, que anticipaba algo de lo que tú decías. Dice, básicamente, ya con tan solo dos mesas escrutadas, un total de 493 mesas en total, que corresponden tan solo a un 0,41%, algo bastante bajo, pero tiene el siguiente resultado. Básicamente, le otorga a Evelyn Matei un 57,34% de los votos, mientras que a José Farrás Uris un 39,45% de las preferencias. Esto, digámoslo, es muy reciente, porque, tal como le mencionábamos, corresponde a tan solo dos de las mesas escrutadas, con un total de 493 en esa comuna. Equivale tan solo al 0,41% de la representatividad total. Pero, aún así, ya comienzan entonces a aparecer los primeros datos. Ojo, que por el hecho de que poca gente fue a votar, este proceso va a ser bastante rápido, me imagino, ¿no? Los votos se van a contar relativamente rápido, por lo tanto, estos porcentajes quizás no se mueven mucho. Yo considero que es una lata, porque este es el momento quizás más entretenido de las elecciones, ¿no? Que sea tan cortito. En Maipú habían 114 concejales. Imagínate tú, ¿qué pizarra te da para colocar 114 candidatos y ir marcando los votos? Oye, eso era impactante, Narita, también una situación similar en Concepción, o sea, era impactante la cantidad de concejales en esa comuna. Y, Katy, se mantiene ahí, ¿cierto? Katy, cuéntanos un poco el ambiente. Comentarte además que en la mesa 278 ya cerró, es la mesa donde votó Evelyn Matei aproximadamente a las 9.15, 9.30 de la mañana y estuvo en la mesa 278. Ella igual obtuvo una leve ventaja con un total de 47 votos para Evelyn Matei y 31 de José Fai Razuriz. Por otra parte, Ivo Tomislav tuvo 3 votos y María José Cubillo un voto con un total de 82 votos, que es lo que hemos visto en la mayoría de los locales de votación, acá en el local de José Victorino Lastarria. Muy distintamente a lo que estamos viendo en las imágenes, porque en esta mesa, la 279, ha marcado ampliamente la diferencia porque han venido a votar una mayor cantidad de gente, 247. Así que nos mantenemos acá atentos a lo que va a ocurrir, tal como ustedes lo decían, expectante, con calma. La gente acá también no se ve, mucha celebración, tampoco hay mucho ruido, está toda la gente muy tranquila, muy calma. Hay un ambiente de concentración, los apoderados de mes están anotando voto a voto y están también observando con los ojos bien puestos en las papeletas para que se pueda ver si el voto va en marca de una de las dos candidatas que está con esta elección acá en la comuna de Providencia, una reñida elección. Victoria, Francesco. Claro que sí, una reñida elección, pero aún así falta bastante todavía para que tengamos resultados un poco más contundentes donde podamos sacar conclusiones. Pero sin embargo, Katherine, tú te quedas en ese lugar y nosotros vamos a pasar a realizar parte de lo que está ocurriendo hasta ahora en la comuna de Santiago. También información que ya empieza a oficializar el CERVEL, que señala lo siguiente, mucha atención, señala que Felipe Alessandri va teniendo una ventaja de un 45,91% de los votos, mientras que Carolina Titová le sigue con el 35,84% de los votos y Patricia Morales obtiene de momento la tercera mayoría con un 4,13% de los votos. Todo esto, información que ya tiene a través de su página web el CERVEL publicada, es información, insistimos, bastante reciente porque aún faltan bastantes mesas. Falta bastante y son siete candidatos también hay que decirlo, pero estos son los tres con mayor votación hasta el minuto. Sí, de hecho, ojo, un dato ahí para ser un poquito más concretos y puntuales es que, uy, acabo de perder esto, pero mira, decía básicamente que son 31 las mesas que de momento están explotadas en la comuna de Santiago, así que sigue siendo muy poquito, falta bastante, pero esos ya son los primeros resultados preliminares. Preguntemos a nuestros analistas qué les parecen estos resultados que estamos viendo hasta ahora. Puede que cambien, pero ¿qué significan si es que se mantienen? Juan Carvajal, por ejemplo. Yo creo que no dan para todavía opinar nada, precisamente porque son tendencias que pueden cambiar, no sabemos de dónde son las mesas, cuánto representan, hay que mirarlas con claridad. Lo que sí están reflejando es que creo que finalmente los datos pueden tener cambios, digamos, en algunas comunas emblemáticas en un sentido y en otro, pero hay que seguirlo con... Hay que seguirlo con... Hay que seguirlo con... Lo vamos a interrumpir, eso sí, un segundito, Juan Carvajal, porque... O sea, perdón, le cambié, ahí está haciendo cambio de comuna. Juan, ahora sí, porque vamos a pasar a revisar lo que está pasando en Ñuñoa. Esto también, información preliminar que ofrece el CERVEL con cinco mesas escrutadas, un total de 586, que corresponde a poquito más del 0,8%. Ya se ve que Elia Molina está alcanzando el 31,38% de los votos, mientras que Andrés Sari llega al 51,99% de las preferencias. Esto, insistimos, con tan solo cinco mesas escrutadas, de un total de 586, esto en la comuna de Ñuñoa. Felicidades al CERVEL, que está subiendo rápidamente la información. Jorge, ¿qué te parecen estos resultados? A ver, obviamente son resultados muy preliminares, pero también a uno siempre le van llegando otros... Otros datos, ya. Claro, con Teo. Y yo veo muy malos resultados para el gobierno. Veo que en Maipú, digamos, se estaría imponiendo la candidata de Chile Vamos, lo que dicen estos resultados preliminares. Sería un triunfo muy importante para Chile Vamos. Maipú, una de las comunas más grandes de Chile, una comuna emblemática del Chile profundo, de la clase media, y sería un resultado muy importante para Chile Vamos. Y Santiago de Providencia, Santiago, era una pelea de David contra Goliat, digamos. Carolina Toá, una figura de proyección nacional, que había sido presidente de partido, ministra, diputada por el distrito, versus Felipe Alessandri, que era un concejal, que iba por su segundo periodo, o sea, su segundo periodo como concejal, que tuvo una nominación bastante dificultosa, pero a pesar de eso, bajo quizás un nuevo paradigma de las campañas con voto voluntario. Mucho terreno, mucho casa a casa, mucho contacto directo con los vecinos, ya estaría obteniendo un muy buen resultado. Eso sería, pero ¿qué quiero terminar? Lo de Providencia también sería un resultado muy malo para el gobierno, porque resulta que el año 2012 fue una elección muy mala para Chile Vamos. Yo creo que uno de los resultados más dolorosos es haber perdido Providencia. Y el hecho de poder recuperar Providencia era algo muy relevante, y que obviamente es muy importante para Chile Vamos. Y para cerrar, si esos resultados que se están dando en Uñoa son la tendencia, también sería un resultado muy importante que se logre validar Uñoa como una comuna bajo el poder de Chile Vamos, y recuperar la reina, que también se estaría dando, dicen algunos resultados. Marco, sería muy importante. Sí, pero yo matizaría esa perspectiva diciendo que en las comunas que Jorge señala, lo que está ocurriendo es que por una división de la nueva mayoría, en Maipú, en Santiago, no de la nueva mayoría, pero compite Patricia Morales del PRO, si Patricia Morales del PRO llega a tener dos dígitos de votación, es probable que se pierda Carolina Toá. Y en Maipú lo que pasó fue que Vítory se descolgó de la nueva mayoría, y el candidato de la nueva mayoría es lo que está afectando su votación. Lo mismo podría estar ocurriendo en nuestros municipios. Yo diría que si el año 2004, el año 2008 y el año 2012, las elecciones fueron predictoras del tema presidencial, hoy día no lo van a hacer. Entre otras cosas, por el que la... ¿Bajo ningún parámetro, dice tú? Bajo ningún parámetro, porque la abstención va a ser tan grande que va a generar una gran incertidumbre respecto al futuro. Ahora, comparto con Jorge en el sentido de que hay una cuestión más bien de expectativa. Efectivamente, si Carolina Toá pierde en Santiago, y María, la Pepe Razzoli pierde en Providencia, claro que es un golpe importante para la nueva mayoría, especialmente para las pretensiones de Ricardo Lago, por señalarlo de una manera. Lo mismo que si se revierten los números, y Alessandri efectivamente es desplazado, y Matei también en Providencia, efectivamente ahí vamos a tener un golpe importante para el peñarismo. Es decir, va a haber que estar muy atentos, porque recién tenemos un porcentaje muy bajo. Yo no me atrevería a decir que aquí hay una derrota para el gobierno aún, sino que lo que estamos viendo son datos que muestran que la alta abstención y la situación de poca participación está jugando un rol importante en este proceso. Marco, tú hablas recién también de la relevancia de Maipú, además por ser la comuna más grande o con la mayor cantidad de habitantes de nuestro país. Pero al respecto quería señalarles también algunos de los primeros resultados que hemos ido conociendo a través del CERVEL. Ya van 34 mesas de escrutado, un total de 1.085, o sea, falta bastante, esto corresponde a tan solo un 3,13%, pero ya hay algunas cifras interesantes. Por ejemplo, en el caso de Cristian Vítor, quien busca la reelección, ya él alcanza un porcentaje de un 27,10% de votación, mientras que Caterin Barriga, Cati Barriga, va liderando con un 36,93% de votación. Ellos dos van entonces liderando en este momento todavía los resultados preliminares. Se esperaba. Lucas, entonces, estas elecciones no predicen, pero golpean a cada sector, o cuál es tu visión a la hora? Hay que esperar que terminen primero. Pero si se da la lógica que hemos visto hasta el momento con un poquitito, un 3% de escrutado, esto es un golpe muy fuerte para el gobierno, y sí anticipan un mucho mejor cancha para Chile Vamos en las presidenciales también. Eso pienso yo. Ahora, hay otro elemento numérico que es importante. Hay un porcentaje muy relevante que no se va ni a Chile Vamos ni a la nueva mayoría. Con esta elección hay 29 partidos políticos presentando candidatos. Hay una mucho mayor atomización de la política. Fragmentación. Fragmentación. Y eso también lo vamos a ver. Es interesante ver cómo se van conformando estos movimientos y qué nivel de adhesión y cómo se compone esa adhesión. Si son gente joven, son adultos más jóvenes, qué sé yo. Es importante mujeres. Eso también va a ser un elemento interesante de analizar, porque la política más antigua le ha ido cediendo espacio a la política más nueva. Juan, ¿afecta entonces esta fragmentación, esta atomización, como decía recién Lucas, justamente a los resultados que vamos a ir conociendo? Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo es un proceso de reacomodo de fuerzas. En realidad, que abarca casi todo el arco político. Pero aparte de eso, yo creo que no hay que olvidar que la realidad de las elecciones municipales refleja mucho las realidades locales. Eso es lo que hace difícil que sea un factor predictor de lo que van a ser las presidenciales. Dentro de las cuales no nos olvidemos que cerca de un 60% no expresa todavía una intención ni de preferencia ni de voto según las encuestas de distinto tipo que existen. Por eso yo creo que hay que mirar con tranquilidad esto, porque muchos resultados, sean a favor de la nueva mayoría o de Chile Vamos, van a estar matizados mucho en relación a cómo ha sido la dinámica local. Juan, tú mencionabas recién justamente un poco este escenario, por ejemplo, para las eventuales elecciones presidenciales. Y ahí yo les quería plantear la siguiente pregunta. En un fondo, ¿qué desafíos vamos a tener de ahora en adelante? Uno, conociendo el error que tenemos en el padrón electoral. Dos, también habiendo electores que ya no votan en las comunas que originalmente les correspondían. Y también un poco lo que hemos conversado durante esta jornada del tema de la abstención. ¿Cómo vamos a motivar o no a la gente a votar? Hay una señal también en eso. Pero finalmente, ¿cuáles son los desafíos que se presentan para una próxima elección presidencial? Yo creo que el gobierno tiene que tomar carta en el asunto y en lo ideal convocar una comisión, digamos, de expertos y que en el corto plazo trate de establecer un conjunto de medidas para modernizar nuestro sistema de votaciones. ¿Uno, dos o tres meses? Claro, porque en el fondo ya tenemos elecciones primarias a mitad del próximo año y por lo tanto necesitamos tener padrones que estén a la altura. Y no solo configurar un padrón que esté, digamos, al nivel de lo que se merecen los ciudadanos de Chile, sino que también una serie de otros instrumentos, por ejemplo, el voto electrónico es esencial. Y cuando hablo de voto electrónico no me refiero exclusivamente a votar a través del computador, sino que en casetas electrónicas. Eso te evita, por ejemplo, el problema de los cambios de domicilio porque tú con tu cédula de identidad y con un control, digamos, biométrico puedes votar en el local que tú quieras. Incluso tú podrías habilitar puntos de votación como parques, plazas, centros comerciales, digamos, donde la gente vaya y en familia se acerque y de una manera amena, grata, logre votar. Y sería igualmente secreto y, digamos, seguro. Pero hay quienes dicen que eso recién podría implementarse en nuestro país incluso en el año 2020, o sea, lo proyectamos. No, yo creo que existe la tecnología. Digamos, este sistema se ocupa en países distintos como Brasil, Estados Unidos, incluso Venezuela tiene voto electrónico. Por lo tanto, si esos países pudieron, la pregunta es por qué nosotros no deberíamos poder. Marco, te hago la misma pregunta. Usa un poco si en Venezuela. Ah, ¿perdón? Un poco. Un poco. Bueno, un poco te hago la misma pregunta. ¿Cómo se afronta este nuevo desafío? ¿Qué medidas concretas podemos tomar ya para las próximas elecciones que se nos vienen? En tanto primarias, como bien decía Francesco, para mayo, como para las presidenciales después. Yo diría que hay que revisar, en primer lugar, el tema del voto voluntario. Yo tengo mis dudas respecto del efecto que esto está teniendo en el sentido, o el objetivo que se buscaba, que era que más gente participe. No sé si alcanza el tiempo para hacerlo para las próximas elecciones, en un año más, exactamente. Pero sí hay que darle vuelta porque no creo que esté dando o no esté cumpliendo con los objetivos. Las cosas se hacen para conseguir algo. Y efectivamente el mecanismo o el sistema del voto voluntario no lo está consiguiendo. En segundo lugar, tenemos que, la clase política, reencantarnos, ¿cierto?, a los ciudadanos. Pero tenemos que acostumbrarnos a que los ciudadanos van a ser cada vez más intermitentes. La gente ya no quiere participar en políticas de la manera tradicional que muchos de los que estamos aquí la concebimos, ¿no es cierto? La gente quiere participar de otra manera. Va a ser una participación más episodica, más puntual. Y eso tiene que ver con que la política ya no está en el centro de la vida de las personas. Yo creo que hay un fenómeno de desacralización de la política. La política ya no está en el centro de la vida. Son otras preocupaciones, otras prioridades las que la gente tiene. Pero eso te insisto, Victoria, no significa que la gente no esté interesada en política. Pero ya la política no ocupa el lugar que tuvo en los 80, en los 90, en nuestras vidas. Yo me pregunto, ¿están así? Porque finalmente hemos visto desde la calle diversas manifestaciones, que han instalado temas que finalmente se han convertido en temas cruciales en la política actual. Ya sea el tema de las pensiones, por ejemplo. Esta misma semana vimos una marcha multitudinaria justamente por el tema de la violencia de género. Distintos temas se han ido aflorando desde la ciudadanía, desde la calle hacia los políticos. Esa es una ciudadanía intermitente que es la que vamos a empezar a ver. Pero eso es política también. Es política, porque la gente todavía cree que a pesar de no militar en partido, de no participar en la política, sabe que la única manera de resolver sus problemas es a través de la política. Pero vamos a tener ciudadanos intermitentes, como tú dices, ciudadanos que salen a marchar contra el sistema de pensiones, o mañana van a salir a marchar contra la salud, pero que a lo mejor no van a querer participar concurriendo a votar, o militando en un partido, o participando en otras actividades. Es decir, van a cambiar la forma de participación, porque la sociedad está cambiando también, la participación está cambiando. ¿Qué opinan aquí por este sector de la mesa? Es difícil volver atrás. Yo también tengo la misma duda si es que lo que está buscando es participación, sin ninguna duda que el voto voluntario es el área más difícil, sin duda. Pero esto es como un derecho, ya se entregó el derecho, el derecho de elegir ir a votar o no. Entonces quitárselo a la gente es muy difícil. Yo iría por modernizar el sistema, sin ninguna duda. ¿Modernizarlo cómo? Modernizarlo con un sistema, con casetas electrónicas, y con muchos más locales de votación. Hoy hay personas que tienen que, aún sin haberse cambiado de forma equivocada, digamos, su domicilio electoral, que igual les queda súper lejos a adultos mayores que no tienen cómo trasladarse a locales de votación. O personas que viven cerca de un local de votación, pero van a uno que está mucho lejos, que podrían llegar a pie y están... También pasa, porque ha habido cambios incluso dentro de las comunas de locales de votación. Entonces, yo creo que en la parte práctica hay mucho que avanzar antes de ponernos a cuestionar el sistema de voto voluntario. Hay soluciones por ahí, entonces, como señala Lucas, ¿qué es tu Juan? O sea, en el fondo, implementar el sistema del voto electrónico, ver el tema de las direcciones también de las personas. Lo primero que creo es que volver al sistema de voto obligatorio va a ser difícil. Más allá de si consideráramos que fue un error instalar el sistema de voto voluntario. Porque esto trajo consigo la instrucción obligatoria. Juan, tenemos datos interesantes a propósito de lo que pasa en Valparaíso. Usted lo puede ver en pantalla. Tenemos los resultados del CERVEL. El candidato Jorge Esteban Charp estaría ganando esta elección con el 53,21% de los votos. Y son 138 mesas escrutadas de un total de 834. Así que está pasando algo interesante ahí en Valparaíso. Porque muchos hablan solamente de Leopoldo Méndez y el... Bueno, estas son las cosas bonitas del voto voluntario. Las cosas bonitas del voto voluntario es que ninguna encuesta va... ¿Vos son bonitas de Charp? No, en general. Porque, mira, yo no puedo estar de acuerdo con muchas de las posiciones políticas de un candidato como Jorge Charp. No voy a desconocer que un candidato joven, digamos, que tiene ideas frescas. Y, digamos, ninguna encuesta daba como... Incluso como candidato competitivo a Charp. Se hablaba de que Charp iba a robar del orden de los 5 puntos porcentuales a la votación histórica de la centroesquerda. Pero tú ves que cuando tienes voto voluntario, incluso en automática, voto voluntario, Charp fue dirigente estudiantil. Probablemente muchos universitarios fueron, se organizaron y acudieron a la urna y le están dando una tendencia que es súper interesante de analizar y observar. Es muy interesante porque, de hecho, Méndez y Castro están prácticamente empatados, pero bastante más atrás. Yo te aseguro que con voto, digamos, no con voto voluntario, sino con voto obligatorio, sorpresas así serían muy difíciles de tener. Perfecto. Y, bueno, a propósito de eso mismo, ¿la elección pasada municipal fue de mucha sorpresa al ser la primera con voto voluntario? Claro. Y, por tanto, ¿no nos tienen que sorprender tanto estas cosas? De este tipo de sorpresas, no. ¿O esta está siendo más sorpresiva? De este tipo de sorpresas, no. Fue sorpresivo el cambio en algunos municipios simbólicos, pero de este tipo de sorpresas en realidad no. Pero lo que pasa es que tienes un padrón que se está desestructurando. O sea, para esta elección el padrón está completamente desestructurado porque no sabíamos quiénes efectivamente primero iban a votar, ¿no? No sabíamos quiénes eran los electores. O sea, teníamos el dato numérico de cuánto estaban con derecho a votar. Eso te dificulta y te hace complejas las campañas. Y a eso le agrega las nuevas reglas del juego. Por cierto, que teníamos una situación que evidentemente amerita mayor tipo de análisis. Porque faltan datos todavía para poder tener una proyección más clara de lo que está ocurriendo. Bueno, tenemos también en pantalla justamente datos de lo que está pasando actualmente en Concepción. Y les vamos a contar que básicamente va liderando actualmente el candidato Ortiz con un 45,62% de los votos. Mientras que le sigue, bueno, claramente, el actual alcalde efectivamente. Mientras que le sigue Cristian Fales Reselvergue con el 36,03% de los votos cuando ya hay el 13% de las mesas ya ha sido escrutada. O sea, por los datos concretos hasta ahora. Falta igual, ¿ah? No, pero ya está. Es bastante representativo. Esa tiene la tendencia representativa. Sí, lo mismo que lo de Codina en Puente Alto, ¿no? Que parece que está arrasando, según muestran las redes sociales, 81% de los votos de las mesas es escrutada. Lo que significa, vamos a ver, ¿cuánta gente fue a votar? Eso decía Puente Alto. Un dato importante. Sobre todo en las comunas quizás más grandes, había candidatos que querían retar al incumbente y decían, bueno, si tengo tan pocas posibilidades de mostrarme a propósito de los cambios de la ley, ¿no debieran ser más largos los periodos de campaña? Tres meses puede ser muy poco para que una candidata como Soledad Barría se muestre en Puente Alto y logre generarle un problema al alcalde Codina. Bueno, uno de los problemas de la nueva legislación es que no se contempló el hecho de que el alcalde solo debía renunciar con 30 días de anticipación a la elección. Y yo creo que es una competencia desleal de algún modo, porque en el fondo cuando tú tienes otro punto negro de la nueva legislación, por ejemplo, no se favoreció el voto informando. O sea, a la gente le costó mucho saber quién eran los candidatos. Y por lo tanto cuando tú tienes un candidato incumbente que tiene toda la ventaja de tener un aparataje municipal trabajando en función de su candidatura, yo creo que hay que corregir eso y el alcalde deberá renunciar, digamos, con mucha mayor anticipación para hacer emparejar un poco la cancha. Aparte de eso que, perdón, creo que también hay que transparentar de verdad las campañas. Por algo los hechos que se ventinan en la fiscalía están casi todos concentrados en lo que se llamaba la pre-campaña. Es porque hay un espacio necesario que hay que generar precisamente para que los candidatos sean bien conocidos. Bien, distintas opiniones que hemos estado recogiendo a lo largo de nuestro programa Hora de Elecciones. Nosotros de momento nos despedimos, pero ante todo también despedimos a nuestros invitados, a Juan Carvajal que estuvo con nosotros, también a Lucas Palacios, Jorge Ramírez y también Marcos Moreno. Muchas gracias a todos ustedes. Nosotros, Francesco, vamos a terreno, pero ustedes sigan en compañía de la red en Hora de Elecciones porque ya sigue junto a nosotros Beatriz Sánchez y Juan José Lavín. En nuestra especie de central de Hora de Elecciones. Nosotros vamos a conectar dentro de breves segundos con el servicio electoral. Así que siga en la compañía de la red, siga en Hora de Elecciones. Muy buenas tardes. Exactamente. Acuérdese también de nuestro hashtag, no lo olvide, Hora de Elecciones, estaremos recogiendo todas sus impresiones. Y la gente está opinando mucho, así que usted también hágalo. No deje de opinar. Conectamos con el servicio electoral. Buenas tardes. Estamos en cualquier instante con el servicio electoral. Como usted puede ver, ahí hay un conteo, un reloj que se viene, se va a producir algo interesante a propósito de eso también. Nosotros insistimos en que usted siga participando con nuestro hashtag, Hora de Elecciones. Vamos con el servicio electoral en estas elecciones municipales 2016. Estamos muy expectantes. Vemos que ya comienza entonces a generarse esta expectación periodística. Estamos esperando además los primeros resultados. A ver de qué manera van oficializándose estos resultados que hemos ido conociendo. Resultados que son bien, hemos dicho durante este programa, preliminares, pero que aún así podrían comenzar a darnos luces de lo que va a suceder justamente más adelante. Y si es que también podemos ya empezar a sacar tendencias, por ejemplo, de qué candidatos van liderando en algunas comunas cosas más concretas. Exactamente. Y usted, insistimos, sigue opinando aquí en Hora de Elecciones con preguntas u opiniones a propósito de lo que hemos conversado, de lo que se viene. Si escuchamos resultados que a usted no le gustan, si le gustan, usted que fue a votar, que no fue a votar, ¿por qué no fue a votar? Ese tipo de declaraciones todavía puede nutrir una transmisión muy interesante que estamos llegando aquí adelante en la red, en vivo y en directo para usted. Por eso estamos esperando en cualquier instante lo que ocurra con el servicio electoral a propósito de los resultados preliminares que quieren ofrecer. Los han ido dando a lo largo de esta última hora en distintas comunas. Pero queremos escuchar de la voz ya, el CERVEL, distintas opiniones y, por supuesto, resultados más concretos de lo que nosotros les veníamos señalando a propósito de lo que ocurre en Valparaíso, lo que ocurre en Providencia, Santiago, lo que ocurre, por ejemplo, también lo habíamos dicho, en Ñuñoa, Maipú. Donde en general estaba ganando en esto más emblemático Chilevamos que la nueva mayoría hasta ahora. Claro, y también nos interesa mucho saber qué es lo que está pasando en regiones, qué es lo que está pasando en su comuna, al norte del país. En Punta Arenas también ya comenzaron a conocerse los primeros resultados en Concepción, en Arica. Estamos esperando entonces, ya que se dirija hacia la gente, la gente Patricio Santamaría del CERVEL, que entregue estos primeros datos preliminares para que vayamos conociendo y anteponiéndonos también a parte del escenario que vamos a conocer en las próximas horas, cuando ya esté casi la totalidad de las mesas escrutadas. Todavía es temprano. Se está llevando a cabo el conteo de votos en bastantes comunas. Sin embargo, ya hay tendencia también en algunos sectores, en algunas comunas de nuestro país. En todo caso, también aprovechamos de recordarles que vamos a seguir nuestra transmisión con Beatriz Sánchez y Juan José Labín. Buenas tardes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 175 bis de la ley 18.700 orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, el Consejo Directivo del Servicio Electoral procede a emitir el primer boletín parcial de resultados a nivel nacional de las elecciones de alcaldes y concejales 2016. Sobre un universo total de 14.121.316 electoras y electores a nivel nacional y sobre un total de 8.522 mesas receptoras de sufragio escrutadas que equivale al 20.08% de las mesas de todo el país para las elecciones de alcaldes 2016, los resultados preliminares son los siguientes. Votos válidamente emitidos, 837.845 votos correspondientes al 96.26%. Nulos, 20.967 votos correspondientes al 2.41%. Blancos, 11.612 votos correspondientes al 1.33%. Elecciones de concejales sobre un universo total de 14.121.316 electoras y electores a nivel nacional y sobre un total de 37 mesas receptoras de sufragio escrutadas que equivale al 0.09% de las mesas de todo el país para las elecciones de concejales 2016, los resultados preliminares son los siguientes. Válidamente emitidos, 1.386 votos correspondientes al 91.18%. Nulos, 83 votos correspondientes al 5.46%. Blancos, 51 votos correspondientes al 3.36%. El detalle del resultado preliminar de las elecciones de alcaldes y concejales 2016, desagregado por región, provincia, comuna, local de votación y mesa receptora de sufragios, queda a disposición de la ciudadanía, los partidos políticos y los medios de comunicación en el sitio internet www.elecciones.cl Buenas tardes. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Seguimos esta aposta con Hora de Elecciones, cuando ya empiezan a consolidarse los resultados de esta elección municipal. Juan José Labín, ¿cómo estás? Beatriz, qué gusto estar contigo acá. ¿No es cierto? Sí, pues, oye, ¿sabes qué? Bueno, ha resultado una jornada impresionante, la verdad, que está llena de notas muy llamativas. Una de ellas tiene que ver con la abstención que va cayendo de ser, Beatriz, no sé cómo lo ves tú, internamente histórica, probablemente mayor incluso que la mayor histórica, que fue a mediados de la década de 1920, que votó un 28% del padrón. Vamos a ver en qué termina esto, pero hay proyecciones que hablan de eso, incluso algunas un poco menos, en fin, una cosa. Dos, las encuestas que fallaron en todo lo ancho y todo lo largo. Dieron resultados bastante estrechos en varias comunas. Dígamelo, otra vez. Claro, en varias comunas, de las más emblemáticas tal vez, respecto a la escuela había más miradas puestas, y resulta ser que en casi todas esas comunas donde hicieron proyecciones estrechas, los márgenes por los que está ganando la centro-derecha, Chile vamos. La nueva mayoría está siendo abrumadora, y de ahí la tercera noticia te diría, con toda seguridad, Beatriz. Este es un descalabro, es un desastre electoral para la centro-izquierda en Chile en estas elecciones municipales, que sin duda va a tener repercusiones a nivel de gobierno, probablemente veremos un cambio de gabinete rudo en las próximas semanas, y va a tener evidentemente repercusiones en la carrera presidencial. Sí, yo tomo exactamente lo que dices tú, y le pondría nombre y apellido, esto es para la nueva mayoría. Por lo menos lo que conocemos a esta hora, que es un universo que va dándonos un barniz, porque todavía no entra a una cifra mucho más gruesa, pero lo que vemos ahora, con las diferencias que vemos ahora, es un total descalabro, pésimas noticias para la nueva mayoría, y si esto se consolida, Juan José, es difícil, porque lo que sabemos nosotros por la historia de las municipales, es que incluso con un 7, un 8%, ya empiezan a consolidarse ciertos resultados que se mantienen en el global. Y ojo, que las diferencias, las están viendo ustedes en esta huincha, son de mayor a un 10% en varias de las comunas consideradas de peleas emblemáticas para estas municipales. En Providencia, Beatriz, me cuadra perfectamente, recordemos que el año 2013, Bill Matei fue candidata presidencial, perdió por amplio margen en el nacional con Michelle Bachelet, sin embargo, en esa presidencial, en la comuna de Providencia, Eveline Matei superó a Michelle Bachelet por 12.000 votos aproximadamente, sacó el 60, 61% de los votos, y han pasado tres años, dos años y medio, tres años de esa elección, de tal suerte que ese porcentaje que saca Matei no llama mucho la atención, también es explicable en razón de las varias críticas que han surgido en los casi cuatro años, ¿no es verdad?, administración de Josefa Errazuriz, pero ninguna encuesta daba esta distancia de 15 puntos porcentuales en esta elección en Providencia, una de las emblemáticas respecto a las cuales uno de los candidatos presidenciales o precandidatos de la centro-derecha, Sebastián Piñera, se juzgó particularmente y se le puede eventualmente anotar a él como un éxito. De hecho, si hacemos un recorrido por todas las llamadas emblemáticas Santiago Centro, esta que es Providencia, Ñuñoa, por lo menos en la región metropolitana, de las que se estaban mirando con particular atención, a propósito de lo que significa este balance entre Chile Vamos y Nueva Mayoría, las diferencias entre los candidatos de todas que se decía iban a ser resultados estrechos son de más de un 10%. Entonces, vamos a ver una serie de lecturas mañana respecto a estos resultados que van a potenciar todas las carreras presidenciales, con algunos que seguramente van a anunciar un camino complejo y otros que van a ir cimentando la fortaleza de esas elecciones presidenciales. Lo vamos a estar hablando en un ratito más o menos con un panel que nos va a acompañar. Y no sé si tan alto, ¿ah? Y no sé si llegando a un 78% de la masa. De la masa en alguna, sobre 70 sí. Sobre 70 sí, Joaquín Lavín de hecho fue alcalde también de las Condes en su minuto y también sacó una altísima votación en torno al 70%. Ahí no hay, pero aquí yo creo que tenemos, o estamos de cara en Puente Alto, Beatriz, a la mayoría nacional en estas municipales. Germán Codina, el alcalde de RN, que va a la reelección por esa comuna, saca el 80,71% de los votos contra la ex ministra Barría, ¿no es verdad? Es la comuna de Puente Alto, la ex ministra del gobierno de la presidenta Bachelet, ministra de salud fue ella, ¿no? Exactamente. Y ahí debe ser Puente Alto, si no es con Maipú, Puente Alto, las dos comunas con mayor cantidad de lectores, de tal suerte que sacar el 80,71% en Puente Alto, no es poco, seguramente Germán Codina se va a instaurar como figura nacional de aquí en más. Y hay que acordarse que él es el delfín, lo puso ahí, Manuel José Sandón, el senador de RN o ex-RN, ha suspendido ahí su militancia, de tal manera que hay un poroto ahí, para otro presidenciable, el senador Osando. Sí, va a ser la lectura correspondiente seguramente con esos resultados. El otro que está interesante y que va a dar harto que hablar es la situación de Valparaíso. En Valparaíso se producía algo bien interesante, que era que había un candidato que surgió de una especie de primaria popular, porque no estuvo dentro de las primarias, sino primaria popular, dentro de alternativas fuera de lo que llamamos el duopolio, o sea, fuera de la nueva mayoría y fuera del Chile Vamos. Ganó Jorge Charp, un joven que ha hecho una campaña, que varios analistas han señalado que es bien notable la forma de hacer campaña, que era absolutamente novedosa, y saliéndose de lo que habitualmente conocemos como una campaña municipal, y que en Valparaíso llevan adelante el Edil Jorge Castro del Audi, y que viva la reelección, y DJ Méndez, que por eso aparecía como una comuna interesante respecto a los resultados. Bueno, si uno mira lo que pasa en estos momentos con Jorge Charp como candidato independiente, está con su votación doblando a DJ Méndez por un lado y a Jorge Charp por el otro. Si sumamos a DJ Méndez y Jorge Castro por un lado, Jorge Charp está casi igualando lo de él. Es bien impresionante y va a ser un tema especial de atención. Oye, me estaban soplando por la oreja. Hay un dato también que es muy relevante, no sé si lo podemos poner en pantalla. Bueno, ahí tenemos uno muy relevante también, que es otra figura que emerge de manera muy, muy destacada en esta elección municipal. Catherine Barriga, candidata de Chile Vamos, obtiene hasta ahora en las previsiones oficiales un 36,02% de los votos, versus Cristian Vítori, que obtiene nada más que el 30,65%, quedando afuera la nueva mayoría de esta comuna que había mantenido por años. Y tenemos ahí también a Claudio Radonich. Fíjate, esto es un dato histórico. Claudio Radonich fue intendente de la región de Magallanes durante el gobierno de Sebastián Piñera, militante de Renovación Nacional y derrota por amplísimo, más que dobla, margen a Lobos, el otro candidato que tenía algún coñerío, alguna posibilidad ahí, saca el 47 contra el 20. Y lo histórico que tiene, es que yo recuerdo, desde el 90, del retorno a la democracia en más, no ha habido nunca en Punta Arenas un alcalde de derecha o de centro derecha. En este caso, Radonich hace historia. Ahí tenemos las imágenes. Bueno, se confirma entonces lo que estamos diciendo. Si todo esto se proyecta, porque pongamos la situación en el contexto, todavía la cantidad de mesas, el consolidado no es tan grande. Pero es una buena encuesta. Pero es una buena encuesta, porque además el CERVEL, y además la característica de la elección de los chilenos es que con poquitos votos ya se puede hacer una proyección final. Esto es un descalabro, y lo quiero insistir con un término que tú ponías, Juan José, porque es interesante y va a ser una gran lectura para las próximas semanas. Es un descalabro para el conglomerado que gobierna hoy día, la nueva mayoría. Y se van a hacer muchas lecturas, porque los que están recogiendo esta mala evaluación de la gestión gubernamental, por un lado, el descontento que hizo la gente no ir a votar, y veremos en qué porcentajes. En algún momento se está hablando que de Santiago Centro había una abstención, o sea, un 80% de personas que no fue a votar. Veremos cuánto se consolida ahí. Pero además, los otros que están capitalizando, los que sí fueron a votar, es directamente Chile. Vamos, en la elección que estamos viendo, con diferencias de más de un 10%, como varias de las que estamos revisando una tras otra de las distintas comunas en Chile. En el programa se impone la candidata que iba a la reelección. Ahí está. Santiago. Mira, ahí está. 4,33% se esperaba que la votación de Patricia Morales no perjudicara a Carolina Toá, y le permitiera derrotar a Felipe Alessandri. Pero fíjate, si tú le sumas incluso a Patricia Morales, a Carolina Toá, saca, suma juntas un 40% de tal suerte que Felipe Alessandri se proyecta como el inobjetable ganador de la madre de todas las batallas, la joya de la corona, si tú quieres llamarla así, que es la elección en la municipalidad de Santiago. No he citado yo la comuna de Ñuñoa. Miremosla, miremosla. La comuna climática, la tienes ahí para expandirla. Vamos a buscar. Pero Sari, el candidato del alcalde que ocupó el lugar de Sabat, ¿no es verdad? Tras la renuncia de Sabat. Ahí está en pantalla. Lo vamos a poner en pantalla en un segundo. Lo vamos a poner en pantalla. Saca cerca del 50% de los votos contra Elia Morina, que se empina apenas por sobre el 35% de los votos, de tal suerte que también otra comuna respecto a la espalda había mucho ojo puesto. Ñuñoa, otra victoria para Chile. Entonces, vamos, una derrota dolorosa también por la cercanía que tiene con la presidenta Bachelet de Elia Morina en este caso. Juan José, nosotros no opinamos solamente acá. Vamos a estar con la analista en un ratito más. Pero la idea es que ustedes opinen junto a nosotros. Hay varios haciéndolo ya. Lo vamos a estar revisando en un ratito con Sofía Chavarri. En el hashtag o gato, hora de elecciones, para que hagan su propia lectura de lo que estamos contando. Porque si bien las elecciones municipales tienen varios ripios para el reporteo, Juan José, que son muchos municipios que tienen características distintas, que tienen una lógica distinta a una gran elección política nacional, lo que está mostrando ahora es una opinión política súper relevante de las personas. De uno, no ir a votar. Y dos, decirle no a la nueva mayoría que es el gobierno actual. Ahí está. Consolidado Ñuñoa, por lo que va de conteo, no es verdad, Elia Morina, 15 puntos porcentuales de Andrés Sari que mantiene la comuna para Chile Vamos, 53 contra 35, 17. Marca a esta altura de absoluta tendencia. No hay grandes diferencias entre los distintos lugares de votación de Ñuñoa. Ahí hay integrados resultados de todas las locales de votación, de tal suerte que uno ya lo puede considerar como el resultado de una muy buena encuesta en el que se proyecta ahí. Son resultados, en todo caso, no a Chispool. Son resultados oficiales de conteo de mesa entregada hasta ahora. Donde obtiene un buen resultado, en Chocomilla, Beatriz, la nueva mayoría, es en Concepción, capital de la región del Bío Bío, donde Álvaro Ortiz, aparentemente por alguna distancia también apreciable, Álvaro Ortiz, de la democracia cristiana, obtiene cerca del 47% de los votos contra Cristian Van Rieselberghe que estaría obteniendo cerca del 33% el clan Van Rieselberghe ahí que tiene una senadora, un diputado, y ahora pretendía tener al alcalde de Concepción heredándolo de su hermana. Parece como de integración vertical, dices tú. Exacto. No ocurre, Álvaro Ortiz, que es el alcalde que va a la reelección, hijo del diputado José Miguel Ortiz, de la democracia cristiana, obtendría o retendría, en este caso, la municipalidad de Concepción. Otra integración vertical. Mira, estamos viendo los resultados de Maipú a esta hora. La competencia estaba interesante ahí. Cristian Vítory, que se salió de la nueva mayoría, ex-demócrata cristiano, hoy día involucrado, imputado por el caso Basura, trataba de mantener el municipio de Maipú. Tiene un 30,65%. Cati Barriga, que es nuera de Joaquín Lavín, está casada con el hijo de Lavín, que es diputado por esta zona. Por la misma zona, sí. Y tiene un 36,02%. Estaría ganando, quedándose en el municipio de Maipú, de Chile Vamos. Y Freddy Campuzano, lo ponemos en el cuadro, obtiene un 17,7% porque él es el candidato oficial de la nueva mayoría y de la democracia cristiana. Se decía, fíjate, en las previsiones previas, que si Freddy Campuzano tenía dos dígitos de votación, vale decir, por sobre el 10%, saca 17, vemos. Era muy difícil que Cristian Vítory, que va como independiente, no es verdad, alcalde, que va a la reelección, pero como independiente, ya no por la ADC, ni por la nueva mayoría, era muy difícil que él retuviera esa alcaldía y favorecía aquello, si es que Campuzano se iba arriba, la elección eventualmente de Cati Barriga, que es finalmente lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde-noche con los resultados ya oficiales en mano. Hora de elecciones, hashtag Hora de elecciones, ahí lo queremos a ustedes, opinando con nosotros, mandando algún video también, alguna información especial, pero sobre todo su opinión de cómo leen estos resultados. Vamos de inmediato a la sala con Sofía Chavarri, que está muy pendiente de lo que pasa en redes sociales. Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches, Beatriz, Juan, José, la gente sigue opinando en nuestro hashtag Hora de elecciones y le invito a que revisemos algunos temas de los que ustedes tocan ahora, la abstención y algunas votaciones emblemáticas. El primero que les estoy mostrando aquí es de las elecciones, perdón, arroba elecciones la red, dice Constanzo Guerrero, la abstención es respuesta a la lógica del sistema que deja fuera la participación política de las agrupaciones sociales. Además, tenemos otro tuit referente también al tema de las abstenciones y la nueva mayoría, que dice, de Caro, la nueva mayoría castigadísima por todo su trucherío, preocupándose por la derecha, no hizo lo mismo. Y vamos ahora con Guillermo Bofill, que nos dice, estas elecciones son un golpe de timón para los que hoy están en el poder, demuestran hasta ahora el descontento popular. Y por último, tenemos también un tema que ustedes tocaban, el del alcalde que se está presentando a la redacción, el Sari, quien aquí, Ángel, nos dice, Sari ahora no va a cuestionar los resultados, a lo que el ADULUDE es lo referente a lo que mencionó Sari previamente a estas elecciones. Eso tenemos hasta el momento, invitamos a que la gente siga participando en nuestro hashtag, Hora de Elecciones, participe y comente, Beatriz. Muy bien, Sofía, muchas gracias. ¿Vamos a dar una voltita por regiones? Vamos a dar una voltita por regiones. Estaba revisando lo de, fíjate, la reina, que también la pierde la nueva mayoría a manos del candidato Palacio, Raúl Donkaster, un 35, Palacio, un 40. Eso tiene alguna historia electoral, pero vamos con, ¿con quién vamos? ¿Lisandro Gnardi? Alessandro Gnardi. Vamos, ¿qué pasa, Lissandro, con alguna capital regional? Monitoreando acá en nuestra sala de regiones lo que sucede a lo largo del país, los invito a que hagamos un barrio y vamos viendo los resultados que se han estado dando por todo nuestro país. Veamos lo que sucede en Antofagasta, donde al parecer, momentáneamente, hablo con un solamente 6% de las mesas escrutadas, está yendo Karen Rojo por la reelección como independiente, seguida por el candidato de la nueva mayoría, el cual solamente tiene un 24%. Punteando Karen Rojo, repito solamente, hay un 6% de las mesas escrutadas. Eso es lo que sucede en Antofagasta. Por el momento, seguiremos adelantando información, buscando a ver si es que se actualiza la página del server. Movámonos un poco más abajo, vámonos hacia Viña del Mar. Es en ese lugar en el que Virginia Reguinato está arrasando, como ha sido la tónica de las últimas elecciones, con un 60% de las preferencias. Hasta el momento va, en segundo lugar, el candidato de la nueva mayoría, René Lúez, con un 32% de las preferencias en la ciudad Jardín. Hasta el momento, no hay novedades entonces en la quinta región, Viña del Mar específicamente, pero si nos movemos hacia la costa, hacia Valparaíso, vamos a ver lo que sucede, porque allí hay una sorpresa. Está Jorge Char, quien está duplicando a Leopoldo Méndez por la región de Valparaíso, por Valparaíso, y en tercer lugar, estaría Jorge Castro, con un 22%. Ojo que la disputa entre Leopoldo Méndez con Jorge Castro está ahí, está mano a mano, porque ambos llegan un 22%, la diferencia está en un decimal, en un 56% contra un 23%. Pero si seguimos avanzando, nos movemos un poco más hacia el sur, llegamos hasta la ciudad de Concepción. Allí la disputa está un poco más reñida que en las ocasiones anteriores, como mencionaba antes, en Viña del Mar y en Valparaíso, porque en este sector, Álvaro Ortiz lidera con un 45%, pero enseguida le está pisando los talones el candidato de Chile, vamos, Cristian Herrera, con un 35%, 29%. Y si es que finalmente llegamos hacia Punta Arenas, desembarcamos en el extremo sur de nuestro país, allí está sucediendo algo no distante de lo que ocurre en el resto de las regiones, porque la diferencia también es amplia en Punta Arenas. Lidera Ramón Claudio Rano, y si bien digo, por el pacto Chile, vamos, seguido por el pacto de la nueva mayoría, Ramón Lobos, el candidato del Partido Socialista. Al parecer, para la nueva mayoría de lo que hemos estado revisando aquí en regiones, no hay resultados favorables, no hay ninguna sorpresa, además, por lo que estamos revisando para la nueva mayoría, más bien, va en picada en los resultados que estamos revisando. Chile, vamos, con un par de candidatos que están rankeando, y los candidatos independientes, al parecer, en regiones, lo que estamos viendo, están arrasando. Por el momento, les cuento, Juan José, Beatriz. Dale, Alessandro, muchas gracias por eso, Beatriz, tenés un dato interesante. Sí, es que me quiero quedar también en algo de regiones, a propósito de lo que nos decía Alessandro, haciendo esta mirada norte-sur, me quiero quedar en Arica, a propósito de que Arica, recordemos, es donde había una papelita más grande para candidatos a alcalde, era la más grande de todo Chile como comuna, y claro, ahí hay una dispersión de votos mayores, y hay una cantidad importante de votantes, y estaba mirando que Gerardo Espíndola por ahora va un poquito más arriba que el resto de los candidatos, lleva un 24,46% o 23,50%, ¿qué es lo que pasa? Hay noticia en curso porque Carola Tobada y por amplio margen está reconociendo hasta ahora, entiendo, no sé si tenemos imágenes de aquello, vamos a tener reconociendo su derrota electoral. ¿De dónde sale esa información? ¿Se está hablando ella? ¿Lo habrá hecho por Twitter? Ah, está hablando con algunos medios. Desde el switch tenemos la impresión de que así está siendo hasta ahora, vamos a confirmárselo muy rápidamente en la medida que tengamos ya oficializada esa información, pero está en curso aparentemente lo que puede ser, ahí vemos imágenes de ella, el reconocimiento de su derrota frente al candidato de Chile Vamos, Felipe Alessandri, que se empina por bastante más que el 45% de los votos, 46 creo que está, 47%. Está diciendo que son 10 puntos de diferencia. Sí, las declaraciones de Carolina Toad como para tenerlo más claro son a distintos medios de comunicación que la han empezado a contactar y ahí en esa instancia la tendremos en un ratito seguramente, ella señala que a esta hora ya corresponde felicitar a los ganadores dándose por derrotada, es por eso que estaría Carolina Toad reconociendo ya su derrota frente a Felipe Alessandri, volvemos a poner la lámina, esto es el oficial del CERVEL hasta el momento con un consolidado que aumenta de mesas pero todavía no llegamos al 50% y Felipe Alessandri adelanta Carolina Toad por 10 puntos y Carolina Toad entonces reconoce la derrota en Santiago Centro. Que es, bueno, la joya de la corona, la madre de todas las batallas y que seguramente va a tener efecto en las carreras presidenciales de todas maneras me da la impresión de que esto le pega muy duramente a las pretensiones de Ricardo Lagos Escobar de volver a ser el abanderado de la nueva mayoría para las elecciones presidenciales del año que viene. Hay plena identidad política en términos de historia entre él y Carolina Toad de tal suerte que esta pérdida tan severa además por tanta distancia le pega a sus posibilidades electorales pasa parecido fíjate aunque en particular con el caso de Toad pero pasa parecido respecto de todos quienes tienen identidad con la nueva mayoría con la derrota de Josefa Errazuri con la derrota también de Elia Molina en Ñuñoa con la derrota de Freddy Campuzano y de Cristian Vittor en Maipú en beneficio de Katy Barriga y en fin largo listado de derrotas electorales y probablemente con esto especulo pero si le va mal si le golpea si le pega a Ricardo Largo bueno a quien favorece un resultado de esta naturaleza y veremos como le va el partido radical en sus pretensiones en estas elecciones a Alejandro Guillé como quien podría aparecer y esto lo han especulado algunos analistas en estas horas como una suerte de salvador entre comillas porque parece un hombre bastante más competitivo que otros respecto a Sebastián Piñera que consolida un muy buen futuro tengo la impresión yo con estos resultados si veremos si además Sebastián Piñera adelanta su decisión de anunciar su candidatura presidencial oficialmente en marzo y ver si estos resultados le dan un impulso más y lo hace en las próximas semanas a propósito de cómo va decantando el tema electoral ni en sus peores pesadillas creo yo la nueva mayoría pensó en estos resultados que estamos viendo de las municipales lo que te decía antes Juan José y lo quería destacar era la situación de Arica porque el candidato apoyado por el diputado Vlado Mirosevic que es un candidato independiente para el municipio de Arica y que fue apoyado también por otros partidos de los más pequeños Giorgio Jackson Gabriel Boric en fin varios respaldaron al candidato el partido humanista también de Vlado Mirosevic está en estos momentos ganando también en Arica con una diferencia de un punto así que el consolidado puede cambiar pero está un poquito por arriba de los otros candidatos y sería otro golpe a la cátedra parecido a lo que pasó con Jorge Charp en Valparaíso estas nuevas corrientes o nuevas tendencias asociadas a parlamentarios en específico en el caso de Valparaíso pueden poner porque es autonomista pero apoyado también por esta plataforma con el partido humanista con otros frentes de izquierda y también Revolución Democrática me quiero ir un rato a una comuna que tiene algún significado electoral además del resultado de esta elección que es la comuna de San Bernardo donde compite Marisela Santibáñez por el PRO en contra básicamente de Nora Cuevas la alcaldesa de la UDI que iba a la reelección y que está obteniendo en este minuto un 46,7% de los votos versus un 25,57% de Marisela Santibáñez prácticamente duplicada en sus pretensiones sale segunda 20,09 Christopher White vale decir claramente reeleita Nora Cuevas había cierta expectativa de si Marisela Santibáñez obtenía la elección en San Bernardo que es una comuna electoralmente relevante importante de buen tamaño bueno podría entre comillas revivir políticamente la figura presidencial de Marco Enríquez Ominami vemos que eso no ha ocurrido y que obtiene un resultado bastante menor seguramente del que eran sus pretensiones la candidata Morales en Santiago Centro también la comuna de Santiago obtiene apenas el 4,3 o 4,4% de los votos de tal suerte que tampoco es un aval para sostener las pretensiones de Marco Enríquez Ominami Patricio Santamaría desde el CERVEL vamos a conectar con la visión oficial ahí lo escuchamos de 14 millones 121 mil 316 electoras y electores a nivel nacional y sobre un total de 21 mil 228 mesas receptoras de sufragio escrutadas que equivale al 50,02% de las mesas de todo el país para las elecciones de alcaldes 2016 los resultados preliminares son los siguientes válidamente emitidos 2 millones 270 mil 657 votos correspondiente al 96.34% nulos nulos 54 mil 413 votos correspondiente al 2,31% blancos 31 mil 911 votos correspondientes al 1.35% elecciones de concejales 2016 sobre un universo sobre un universo total de 14 millones 121 mil 316 electoras y electores a nivel nacional y sobre un total de 896 mesas receptoras de sufragio escrutadas que equivale al 2,11% de las mesas de todo el país para las elecciones de concejales 2016 los resultados preliminares son los siguientes válidamente emitidos 60 mil 870 votos correspondientes al 91.24% nulos 3 mil 437 votos correspondientes al 5.15% blancos 2 mil 409 votos correspondientes al 3.61% el detalle del resultado preliminar de las elecciones de alcaldes y concejales 2016 desagregado por región provincia comuna local de votación y mesa receptora de sufragios queda a disposición de la ciudadanía los partidos políticos y los medios de comunicación en el sitio internet www.cervelelecciones.cl Buenas tardes En el CERVEL porque hoy día ya toda la información está como la tenemos nosotros la pueden tener ustedes a través de www.cervelelecciones.cl entonces entrega este consolidado he corrido muy rápido la información porque las diferencias además son muy apreciables mirando a Patricio Santamaría una de las cosas que se especulaba es que si los resultados fueran estrechos en algunas comunas emblemáticas sobre todo las más políticamente relevantes bueno muchas de esas comunas eventualmente podrían terminar en el trícel o en el tribunal calificador de elecciones en razón de lo que fue este cambio en el padrón electoral que sacó gente de una comuna que la puso en otra en fin todo eso iba a estar seguramente según algunos en razón de los estrechos de los resultados muy revueltos bueno tengo la sensación de que eso no va a ocurrir es imposible impugnar una elección municipal cuando las diferencias son 10-15% así que los resultados de las comunas más emblemáticas aparecen enteramente consolidados diría yo tenemos otra información también muy parecida a la situación de Carolina Toda en Santiago Centro Elia Molina la ex ministra de salud hoy día candidata a alcaldesa de Ñuñoa también a través de los medios de comunicación no todavía de manera oficial abiertamente oyendo a felicitar a su contendor pero ya reconoce la derrota en Ñuñoa con estos resultados tan amplios por sobre un 10% de diferencia distinto a lo que pasaba con lo que decían distintas encuestas señalando que iban a ser unos resultados muy estrechos fue bastante más amplio e insistimos en este momento es como ni en las peores pesadillas la nueva mayoría pensó que iba a tener resultados como estos Yo especulaba en razón de estos resultados Beatriz que esto va a tener o va a tener necesariamente que provocar una reacción de Palacio de La Moneda va a tener que haber una vocería me imagino yo respecto de estos resultados una explicación a sus adherentes de este descalabro desastre electoral vamos con Francisca Mijos estás ahí Francisca a la espera me imagino lo que va a ser una vocería del ministro Díaz no sé si va a hablar la presidenta adelante con eso buenas tardes buenas tardes Juan José y Beatriz estamos acá en La Moneda tú bien lo decías estamos para informar una situación que está ocurriendo en La Moneda bastantes personajes políticos están llegando acá hasta el Palacio Presidencial para hablar sobre esta catástrofe electoral que estaría viviendo la nueva mayoría en estas elecciones municipales a eso de las 6 de la tarde habló el subsecretario del interior para hacer un balance de la jornada que calificó como una jornada normal hasta el minuto se habla de 63 detenidos en esta jornada por distintos motivos así como también habló de lo ocurrido esta mañana en la provincia de la Araucanía en la comuna de Ercilla específicamente donde un grupo de votantes que iba a borde de un bus fue atacado por un grupo de encapuchados los cuales bajaron a los pasajeros y luego procedieron a incendiar el bus esto llevó al gobierno a tomar medidas y dijo el subsecretario del interior que se va a llevar el caso a tribunales si es necesario y llegar a las pesquisas policiales también necesarias pero con respecto a lo político se ha acercado hasta el minuto hemos visto al ministro Aundurraga también llegó el diputado Jorge Tarut también hablando un poco de que hay que calmar los ánimos de que los puntos que separan a la nueva mayoría de Chile vamos no son realmente tan catastróficos como se están viendo hasta el minuto así que llamó a la calma a la calma bien digo el diputado Jorge Tarut y vimos que también el ministro Izaguirre salió en un auto a eso de las 7.30 de la tarde sin saber no sabemos específicamente cuál sería el rumbo pero sabemos también que parte el comité político entre esto el vocero de gobierno Marcelo Díaz estaría acá en el palacio de gobierno junto con la presidenta que llegó también muy temprano y que estaríamos esperando que se haga un balance o que el vocero de gobierno salga a hablar sobre esta situación que está enfrentando la nueva mayoría en estas urnas en estas elecciones municipales 2016 Juan José Beatriz muy bien gracias en cualquier momento volvemos contigo ahí a la moneda que estén muy bien vamos a hacer una pausa refrescante pues es bien breve vamos a seguir en un ratito con el análisis y con reacciones a estos resultados espérenos sigues en hora de elecciones te comunicas siempre con nosotros dando tu opinión sobre los resultados que estamos viendo con el hashtag o gato hora de elecciones hay varios datos que podemos dar vamos a estar con ellos en un rato más seguramente nosotros con nuestras propias cámaras y micrófonos en estos momentos Felipe Alessandra en Santiago Centro ya está celebrando y se reconoce ganador de las elecciones en Santiago Centro y tenemos información también que dice que el expresidente Sebastián Piñera se dirige a Providencia especulamos todos a saludar a Evelyn Matei elegió celebrar primero con Matei que con Alessandra seguramente va a ir a Santiago más rato a las nueve de la noche a la hora prime de llegar al balcón de Santiago Centro el balcón es el tema estamos ya con parte de los invitados que vamos a tener esta noche para hacer un debate reacciones y también análisis de lo que viene se integra con nosotros José Antonio Kast es diputado ex diputado de la UDI hoy día por Chile vamos pero fuera de la UDI ¿cómo está diputado? muchas gracias por venir bien sorprendido en algún momento para irse de la UDI parece no, para nada para nada está teniendo un buen resultado la centro derecha de Chile Vamos sorprendente arrasador en algunas comunas que se suponía estaban bastante más estrechas ¿cómo está leyendo esto? yo lo veo como algo esperanzador que la oposición en general haya ganado y veo que es una gran derrota para Michelle Bachelet para la nueva mayoría que la trajo pero claramente una derrota durísima para ella y yo creo que en base a muchos autogoles que se hizo el propio gobierno también lo que puedo decir y lo que tengo que decir primero es que uno tiene sentimientos encontrados en estas cosas ¿por qué? porque hay amigos que perdieron como Rodolfo Terrazas Carlos Worten Lilacura y Lovar Nechea que lo dieron todo y otros que ganaron entonces uno está ahí tratando de ir a abrazar a los que ganaron como Palacios en la Reina José Manuel Palacios como la Nora Cueva en San Bernardo Miguel Araya yo creo que ese triunfo que yo más he celebrado el de Miguel Araya en Buin alegrarme por un Henry Campos en Talcahuano un Radonich en Punta Arena una historia entonces hay sentimientos encontrados perdón José Antonio pero usted al salirse de la UDI ¿se siente parte completa de los resultados que están favoreciendo hasta ahora ampliamente a Chile vamos? es que yo conozco a muchos de los que ganaron Lucho Rivera en Concon no yo lo entiendo una cosa afectiva pero una cuestión más institucional al salirse de la UDI ¿sigue siendo usted parte de se siente parte de lo que pasó? es lo que yo le decía si tuvo un malojo diputado no para nada tal vez no nadie pervió este resultado pero políticamente si está teniendo un extraordinario resultado electoral la centro derecha y usted está no está ya en uno de los partidos la centro derecha yo estuve por convicciones y claramente mi etapa en la UDI había terminado pero hay mucha gente con la que yo he trabajado sigo trabajando con algunos siguen en la UDI y me alegro y sigo siendo de oposición usted se sale porque tiene un proyecto distinto que implicaba críticas a la conducción de la UDI no se sentía cómodo en el partido y resulta ser que está obteniendo el partido muy buenos resultados no solamente de Luis Matei sino que otros por eso le pregunto yo si no fue un error de consideración suyo o simplemente sus convicciones lo llevaron a plantear algo yo creo que uno tiene que ir marcando líneas y por ejemplo nosotros nos esforzamos mucho en que los candidatos firmaran el compromiso ético de 22 alcaldes que lo firmaron 9 salieron electos firmando el compromiso ético San Bernardo Buin La Reina Castro bueno mucho que yo digo aquí valió la pena jugársela porque mi interés en estas elecciones era marcar un cambio de eje un cambio de época en cómo se van a hacer las cosas de aquí para adelante y ellos van a ser un ejemplo lo que pasa no sé cómo lo lees tú Beatriz con la UDI porque resulta ser esta la primera elección diría yo en que la UDI enfrenta al electorado ya con todo el arrastre de los casos de financiamiento regular de la política que le pegaron particularmente duro la UDI sin embargo no vemos que esté pagando por ello un costo electoral por lo contrario capitaliza electores gana electorado respecto a la elección de 2012 veremos el resultado final en votos pero por lo menos lo que uno mira a propósito de los candidatos es que no se vio afectada de hecho quiero leer una declaración que hizo esta mañana para la tercera seguramente ayer el gobierno de Nuboa que dice no creo que escándalos de financiamiento influyan en las elecciones yo si lo hubiese leído en la mañana habría dicho que que sea no pero tiene toda la razón si lo que pasa es que nosotros fuimos cuando yo estaba en la UDI como el niño símbolo de la situación pero claramente esto era algo muy transversal si lo que hay que leer aquí también es que solo votaron tres de cada diez chilenos y eso es una derrota al final para nuestra democracia y dentro de eso claro la UDI RN muchos van a sacar cuentas alegres pero cuando hay una abstención de un 70% es una gran derrota como país o sea un alcalde que gane con el 30% más o menos del 30% lo que hace es sacar finalmente uno de cada diez electores de su comuna y eso es poquito y le pega a la legitimidad de la gobernanza de la gobernanza de esa comuna me quiero preguntar a quien le endosa usted el éxito político de la centro derecha que hasta ahora no había capitalizado el deterioro en las encuestas de la nueva mayoría ni de la presidenta porque suena la verdad es que nos sorprendió a todos este resultado usted entiende que esto glorifica de alguna manera a Sebastián Piñera y lo pone o impone como candidato definitivamente no hay espacio para otro como usted por ejemplo que plantea una candidatura presidencial quizás es subjetivo pero yo creo que no yo creo que con un 70% de abstención sigue todo abierto o sea claramente hoy día la ciudadanía no tiene definido que va a pasar en elecciones anteriores a esta época presidenciales ya estaba absolutamente definido quién iba a ser el candidato presidencial que iba a ganar y hoy día eso no está definido podremos mostrar fotos imágenes yo me podría sacar una foto al lado de la cueva de palacio de araya y Sebastián Piñera se va a sacar fotos en Santiago en Providencia pero eso no determina lo que va a pasar en un año más o sea veamos lo que pasó en Valparaíso esa es una sorpresa que nos tiene a todos mirando bueno no hay nada claro hoy día de lo que vaya a pasar el próximo año lo único que claro hoy día en grandes números es que ganó la oposición y perdió tenemos a Elia Molina a Carolina Tobada también a Josefa Errazuri reconociendo la derrota electoral a manos de candidatos de Chile Vamos vamos a presentar al tiro a quien yo diría es de los que más sabe de materias electorales en la nueva mayoría pese que ella no es diputado por uno de sus partidos por el PPD es diputado el diputado Pepe Aut diputado como está bienvenido muchas gracias por acompañarnos Pepe una primera lectura me imagino tiene como una sonrisa pero semi sonrisa no más Pepe es un duro revés electoral probablemente tan inesperado como duro el que está viviendo la nueva mayoría mira bueno yo miro esto con espíritu deportivo y creo que es como hay que aproximarse a los resultados de la democracia lo que hay aquí es primero una inesperada votación de los candidatos alternativos en todas las comunas una afirmación de la votación de derecha que no se mueve sensiblemente digamos no es que suba pero obviamente se expresa un descontento con la nueva mayoría y se expresa votando por otros candidatos perdón de la gente que siempre ha votado nueva mayoría no sé si siempre pero respecto de la elección anterior y respecto de las elecciones anteriores claramente visto en perspectiva de lo que habla esto es que la próxima elección parlamentaria regida por el sistema proporcional se va a acabar la existencia de dos grandes bloques que monopolicen el conjunto del sistema político para mí esa es la señal más fuerte es decir existirá una fuerza consistente si logran manejar su éxito si logran evitar dispersarse demasiado existirá una fuerza a la izquierda de la coalición de centro izquierda bastante consistente e incidente y esto define perdón Pepe porque hemos hablado de la carrera presidencial y como le pega esto a los distintos presidenciables yo esbozado con una opinión un poco aventurada si tú quieres que tiene que ver con como le pega esto a las pretensiones electorales de Ricardo Lagos y a mi juicio por su identidad con Carolina Tovada pero también por otras razones es un golpe muy rudo para él y Alejandro Guillea parece como eventualmente podría emerger en un enfrentamiento bastante más parejo eventualmente con Sebastián Piñera ¿tú ves inscripción en ese escenario? La derrota de Carolina Tovada evidentemente incide en su ánimo pero no tiene una filiación política directa le impacta le pega a toda la nueva mayoría lo que sí le pega creo yo es que tú visualizas un escenario de segunda vuelta donde evidentemente Ricardo Lagos no es la mejor opción para captar ese voto de descontento con la coalición que es un voto consistente yo diría que debe estar marcando el 25% ahora quiero decir sí que con este nivel de participación cualquier conclusión no sé creo que lo decía José Antonio recién cualquier conclusión es apresurada porque estamos yo no sé a qué participación vamos a llegar pero poquito sobre 30 entiendo y evidentemente no es esa la tasa de participación que vamos a tener en las próximas presidenciales al menos en primera vuelta donde va a haber expresión de todas las corrientes de opinión y además hay tú sabes la elección presidencial pasada en primera vuelta tuvo más de 49% de participación y yo creo que por el grado de incertidumbre que se prevé porque eso es lo que hace esta elección municipal yo creo que reinstala la incertidumbre respecto del resultado presidencial la presidencial no está resuelta dice Pepe para nada Pepe yo le quería preguntar por el efecto para el gobierno de Michel Bachelet de este descalabro de la nueva mayoría y las dos lecturas que se hacen primero la cantidad de gente que decide no ir a votar o sea decir esto no me interesa nadie me representa yo me voy a ir a mi casa y segundo esta votación en las comunas emblemáticas con tanta distancia entre los candidatos de la nueva mayoría y el candidato que triunfó en este caso Chile Vamos y el caso aparte Valparaíso esto que simboliza para un gobierno que tiene una bajita adhesión pero que le queda todavía un año más de gobierno y que además se presentaba a la ciudadanía diciendo nosotros queríamos hacer un cambio pone hipoteca todo esto y yo digo con una mirada más amplia no solo a nivel municipal porque eso es otra cosa pero hipoteca algo de lo que está haciendo este gobierno un resultado como este es que es difícil analizar la municipal porque son 345 elecciones distintas cada una tiene su propia lógica porque si uno explica una cierta tendencia ¿cómo te explicas que le ganen en Cerro Navia a Luis Plaza o ¿cómo te explicas que un doctor independiente ex PPD gane a la nueva mayoría y el candidato de derecha saque 10% en Pedro Aguirre Cerda es decir no es que haya una tendencia una sola que se repita en las 345 comunas de Chile lo que sí hay es creo yo una apuesta mayor de la ciudadanía a las candidaturas nuevas claramente aparecen candidatos el caso de de Charpe en Valparaíso es clarísimo o sea piensen usted el naufragio del candidato de la UDI que había sacado 48% y saca ahora menos de 23% y y también el fracaso de Leo Méndez de su esperanza de conquistar el voto de los cerros que era un voto muy distinto al plano en Valparaíso exactamente que era un voto que no participaba en elecciones y se pensaba que podía bajar no lo pudo convocar en Leo no bajó porque la participación en Valparaíso fue que entiendo yo menor del 30% incluso José Antonio quería hacer este cargo sí yo diría que hoy día nadie puede atribuirse un gran triunfo finalmente porque y Guille tratará pero Guille está apoyado en Puente Alto porque salió 80% en votación nacional Guille tampoco podría endosarse algo porque él puede ser una figura pero está apoyado por una coalición obsoleta entonces es época de cambios hoy día es muy difícil como lo decía Pepe Aude hacer una proyección perdón pero de cambios para la nueva mayoría solamente Chile Vamos también es una época de cambios para el país o sea cuando estamos con voto voluntario con una abstención del 70% con muestreos así puntuales porque yo voy a decir oye Talcahuano ganó Henry Campos le ganó a los históricos de Talcahuano va al paraíso entonces es una época de cambios reales donde es muy difícil que alguien se atribuya un triunfo todos podemos decir yo podría decir mira de los candidatos que yo voy a llamar nueve que firmaron el compromiso ético ganaron pero tampoco es un hecho cierto que yo pueda decir mira me fue bien no ganaron por eso claro Manuel José Sussano puede decir mira arrasé en Puente Alto pero no hay nada escrito hoy día que uno pueda decir esta es la proyección para un año más lo cual implica que tenemos que trabajar mucho más cada uno de nosotros Pepe Aude decía mira lo bueno de esta elección con menos recursos es que he visto muchos casa a casa muchas personas haciendo casa a casa caminando hay una nueva forma de hacer política de aquí para adelante porque la gente claramente no está siguiendo los lineamientos que teníamos nosotros como políticos adecuados se cayó perdona José Sussano se cayó la tesis de que los incumbentes iba a ser el reino de los incumbentes porque los otros no iban a poder hacer campaña con tanto dinero y se cayó la tesis 85% de los alcaldes en ejercicio van o iban a la reelección y tenían la ventaja de ser incumbentes en razón de una campaña regulada a partir de esta elección que hace mucho menos visible a los candidatos vale decir tiene mucha ventaja el alcalde y no ha ocurrido así hay derrotas bien emblemáticas estaba leyendo fíjate también es un problema para la nueva mayoría haber perdido me imagino yo la comuna de San Miguel ahí Luis Sangüesa Bravo Chile Vamos saca el 34% de los votos contra el 30,7% de Palestro y eso es porque se dividió también ahí de manera considerable ahora quien si gana mirando para atrás bastante lejos es y se transforma en figura el líder del partido comunista sin duda en razón de esta consolidación electoral es el alcalde Jaude en Recoleta que se preveía iba a ser más complicado pero pierde Claudina Núñez pero pierde Claudina Núñez por otro lado en un núcleo duro también y Peralta en la Florida saca una votación muy poco significativa entonces el partido comunista también sufre derrotas aquí se rompen muchos esquemas entonces yo creo que los autogoles y lo que si va a decir perdón en el tema de los alcaldes incumbentes que ahí tiene que haber un control mayor porque lo que se vio fue intervencionismo brutal pero es que hay que regularlo porque quien pierde pierden las comunas o sea lo que yo vi en Buin cuando el alcalde cambia la señalética de las calles por los colores de su campaña ganó Araya por lejos a Ángel Bozán por lejos me alegro pero cuando tú ves que el alcalde cambia la señalética por sus colores de campaña eso es plata de todos los buinenses y eso pasó en todas partes o sea los alcaldes hacían una campaña encubierta gigantesca y eso es algo que tenemos que hacernos cargo desde el parlamento yo propuse en el trámite de las nuevas reglas que seis meses antes los alcaldes no pudieran gastar ni un peso en publicidad una cosa extremadamente razonable pero no pasó no pasó porque yo puse una indicación la contralidad tiene un rol súper importante correcto es un tema que hay que solucionar de cara a convocar más gente para la parlamentaria presidencial de la transparencia yo entiendo que yo yo te quería decir algo José que por lo menos en el caso de la nueva mayoría no haber hecho primarias como regla general fue un daño autoinfligido gigantesco si hubiera habido primarias en Macul probablemente el resultado habría sido distinto y en muchas otras comunas el eterno alcalde yo sé bueno era previsible todos lo decían ya llevaba 24 años y era muy difícil iba para 28 Pepe entiendo que nos daban un dato si si nos daban varios datos Jorge Charpe en Valparaíso ya está celebrando con su comando las elecciones como el resultado es tanta la diferencia con DJ Méndez con Jorge Castro que era el incumbente de la UDI que quería revalidar y no se quedaron los dos en algo así como 22% gana Jorge Charpe este independiente autonomista apoyado por Gabriel Boric por el Partido Humanista en fin super inesperado además se había destacado como una buena campaña pero para ganar con esta diferencia no está celebrando y José Ferrazuri se reconoce también su derrota vamos a estar con eso en un ratito más y estamos acá en el estudio haciendo análisis y proyecciones y yo les quería preguntar quería tomarme de algo que decía Pepe Aut que me parece interesante estamos terminando este año con esta elección municipal pero el próximo año está lleno de elecciones están las primarias están las elecciones parlamentarias las presidenciales y las que pueden venir que puede ser también de intendente o gobernadores regionales ¿cómo cambia? y me interesa que hay una mirada interesante ¿cómo va a cambiar para los que son incumbentes con una fórmula distinta porque ya no es binominal y cambia la conformación de los distritos por ejemplo ¿cómo va a cambiar la campaña? ¿cómo se les torna el terreno un poco más líquido como dicen los especialistas respecto a una campaña que va a estar llena de inciertos? bueno José Antonio ya no va a ser candidato al parlamento entiendo que lo anunció va a intentar correr en la presidencial y la presidencial sigue teniendo las mismas reglas una elección uninominal con segunda vuelta pero claro para un candidato como José Antonio enfrentar a candidatos con maquinarias gigantescas en fin hoy día es mucho más fácil de lo que era hace cuatro u ocho años atrás porque al final digamos iguala mucho más las oportunidades de los candidatos esta elección municipal lo muestra así los iguala porque nadie puede gastar demasiado nadie genera demasiados recursos nadie puede tapizar la ciudad nadie puede poner de doce por nueve llenar la carretera en fin y eso obviamente hace que aumente la incertidumbre que aumente la incertidumbre que alguien que hoy día no marca pueda llegar en once meses más a estar en la pelea perdón pero eso también muestra que la fragilidad de las coaliciones o sea que antes era mira comparemos de manera brutal con lo ocurrido en el ochenta y nueve cualquiera hubiera sido el candidato en vez de don Patricio que no me escuche don Patricio donde está pero cualquiera hubiera sido el candidato ganaba de hecho sacó don Patricio lo mismo que habíamos sacado nosotros en el no el 5 de octubre podría ser Gabriel Valdés de hecho podría ser Gabriel Valdés en cambio ahora el carácter el liderazgo la credibilidad que consiga la honestidad que transmita en fin pueden ser decisivos pueden ser decisivos yo quería ir más allá también mirando de cuánto van los distintos partidos repensar quiénes son sus candidatos lo pregunto a propósito de las elecciones que tomaron para los candidatos ahora eso una cosa cuánto van a repensar quiénes son sus candidatos una cosa segundo cuánto van a ir más allá de con esta comuna en el corazón o con este distrito yo soy primero sino con una cosa mucho más directa por ejemplo y siempre pongo el mismo ejemplo porque creo que es bien válido ahora marchan un millón de personas diciendo no más FP diciendo no más FP sí más FP o sea mojándose mucho más o sea tomando partido mucho más directamente por las cosas eso es esperable ahora yo creo que eso ya ocurrió en la elección pasada nunca había sido una elección presidencial tan comillas programática a propósito del programa de la paciente a propósito de la importancia que tuvo casi como biblia después el programa y eso va a ocurrir de manera más precisa todavía en la elección siguiente déjame me parece interesante el punto que tú pones Beatriz porque hoy día los políticos no son los que ponen los temas los pone claramente la ciudadanía a través de marcha la norma FP en fin sin embargo y tú se lo posabas recién a José Antonio Cas el sector de José Antonio Cas no es un sector que sea particularmente crítico al funcionamiento de la FP son un sistema que ha rentado de manera adecuada atendida a las circunstancias que se han vivido en el mercado en estos 40-35 años que llevan de vigencia la nueva mayoría al contrario ha sido bastante crítica a propuestos sistemas que de reemplazo de sistemas en fin de todo tipo de modificaciones sin embargo ese tema que es muy sensible y teniendo diferencias los dos bastante importantes en la materia no le reeditúa a la nueva mayoría y si le reeditúa a la... hoy día en esta elección por eso digo en esta elección municipal ese tema estuvo completamente ausente no saquen la conclusión de que alguien votó por Evelyn Matei porque sabiendo que se identifica pero Evelyn Matei también representa el mercado sí pero no hizo nada de eso no hizo nada de eso durante la campaña a eso me refiero es que la gente se olvida de toda la historia de Evelyn Matei al votar por ella no, no, no para nada ni de ninguno de los candidatos lo que te quiero decir es que bueno mientras más politizada sea la comuna más conclusiones políticas puede sacar exacto pero no es que no es que Plaza en Cerro Navia antes tenía el 55% por sus ideas y ahora tiene solo el 40% pero cuando se están las figuras nacionales sí tienen listos eso es lo que te quiero decir ¿puedo hacer algunas observaciones? por supuesto uno yo creo que bueno yo ya no voy a la reelección de diputado o de senador y eso significa que me voy a juzgar por entero por una idea que es estar en la papeleta para la primera vuelta ¿y puede ser por la UDI en la primaria o no? no, no voy a ir a primaria voy a ir a primera vuelta pero en los nuevos distritos se produce una situación insólita que a mí al menos no me gusta que es alejar mucho a las personas de o sea a los candidatos de la ciudadanía porque son mega distritos o sea el distrito que tiene Pepe ahora es una cosa brutalmente grande un millón ya el actual es grande medio millón ahí tiene que haber un cambio yo creo que lo que va a triunfar ahora es la credibilidad o sea yo creo que las personas están mirando mucho que dice la persona más allá de si yo estoy a favor o en contra es que yo esté diciendo la verdad y dice lo que piensa efectivamente claro porque aquí este cambio de época yo creo que pasa por la credibilidad por decir la verdad por terminar con la respuesta políticamente correcta de mirar ah mira hay 100.000 personas voy a hablarle a esas 100.000 personas no quiere decir las cosas pam pam bien seguramente vamos a ir un rato más Beatriz a la moneda está la Francisca el mijo y se va a quedar hasta que las velas no argan con alguna versión de el gobierno que explique este resultado que es bastante dramático para la coalición política que le da sustento a este gobierno tú que esperarías Pepe de la mirada que pueda tener el gobierno me imagino ha sido sorprendido golpeado por esta situación las encuestas no daban exactamente este resultado tú crees que por ejemplo eventualmente esto pueda no es la versión que vaya a dar en Marcelo Díaz ahora pero en los próximos días da lugar un cambio de gabinete relevante en el gobierno la presidenta Bachelet ¿cómo miras lo que se viene para el gobierno? o sea yo me imagino y no solo me imagino sino que espero naturalmente que se acoja la presidenta lo anticipa de alguna manera ayer entiendo diciendo voy a escuchar espero bueno ahora es la hora de escuchar y evidentemente el último cuarto ya del gobierno necesitaría una conducción distinta y particularmente me imagino yo que el comité político va a ser cambiado en su integridad y eso habrá de ocurrir de aquí a los próximos 15 días me imagino por supuesto junto con el cambio de gabinete para quienes quieran ser garantarios claro tú sabes las encuestas en las municipales no sirven mucho yo todavía no veo si cómo están los resultados en materia de votos pero mirando es posible que ocurra lo que ocurrió el 2008 que fue el preámbulo del chufo de Piñera que es el triunfo en votos no fue 4-0 exacto fue 3-1 el triunfo en votos de Chile Vamos sobre la nueva mayoría ahora claro eso tiene un impacto menor por la baja participación pero de todas maneras tiene un impacto vamos a ir a revisar perdón José Antonio vamos de inmediato con usted vamos a revisar lo que nos están diciendo llegan muchas reacciones ya a propósito que se van consolidando los resultados y también escuchando los análisis desde las redes sociales hashtag o gato hora de elecciones Sofía Chavarri nos cuenta más nos han llegado muchas reacciones a través de nuestro twitter y especialmente nuestro hashtag hora de elecciones y los invito a que revisemos primero Patricia Flores que nos dice que vuelva el voto obligatorio para tener elecciones representativas aludiendo al tema de la gran abstención que se ha visto el día de hoy en las diversas comunas otro de los twitter que nos ha llegado es de Ernesto Sepulveda que nos escribe que la derecha no se ilusione estamos castigando el duopolio político no perdió la democracia perdió el duopolio una de las críticas grandes que se le hace a la política del día de hoy y también tenemos el twitter de Constantino Guerrero que nos dice la derecha es disciplinada para votar la nueva mayoría es castigada y los pobladores no votan por no creer todo sigue igual y por último tenemos el mensaje de Cristi Carafí que dice que fue un fuerte golpe para el gobierno ojalá que el país tome un nuevo aire y rumbos nuevos también nos llegó un video de la celebración del equipo de RN de Felipe Alessandri que los invito a que revisemos y escuchemos un momentito lo que está pasando ahí eso en el comando de Felipe Alessandri luego que se dieran ya los resultados en los cuales se le daba se empieza a dar como ganador y también lo que vimos hace pocos instantes donde Carolina reconoce el triunfo de su contrincante esos son los mensajes y comentarios que tenemos hasta el momento de la gente la mayor parte de las críticas que van en la red social es que el duopolio no ganó sino que es una crítica social como lo veíamos en algunos mensajes Beatriz gracias Sofía vamos a ver harto de eso de los distintos de comandos muchas de las elecciones que hay ganadores que hay ganadores que tienen que tener mucho cuidado los que celebren porque hoy día como vemos queda todo grabado o sea hoy día nada es privado así que que tengan mucho cuidado en el tipo de celebración y si de los hashtags decía alguien hablaba del duopolio y aquí uno de los mayores derrotados es Meo porque él era el que puso el concepto del duopolio y todos los candidatos de él en Calama en San Bernardo en Santiago Centro salieron muy mal evaluados eso es muy sintomático porque ni siquiera fue tercero la gente la gente que no quería votar por Carolina Tobá escogió votar por el candidato que estaba primero del pacto ecologista verde y en San Bernardo que había toda una expectativa con el tema Marisela estuvo muy lejos la doblaron quiere decir que todo ese desempeño que le puso Meo ahí a Marisela no funcionó yo quiero decir que mi alcalde de Cerrillos que la vez pasada ganamos apenas la elección ahora sacó 65% Arturo Aguirre nadie daba un peso en la elección anterior porque tiene razón con Antonio mira un alcalde que hace buena gestión y que lleva al municipio a la gente es electo cuando pierden cuando se distancian de la gente o tienen una gestión muy mala yo le presté a Pepe mi computadora pero quería llevarte al alam lo está pidiendo de vuelta Juan José Pepe de verdad que es de los expertos electorales de la centro izquierda de Chile pero goza viendo los números se me acuerdo increíble hasta ahí acabo de reconocer ya que hay tendencia que es en Vitorín en Población del país y ahí se le metió el candidato él fue de independiente renunció a la DC fue un Freddy Campuzano es el candidato formal oficial de la nueva mayoría un DC también y se metió fuertemente en razón de la votación que saca Campuzano con un 18% Cati Barriga que a esta altura es tendencia y es electa como ya alcaldesa de Maipú ¿cómo le hizo el resultado? es lo que yo pensaba digamos jamás pensé que Claudia Mix iba a sacar 15% de los votos una candidata a la izquierda de la nueva mayoría si Freddy Campuzano sacaba más de 15% iba a ganar Cati Barriga porque Cati Barriga gana con la votación histórica de la derecha entiendo que 36% 37% que es la votación parlamentaria y la votación tres puntos por encima la votación de Joaquín Lavín la vuelta anterior aquí la propia nueva mayoría construye su derrota ese es el caso en varias otras comunas entre paréntesis yo creo que ahí los candidatos tanto Vítoris como Plaza construyeron su propia derrota porque ahí a mi juicio ellos no deberían haberse presentado a candidato por el tema de la investigación de la basura o sea eso al final aunque saque muchos votos me deja comentar eso porque lo que está comprobándose aquí es que la fiscalía puede con su acción incidir en un resultado electoral porque la fiscalía está investigando hace cinco años y decide en lugar de terminar el proceso y terminar antes de la elección condenando o inocentando decide decide hacer una pausa y retomar el proceso después de la elección y evidentemente entonces el electorado el tipo está formalizado es un insumo de primera categoría claro entonces yo creo que hay que reflexionar eso porque porque a cualquiera lo que le podría pasar a MEO por ejemplo que el proceso continúe durante su y es injusto eso porque es una incidencia de fiscales sobre un resultado electoral tienen que terminar el proceso antes de los hechos pero el caso de plaza lo apoyó el conglomerado entonces también tiene que ver con decisiones con el conglomerado con decisiones no solamente personales y yo creo que en algunos casos no tengo claro en este minuto alcaldes que fueron electos pueden llegar a ser a futuro destituidos por causas como esta porque se sigue investigando y ahí yo creo que los partidos también tenían un rol este cambio de época implica mayor transparencia implica enfrentar situaciones duras y los partidos tienen que darse cuenta que tienen que hacer un análisis y cuando hay hechos evidentes de corrupción ya no vale esto de que lo llevo porque necesito los votos y eso es algo que yo creo que tiene que haber marcado a juego se abre algo José Antonio y Pepe que me parece súper interesante que es que los partidos yo creo que van a poner una preocupación extra en quiénes son los que van como candidato y me parece que eso va a ser muy interesante también donde busca quiénes son a quién le dan oportunidades nuevas que es un gran tema de los partidos grandes en Chile y una cosa más perdón José Antonio que quiero preguntarles a los dos el triunfo de Char que va a ser Jorge Char me refiero a este candidato autonomista que triunfa en Valparaíso que era un resultado inesperado si bien todo el mundo había un análisis de que le iba bien pero nunca iba a sacar una votación significativa no había duda pero de esta manera no y recordemos que Jorge Char llega a esta instancia porque se hace una primaria entre los partidos fuera del duopolio una primaria ciudadana que se le llamó en Valparaíso habla Jorge Char y por supuesto da la atención de todos los medios va a ser uno de los grandes análisis que va a venir después y me parece interesante y él habla sobre qué significa la política para él que este viene haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo habla de pensar el país de manera distinta ocupa otros términos otras palabras en ese sentido un triunfo como ese que va a ser va a ser súper mediático además lo vamos a tomar nosotros los medios hartos ¿cuánto abre también ese envión de buena onda para mirar de manera distinta a los otros partidos fuera del duopolio? bueno es lo que han hecho Boris y Jackson en estos dos o tres años últimos años ¿y se puede proyectar para la próxima parlamentaria? por supuesto yo lo que digo es que esta fue una campanada de alerta y al mismo tiempo para la centro izquierda y al mismo tiempo un envión como dices tú para quienes están construyendo una alternativa que si se organizan bien si evitan la dispersión porque en verdad la dispersión está ahí ¿viste cuántas listas había? sí ¿no? Unión Patriótica pacto ciudadano a la vuelta de la línea o ocho candidatos a concejal en Maipú pero incluso en materia de alcalde yo perdón en la misma línea yo creo que lo que yo planteé al principio que es el compromiso ético también abre un gran espacio porque hay personas que se atrevieron a firmar a decir mire yo no voy a viajar con fondos públicos al extranjero porque eso ya era un escándalo no voy a pitutar a mis familiares en el municipio que también en algunos lugares es escandaloso y no voy a estar más de tres periodos entonces yo veo con esperanza de que la gente sí va a enganchar con un mensaje distinto así como Char dice mire yo voy a hacer un experimento social en Valparaíso bueno y ustedes lo van a estar mirando él se juega al todo nada por así decirlo si lo hace bien y los candidatos que firmaron este compromiso ético también van a marcar una línea a mi juicio 53-42 leemos ahí Matei Errazori en Providencia se acortó un poquito eran 15 puntos están en 11 pero es un resultado definitivo reconocido por Errazori no sé si celebrado públicamente por Matei Toddy es bastante parecido al resultado de la presidencial Matei Pachelet se pareció más a la presidencial que a la municipal pasada al cambiar a la B yo estaba mirando aquí la reina que está interesante está muy apretada me llaman fíjate que está ganando Palacio pero con 39,7% la derecha allí obviamente sumaba más de 50 y el candidato alternativo que era un concejal independiente pro comunista sacó 17% de los votos que es lo que yo digo del crecimiento de la votación alternativa que existe incluso en una comuna como la reina me quitaste el computador dime por lo menos cómo va Don Cáster Don Cáster tiene 37,6 contra 39,7 ya eso está veremos y estamos hablando del 60 de dos tercios de la mesa consolidado de dos tercios de la mesa bueno tú eres digitado allí así que debes saber más ya cuando venía entrando ya teníamos bastante porque nosotros sí con el conteo rápido de las mesas uno tiene una noticia y llevan sobre el 60% y llevan sobre el 60% de las mesas entonces ya está todo lo que estamos viendo es bien definitivo de Palacio amigo tuyo oye yo quería preguntarle a los dos cómo ven esta tradición de 4-0 salvo el 2012 que fue 3-1 bien podría no ser el 4-0 claramente no lo está haciendo tengo la impresión yo que es más votos en alcalde más votos en concejales más alcalde de electo más concejal de electo eso claramente no va a ser así te quiero preguntar específicamente Pepe por el tema concejales votaciones en concejales que es la políticamente más relevante para proyectar de cara al año que viene en la presidencial sobre todo ¿tienes información ahí? no, no hay todavía no hay todavía ¿sabes lo que pasa? más lento de contar si hay esta abstención si hay la tenemos unos nulos y blancos que son menos en alcalde pero que en concejales crecen en la elección anterior hubo más o menos 280 mil nulos en alcalde y 400 y tantos mil en concejales yo te aseguro que hoy día va a dispararse más todavía entonces yo sé que los partidos sacan cuentas alegres con eso mi pronóstico es que no va a pasar nada en esa materia va a ser primero la UDI segundo el REIN tercero la ADC cuarto el PS quinto el PPD ahí el PC y el PR van a pelear el sexto puesto probablemente la distancia los chicos van a ser un poquito más grandes y los grandes un poquito más chicos el PRO va a bajar sensiblemente pero yo creo que los resultados con esa participación y con esa cantidad de nulos y blancos van a ser bien poco concluyentes fíjate no sé si comparte José Antonio solamente quiero mostrar que estamos viendo una imagen no es de archivo por si acaso es del momento es Evelyn Matei ganadora como nueva alcaldesa de Providencia y está flanqueada por el expresidente Sebastián Piñera y se nos fue un poquito la cámara envío que se jugaba el ex presidente Sebastián Piñera y también el presidente si perdía habría sido un golpe tremendo de Piñera ahí está flanqueada con ellos se espera que hable así que en algún momento tendremos ese audio pero son imágenes en directo sin editar tal cual lo que está lo que está pasando nos quedamos con esa imagen mirando de fondo pero seguimos analizando y ahí Pepe Aut le pasaba y le iba a seguir después a Santiago y a Niñoa le iba a dar ahí tras el lado Providencia por lo menos era Providencia y después se iba para Santiago yo insisto en que aquí no hay que sacar ninguna conclusión para la presidencial alguien todo el mundo como decíamos se va a atribuir algún triunfo pero con 70% de abstención hay espacio para cualquier cosa el próximo año entonces claro vamos a ver imágenes ahí muy efusivas le van a endosar el chunfo a uno o a otro cosas claras Michel Ocheleo perdió la nueva mayoría perdió usted también espera José Antonio imputado en un cambio de gabinete por lo menos en el comité político yo lo espero hace mucho tiempo sí hemos pasado un par de meses sin ministro del interior un ministro Eiza Aguirre quien no tiene relación humana ya casi con los miembros del congreso y el que tiene que llevar eso y un vocero que tiene que salir a explicar cosas todos los días y ya la guinda la torta fue lo del ministro de justicia o sea como no le hacen un análisis para no enfrentarse aunque no sea cierto para no enfrentar esos cuestionamientos así que yo espero que la presidenta esta vez sí tome carta en el asunto y haga un cambio radical me interesa lo que dice José Antonio Cás para preguntarle a Pepe Auto respecto a la presidenta de Chile pero antes Pepe solo entrega algunos datos paréntesis chiquititos paréntesis chiquititos estoy mirando los números a propósito de la no tendencia general Renca abandona a la alcaldesa deja a su administrador compite con un joven demócrata cristiano profesional joven en fin tampoco con mucha inserción en la comuna y el resultado es sorprendente 64,8% saca Claudio Nicolás Castro y el candidato de la alcaldesa 26,5% sí aquí está exactamente esa cifra y qué filación política tiene esta independiente cercanía a quién no, no es independiente es de C y el otro es Udi quiero dar un dato Ricardo Lagos se trasladó hasta el comando de Carolina Toa fue a saludarla y habló allá lo que dijo Ricardo Lagos es que viene a saludar en un momento difícil a la candidata hoy día exalcaldesa de Santiago Carolina Toa y señala que han sido castigados haciendo ya un análisis sobre los resultados dice hemos sido castigados por la alta abstención parte de las frases de Ricardo Lagos a liberar a visitar en estos momentos a Carolina Toa para para interesante analizar te lo puedo preguntar directamente porque la abstención vale decir mientras menos chilenos voten a quién más le conviene siempre se dijo que mientras menos votaran más le conviene a la derecha ocurrió en la elección anterior al revés ocurrió en la elección anterior que la derecha sufrió de la abstención y por qué porque a quien menos le conviene la abstención es a los alcaldes que tienen una clientela y que en las encuestas además marcan mayoritario pero después pueden perder o sea Castro marcaba sobre 30 y tanto y saca 22 porque la gente su clientela no baja de los cerros y en muchas comunas pasa eso y sabes que al final lo que se ve aquí el caso al paraíso es paradigmático es que en esta elección el diferencial de movilización de tus electores pasó a ser decisivo es decir Sharp podía marcar 20 en la encuesta pero todos sus electores fueron a votar ¿me entiendes? todos sus electores fueron a votar en cambio los de Mende eran electores blandos y los de Castro bueno la prueba está que también lo eran y en lo de Lago yo discrepo o sea él buscó la respuesta políticamente correcta si ahí no es que lo haya derrotado la abstención lo derrotó al final del día una mala gestión o sea Karina Toa puede haber sido una gran parlamentaria pero no fue una buena alcaldesa si la gente ve los resultados de los colegios la gente estuvo enfrascada en la discusión del libro de este famoso de la sexualidad en el último mes bueno ahí le ganó mala gestión y el principal derrotado es Lago en esa situación no sé si están mirando los electores de Santiago solo su gestión buena o mala y castigarla o premiarla por aquello sino que lo que ha pasado también es que es lentoza parte de la baja decisión que tiene el gobierno y la presidenta Bachelet hay muchos electores de fuera de Santiago que votan en la comuna de Santiago pero al final del día si ella hubiese hecho una buena gestión la gente lo habría reconocido y eso no es así ella puede ser una gran política en otras áreas pero claramente se equivocó en ir a Santiago a administrarla tengo otra frase perdón que RD votó a Palestro en San Miguel no porque RD ganara pero sacó casi 20% el candidato de RD hay una cosa que también es interesante son las caras nuevas porque en lo que decías tú de Renca es lo que se repite en San Miguel es lo que se ve en Santiago claramente rostros nuevos imágenes nuevas de personas renovación llegan al triunfo en Melipilla también increíble pero tenía menos probabilidad finalmente yo creo que la derecha hizo una buena opción de optar por un concejal que despolitizó la elección que por Joaquín Lavín absolutamente probablemente habría perdido Sebastián de Polo que es el presidente de la revolución democrática decía hoy día lanzando un poquito las proyecciones pero juntaba lo que estaban haciendo hoy día con las próximas elecciones parlamentarias porque él decía es nuestra primera elección estamos aprendiendo mucho de cómo hacer campaña de cómo seleccionar candidatos queremos mostrarlos además para que la gente recién los conozca son puras caras nuevas pero es un aprendizaje total para lo que enfrentan el próximo año que son las parlamentarias ya testeando gente en terreno lo que va a parecer interesante quiero preguntarles por otras declaraciones que hace Ricardo Lagos y que están bien reproducidas a través de las redes sociales y que me parecen interesantes para lo que viene una de las frases es abro comillas quizás quisimos avanzar demasiado rápido y otra de las frases tiene que ver con este fue un momento duro complejo y difícil este es un mensaje autocrítica mañana partiremos de nuevo para rectificar esto de avanzar demasiado rápido rectificar ¿cómo lo interpretan? a propósito que viene de el expresidente y a lo mejor candidato probablemente candidato Ricardo Lagos me recuerda los dichos de Lagos cuando nos ganó en la primera vuelta contra la BIM por 30.000 votos y lo que hizo fue sacarse la chaqueta a remangarse las mangas y salir escuchando a la gente y voy a salir a caminar está repitiendo lo mismo pero han pasado muchos años entonces ese mensaje yo creo que hoy día está absolutamente obsoleto y es tiempo de cambio yo creo que los rostros que ya eran no van a ser lo que dice Pepe de Lavín en Santiago claramente Joaquín Lavín lo habría pasado muy mal en Santiago habría sido muy ajustado ese cambio radical yo creo que es lo que va a ocurrir y por eso yo digo el que hoy día diga miren yo me voy a parar al balcón de Santiago o al de Providencia y aquí te las traigo no es así lo complejo de lo que dice el expresidente de Lago es que no hay una lectura unívoca porque porque si no no te explicarías tú que crezcan tanto las candidaturas alternativas de izquierda que no es que digan que hay que avanzar más lento sino que más bien critican por la rapidez y sobre todo la profundidad entonces estamos entre dos fue él puede decir bueno la tensión creció porque avanzamos demasiado rápido firmamos torpes dejamos fuera mucha gente etcétera pero por otro lado no atacamos los enclaves más profundos y hay una crítica al sistema que dice nosotros no somos suficientemente transformadores entonces son dos es una tensión y hay que manejar el que maneje bien esa tensión va a ganar mi pregunta es si se puede manejar o simplemente dentro de la nueva mayoría que no sé si son tan reconciliables o pueden concentrarse en uno de decir vamos pausa pausa un poco como la concertación o vamos más rápido y miremos lo que pasa con toda esta gente que está en la izquierda fuera de la nueva mayoría ahí está por verse yo creo que más fácil es que se rinda la nueva mayoría a esa izquierda porque la ansiedad de perder el poder yo creo que los puede llevar a tomar cualquier decisión con tal de no perder la elección ¿y esa cualquier decisión qué puede ser? apoyar un candidato alternativo y no creo que sea Guillea o sea claro él hoy día se ve como algo novedoso algo nuevo pero pero en esto hay que tener nombre también ¿qué puede ser? yo creo a ver alguien habría pensado que Charp iba a ganar en Valparaíso en un año pero se están moviendo las cosas de una manera bastante rápida y otra demanda y otro nivel de participación ciudadana sí y yo creo que ahí es donde hay espacio para que aparezcan figuras nuevas dentro de este año y por eso yo insisto el que diga la verdad el que mantenga la línea va a tener una gran adhesión ¿y en la izquierda? ¿y en la derecha? en la izquierda y en la derecha sí es que yo creo que va a ser así ¿y usted puede ser uno de ellos? ¿cuál es tu expectativa? ¿de lo que va a pasar? no, no, no la tuya la personal como candidato yo creo que sí yo veo hoy día con más esperanza los resultados que pueden darse en primera vuelta porque la posibilidad de que un discurso como el que yo estoy planteando crece enormemente o sea hoy día decir terminen con la política con la respuesta políticamente correcta miren a los ojos digan lo que ustedes piensan de verdad eso tiene una capacidad de crecimiento importantísima dentro del 70% si esto es dramático o sea 70% de abstención es muy duro y ahí en toda la otra discusión que había del voto voluntario voto obligatorio yo soy partidario del voto voluntario a pesar de lo que se decía también yo creo que estrepa absolutamente es como vender el topado o noto para evitar que te engañe tu mujer mañana aquí tenemos dos diputados mañana o el martes yo no sé cuándo vuelven las funciones el martes seguramente va a más de alguien plantear este debate de atendida hasta abstención brutal digamos la más alta en la historia si no me equivoco 1925-1927 hubo una elección ahí muy de muy baja participación pero esta es más o menos equivalente además era era una participación de un segmento muy minoritario de la sociedad digámoslo una vieja política va a salir a decir queremos voto obligatorio entonces va a venir ese debate ustedes dos no están disponibles para alentar un debate y aprobar es un incongruz yo soy completamente contrario a ¿por qué EPP? mira porque es la solución más fácil es como vender el sofá de donoto de donoto para evitar que lo engañe su mujer es decir el problema somos nosotros el beneficio final diputado es que la gente va a ir más en mayor cantidad a votar y es un beneficio neto no es beneficio si va a votar no por convicción no porque crea en el sistema no porque tenga candidato que lo atraiga sino que va a votar no si va a votar porque si no vota como dicen algunos no recibe beca no recibe subsidio o recibe una sanción fuerte francamente yo no veo que una democracia sea más fuerte porque van dos millones de personas adicionales a las que van obligadas a votar y además el peso de la prueba está en la política la política tiene que transformarse para ser atractiva a la elección y en los que van a convertir a los que quisieran cometir a voto obligatorio de nuevo son los primeros que van a sacar una ley de amnistía para el que no vote seguro claro lo primero que van a hacer el voto fue obligatorio hasta el 2012 porque ya había dejado de ser obligatorio igual Juan José la tendencia era esta si claro no le echemos la culpa al voto voluntario la tendencia tenía filas más largas de gente diciendo que estaba a más kilómetros de lo que exigía la ley para ir a votar había 800 mil personas que se acusaban en carabineros excusándose eso es mucha gente lo que hay que hacer es modernizar el sistema sí primero limpiar el padrón segundo hacer que todas las personas puedan votar en el lugar más cercano de su casa o su trabajo que no tengan que desplazarse mira en Maipú a ti te debe pasar lo mismo yo golpeo una puerta hay cuatro personas que votan las cuatro votan en lugares distintos y a pesar de que hay un local a 100 metros tienen que ir a dos kilómetros a votar en mi casa pasa exactamente lo mismo votamos todos muy lejos de donde vivimos y estamos rodeados de lugares de votación sobre todo esta vez decía que esto es la antesala a un cambio más o menos importante en la nueva mayoría de cara a la parlamentaria hablemos después de eso de sistema político más que de la nueva mayoría sí y yo tengo otra pregunta quiero preguntarles por la presidenta Bachelet de mañana en adelante después de estos resultados pero dejémoslo ahí porque vamos con con Twitter Facebook harta pregunta no ha llegado a través de Twitter y Facebook y también hartos cuestionamientos a este triunfo de la derecha y le invito al tiro a que revisemos algunos de los mensajes que no ha llegado el primero es hay que ver cuál es el porcentaje de abstención aludiendo derechamente a que quien gane quizás no es tan representativo también nos dicen el no iba a votar fue un castigo obviamente aludiendo a los conglomerados políticos tanto la nueva mayoría como Chile Vamos en tanto tenemos a Mauricio Peña y Lillo que nos dice el gran ganador la abstención una gran derrota para la clase política corrupta y soberbia una crítica directa que no da tampoco a muchos análisis y tenemos también el mensaje de Paola Peña que nos dice un nuevo cable a tierra para la izquierda chilena difícil será recuperar la confianza de un pueblo defraudado esos son los mensajes que nos llegan pero también nos llega algo un poco más simpático en el último mensaje que tenemos es lo que está sucediendo en la comuna de Santiago donde dentro de un voto se encontró un billete de mil pesos y también los invito a que revisemos un video que nos llegó de las declaraciones de Sebastián Piñera luego de visitar a Evelyn Matei en Providencia pasemos a escuchar lo que nos dice y eso en democracia es muy importante cumplir lo que uno promete Presidente comienza un desafío para usted también de todo este año bueno me imagino ya de cara mirando a la clase ya habrá tiempo para pensar en otro desafío hoy ya estamos celebrando el triunfo de grandes personas como Evelyn Matei que se merece este triunfo en Providencia y que yo creo le va a hacer muy bien a Providencia pero además de eso yo creo que también se escuchó fuerte y claro que la mayoría de los chilenos quiere un cambio quiere que las cosas salgan de este pantano que estamos y que recuperemos la senda del progreso y del desarrollo y eso va a ser tarea de todo los chilenos hoy día necesitamos unidad para sacar adelante a nuestro país muchas gracias muchas gracias esas son las declaraciones que daba el expresidente Sebastián Piñera luego de visitar a la ya ganadora o dada por ganadora Evelyn Matei en Providencia y seguimos invitando a la gente a que nos escriba haga preguntas también para nuestro panel en el hashtag hora de elecciones que lo vamos a estar esperando Beatriz gracias Sofía hasta más ratito hasta más ratito ya lo sabe hashtag o gato hora de elecciones para las opiniones si quieren mandar un video también para la lectura que ustedes están haciendo sobre estos resultados que estamos comentando acá en el estudio oye Sebastián Piñera hablando como candidato clarito como líder seguramente de Providencia se va a Ñuñoa o a Santiago pero va a terminar ahí a Santiago parece que su periplo a la hora de cobertura de los oficiales centrales en fin va a Sebastián Piñera a redituar todo lo que pueda de este resultado electoral que es bastante favorable a Chile vamos podríamos analizar si te parece la comuna de Conchalí dale con eso para después las preguntas que quedaron pendientes para los panelistas José Antonio Casti y Pepe Au me impresiona mucho lo de Conchalí porque estamos con un candidato independiente René de la Vega ¿te acuerdas tú? que es el cantante ¿no? sí, sí claro el mismo René de la Vega que fue famoso hace unos 10 años atrás unos 10 años autogestionado con esa canción Chica Rica y era objeto por un lado era bien freak por un lado era objeto de algunas burlas por otro lado a la gente le gustaba esta cosa autogestionada con su familia él después salió de ese mundo y se concentró en estudiar es constructor civil tenía incluso hacia departamentos en fin y se postula como candidato independiente bueno está bastante cerca de transformarse en candidato electo está a 3 votos abajo de Marcela Rosales Belmar que es la candidata de la nueva mayoría tiene un 28,36 ella y René de la Vega tiene un 28,34 tiene 7,019 votos de la Vega y 7,022 la candidata de la nueva mayoría y ahí es una sorpresa que la ex ministra Loreto Seguel no haya entrado en la pelea 24,3 ex ministra del Sernán del gobierno de Sebastián Piñera esto es en la comuna de Conchalí vamos a las preguntas tú me has planteado algo Juan José sí, que se atomice la nueva mayoría que se transforme en algo distinto después de este fracaso atendido el sistema electoral en materia de diputados y senadores que cambia Pepe es un tema importante interesante las barreras de entrada para ser diputado son otras desde la elección que viene en adelante y eso va a significar que vamos a tener conglomerados que van a ser mucho menos importantes de lo que son hoy día seguro y la campaña van a ser una cuestión mucho más colectiva de una lista y en ese sentido probablemente más sobre una idea y sobre una identificación general que le permita a la gente con claridad saber por qué está votando porque si no elegir entre un festival tan diverso de personas yo creo que va a tenderse a votar por opciones y claro por supuesto habrá quienes sean más conocidos como personas pero mi impresión es que va a ocurrir lo que de alguna manera refleja esta elección no tenemos datos todavía de concejales pero tengo la impresión de que en concejales hoy día está pasando eso y yo auguro una diversificación del sistema político es decir el término de la estructuración del parlamento en dos bloques en dos bloques que separados por un verdadero foso va a haber mucha más continuidad desde izquierda a derecha de lo que hay hoy día uno basta que pase a conversar con los del frente y tienes la mirada de todos pensando que algo raro está el beneficio del sistema binominal que dejó de existir para la elección para la materia que viene tiene que ver justamente con ser un sistema que proveía un esquema de mayor gobernabilidad para el país con dos bloques que eran bastante definidos y que si no gobernaba el uno gobernaba el otro ahora vamos a tener probablemente un programa en el parlamento mucho más diverso las mayorías que van a haber seguramente van a tener que llegar a acuerdo más difícil gobernar sin duda y va a ser mucho más difícil de gobernar probablemente y muchas más personas con las que llegar a acuerdo ¿a ti te parece que es? no porque no crees mira hoy día tú tienes muchas más personas con las que llegar a acuerdo porque se ha atomizado de facto mira el gobierno de Sebastián Piñera tenía su fuerza política o llegaba a acuerdo con nosotros o tenía que pirquinear pirquinear con lo sabe José Antonio con Marinovich Alejandra Sepúlveda es decir con Pedro Velázquez y cada uno en particular hoy día en cambio tú vas a tener fuerzas políticas determinadas que negocias contigo sobre la base de ideas de programas y yo prefiero mil veces eso el pirquineo el puente las becas y qué sé yo se abre una opción para el mundo independiente con el nuevo sistema electoral que a mí no es algo que me convenza pero claramente hoy día alguien con 12-13% de la votación se transforma en un eventual diputado es más difícil sacar 12-13% en territorio más grande para un caudillo local de una comuna pero un buen candidato con un buen mensaje lo puede hacer yo sí también creo que hay que analizar cómo va a ser el resultado final de las votaciones o sea cuánta gente votó porque puede ser que alguna coalición diga aquí hay más concejales pero cuánta gente en términos generales votó en comparación con el 2012 que yo creo que va a ser bastante más bajo todos van a perder el voto consolidado todavía y eso es durísimo pero todavía no todavía no hay cifra hay que llegar a la cifra final para saber sí todavía no yo también estaba oye esto sí que es una sorpresa ¿qué cosa? es del terror con el computador este hombre en Huichuraba todos esperábamos una competencia porque era el regreso de Carolina Plaza que tenía grandes votaciones y resulta que sacó 23,9% contra 65% ¿quién? perdió Carolina Plaza 23,9% contra cuadrado el alcalde 65% por eso digo yo que uno no puede leer la misma tendencia en todas leamos otra cosa que era lo que preguntaba yo ¿qué pasa desde mañana en adelante con la presidenta Bachelet después de estos resultados? José Antonio Castro yo creo que no va a cambiar mucho puede ser cambio de gabinete pero como parece más preciso esto desata un cambio de gabinete por ejemplo ¿cómo se reacciona? lo habitual sería y lo que yo haría es un golpe de timor fuerte ¿pero eso pasa con la cara al diputado nada más? no yo creo que cambiar el esquema de lo que ella está haciendo ¿en qué sentido? de que reconozca que en temas claves como educación como seguridad ciudadana como reforma tributaria la gente está decepcionada de lo que fue su gobierno ahora es inimaginable que se eche atrás por eso yo creo que no lo va a hacer así es y lo que más va a llegar a hacer es un cambio de gabinete que va a tratar de ajustar las piezas para hacer una buena proyección en la próxima presidencial pero yo creo que ella ya está absolutamente derrotada y además se le ve en el ánimo o sea no ha tomado ningún tema relevante en el último tiempo vemos el tema del cename no apareció vemos el tema del registro civil y cervel no apareció vemos el tema de la reucanía no aparece entonces yo creo que ya ella misma asumió que se equivocó en volver el gran tema de las tensiones evidentemente no va a estar resuelto en este gobierno tampoco va a haber una nueva constitución seguramente que son los temas que estaban de alguna manera pendientes en el año todo lo que fue este proyecto de reforma constitucional proyecto constituyente un fracaso no va a estar como resultado en este gobierno al menos y cuál es la lectura bueno vamos a ver si la discusión constitucional en principio tiene un itinerario y todavía estamos dentro del itinerario y lo que contempla es que envíe un proyecto de nueva constitución para ser discutido en el parlamento y en el parlamento discutir además cómo se va a hacer la nueva constitución pero es evidente que es un golpe es evidente que es un golpe pero políticamente Pepe puede liderar un gobierno con esta derrota con una decisión tan baja en la encuesta de un cambio constitucional tan potente como el que se pretende puede dejarlo esbozado esbozado que es lo que estaba planificado hacer un proyecto en el parlamento y es el nuevo parlamento el que va a tener que estar lo que sería muy grave es que ellos que la nueva mayoría donde no está Pepe estoy está pero fuera del sistema porque yo creo que él ha sido bastante valiente lo que no debería ocurrir es que ellos aprovechen las mayorías parlamentarias para acelerar cambio eso sería inaceptable por parte del gobierno porque ellos mantienen la mayoría parlamentaria y yo creo que vamos a un lugar que está más animado que esta mesa ¿cuál? tomando Alexandri en Santiago Centro estaba Francesco Gacela por allá Francesco cuánta alegría hay ahí adelante claro Chaya no pero Francesco está con Chaya a esta altura está contagiado del ánimo parece que Francesco no nos escucha la presentación ahí está nos encontramos precisamente en el lugar donde se va a celebrar este triunfo de Felipe Alexandri aquí en la comuna de Santiago estoy con varios vecinos que están muy espectantes como ustedes pueden ver estamos todos llenos de Chaya toda la prensa los camarógrafos toda la gente muy contenta estoy con varias de las vecinas acá que están felices y vamos a pasar a conversar brevemente solamente muy muy cortito con una de ellas tu nombre Lorena Lorena contenta feliz porque porque lo mejor que hay Santiago va a cambiar de todas maneras Santiago va a cambiar en todos claro en todos sentidos acá la mayoría de los vecinos trabajaron por el candidato todos todos lo apoyamos y también hemos trabajado por él perfecto ahí entonces ustedes escuchan a parte de los adherentes del candidato electo entonces por la comuna de Santiago Felipe Alexandri nosotros les estamos mostrando imágenes en vivo y en directo de lo que está ocurriendo en este sector de la comuna donde hay muchos muchos vecinos que están celebrando hace rato las challas se tiran y se tiran en todo momento la verdad es que la prensa entre tantas challas está blanca podríamos decirlo así porque nos ha llegado un montón y mira nos siguen tirando pero bueno la idea no era incentivarlo tampoco pero como ustedes pueden ver hacia este sector donde se encuentran vecinos mirando de frente hacia los demás vecinos que están celebrando es donde va a llegar el candidato y va a decir algunas palabras a propósito de su victoria y es que bueno gran parte en lo político ya lo ha dicho pero por supuesto quiere hacer un mensaje un poquito más cercano a los vecinos y en particular agradecer a quienes trabajaron por él yo he podido conversar en este ratito con varias de las sobre todo vecinas que se encuentran en este sector que básicamente me han dicho que todas se movilizaron por esta candidatura hay harta música así que los invito a escuchar un ratito el ambiente de celebración escuchemos con esas imágenes estábamos viendo a Francesco Gacela no nos escuchaba muy bien porque estaba en pleno la celebración ahí por el triunfo de Felipe Alessandri en Santiago Centro hacemos un alto es breve es bien breve digo volvemos ahora de elecciones es hora de elecciones nos acompañan en vivo y en directo aquí estamos en la red haciendo más bien el análisis de un resultado que está bastante consolidado algo que así como un 72% de las mesas ya con sus valores disfrutados para alcaldes si nos preguntan por concejales hay algunas cifras todavía pero eso se va a demorar mucho más no nos pongan el problema todavía no y además por el conteo hoy día hablábamos de las rumas de candidatos donde hay 108 candidatos no sé cómo iban a contar me imagino que en el suelo poniendo las listas y no es broma las papeletas enormes de todo esto oye creció la mesa Juan José Lavín creció la mesa tenemos dos invitados adicionales que se integran a este panel de análisis fue diputada fue ministra es una líder dentro de la democracia cristiana y con posibilidades presidenciables se ha descrito Mariana Elwin muchas gracias por acompañarnos a este análisis se ríe un poco vamos a conversar de eso y Manuel José Sandón senador candidato seguramente de la centro derecha en la primera vuelta presidencial del año que viene démosle un primer vestazo si les parece senador déjame antes Juan José dar un dato que nos dicen en algún momento y próximamente puede hablar la presidenta Michelle Bachelet desde la moneda se especula que puede ser efectivamente a las nueve pasadito a las nueve así que vamos a estar atentos a eso también dale no hay dos lecturas respecto a esta elección senador la alta abstención es un desastre para el sistema democrático en Chile las encuestas fallaron todas los resultados son súper sorprendentes pero además de eso hay una suerte de desastre electoral de la nueva mayoría bastante visible en Puente Alto su candidato sucesor sacó 80% en mayoría nacional a esta altura o no yo creo no sé si hay otro más Paine 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 debe ser yo creo Claudio Zulita en Santa María sacó el 100% era el único candidato en Río Bueno ganó el que murió ahora había sacado el 92% en la elección pasada por eso que no tiene Río en Paine Diego Vergara presidente senador como leo usted todo lo que ha pasado el día de hoy montón de señales primero yo creo que claramente la nueva mayoría ha recibido un tremendo castigo porque todas las semanas se mandan un número distinto y yo creo que la presidenta no ha querido cambiar su hoja de ruta y mientras ella no decida cambiar su hoja de ruta van a haber ser los problemas por otro lado aquí hay una mayoría silenciosa inmensa entre el 70 y el 80% que son los que van a mandar en la elección presidencial y un dato muy importante todos los que tenían problemas con financiamiento irregular a la campaña o algo con corrupción cayeron por lo tanto los candidatos del futuro van a tener que pensar muy bien yo creo que a la gente la castigó no por su gestión porque fue muy buena alcaldesa por el tema de Soquimich a pesar de que le echó la culpa a cuanta persona novia y ese es un tema muy potente la gente quiere transparencia y lo otro que yo creo es que esta abstención nos va a hacer a todos jugar más para poder encantar a la gente si estamos cosechando lo que se sembró si hablemos lo que o sea lo que estamos cosechando lo que se sembró yo le decía a Pepe le preguntaba si la elección presidencial del año que viene estaba jugada estaba lista estaba con los resultados de hoy le preguntaba lo mismo al diputado los dos me decían que no en atención justamente de la abstención y de algunos otros argumentos que presentaban hace un ratito senador a su juicio este no es un gran éxito de Chile Vamos y por ende de su cara más visible hoy día que es Sebastián Piñera si si el sale por un lado muy fortalecido y por otro lado muy debilitado en que sentido muy fortalecido porque a Chile Vamos le fue bien y todos los que representamos la oposición no fue bien pero a él le fue mejor hay que reconocerlo pero va a tener que repensar porque no hay ninguno con problemas de financiamiento que haya pasado a la barrera ¿y Sebastián Piñera los tiene? pero por favor yo no soy juez pero tiene 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 formalizadas bueno es lo mismo que Carolina Tobás porque si Carolina Tobás ella no firmó ningún papel y mira lo que le pasó aquí su administrador está metido el presidente Lago se mandó un tremendo rol cuando sale ayer o anteayer diciendo que iba a esperar el triunfo con Carolina Tobás mira la gente mira si la nueva presidencial está abierta abierta lo que si yo creo es que ninguno de los expresidentes va a ganar eso es lo que yo creo porque la gente no los quiere cuando una persona compite y tiene un 100% de conocimiento y en 70 o 80 en la encuesta no quiere ni contesta es porque no los quiere a ellos yo creo que eso es un tema es que si no somos capaces de conquistar ese voto va a ganar la política tradicional pero esta señal de que la gente no vaya a votar es que Chile dice que quiere un país diferente así de claro esto está abierto puede ganar cualquiera no digo que esto me convenga a mí ni a nadie pero que los antiguos salen muy dañados claro porque cuando uno es un producto ultra conocido ultra conocido tiene mucho más mucho más que perder que el que no es conocido así de claro yo ponte tú estoy súper conforme porque en la última CAEM y en la CEP cuando se mide en la metropolitana o sea cuando se mide en Chile el presidente Piñera me gana pero en Santiago en evaluación yo marco 50 puntos el marca 34 donde me conocen y en las regiones no me conocen ahí está mi desafío y si no soy capaz que me conozcan de hacer que me conozcan estoy perdido pero hay que entrar a la cancha pero que lo conozcan nos garantice que lo aprueben en regiones no por eso por eso hay que entrar a la cancha vamos con el análisis de Mariana Elwin Mariana nosotros abrimos perdón este programa con Juan José haciendo una primera lectura y ocupamos una palabra que yo creo que no sé tú Juan José pero yo no la había ocupado nunca en las elecciones hablamos de descalabro para la nueva mayoría con los resultados ¿cuál es su visión? yo creo que cuando las cosas no se hacen bien no se pueden esperar mejores resultados y la verdad es que nosotros hemos tenido muchos problemas durante estos dos años y tanto de gobierno y en el último tiempo muy visible ya el último el del CERVEL entonces hemos tenido problemas de gestión hemos tenido división política hemos tenido falta de claridad en las propuestas hemos tenido reformas que no cuentan con el apoyo a la gente bueno lo dijimos muchas veces nosotros yo creía realmente que había que enmendar el rumbo y no se ha enmendado el rumbo y la verdad es que estos resultados demuestran que eso era necesario de hacer hoy día también cuando uno empieza a ver los resultados de los partidos todos los partidos de la nueva mayoría caen pero caen más el partido comunista el partido socialista el PPD que la democracia cristiana el eje más de izquierda dice usted caen más el eje más de izquierda entonces la democracia cristiana también tiene un castigo al estar dentro de la nueva mayoría entonces yo creo que este es el fin de la nueva mayoría y el que quiera como el generalismo que lo había dicho antes de la elección creían dos puntos ceros y esto es la lápida yo creo que es la lápida pero era algo que se veía venir o sea de verdad claro uno puede hablar de descalabro hoy día no me gusta esa palabra pero creo que los hechos demuestran que teníamos razón y me advertíamos de esto usted José Antonio Cás también el senador Osandor si no cambian y no cambiaron el libreto si no cambiaron las prioridades el gobierno era previsible que algo así ocurriera y ocurrió estamos viendo los resultados de qué manera tendría que cambiar ese libreto o los énfasis del gobierno para evitarse un descalabro subsecuente que es el del 2017 en la parlamentaria presidencial oye es bien interesante yo creo que hay signos que son importantes por ejemplo lo que decía José Manuel las personas que tienen problemas de corrupción o el tema de financiamiento ilegal de la política que yo creo que se ha enfrentado muy mal porque no se ha reconocido como una práctica generalizada han pagado un costo los alcaldes que han tenido muy buena gestión han sido elegidos ¿qué hizo mal? además de los errores evidentemente en el registro civil y otros hay varios que uno puede nombrar pero además de la mala gestión bueno pero es que cuando uno es que la mala gestión es clave o sea mala gestión de las reformas mala gestión en muchas políticas mala gestión en el Senado mi hermano bueno todas esas cosas la gente empieza a decir oye los elegimos para que hagan las cosas bien y las están haciendo mal entonces creo que el tema de gestión en esta elección se ve que las personas en buena gestión por ejemplo el alcalde Meya en Quillota lleva muchos años y sacó una excelente votación de la democracia cristiana entonces también yo creo que renovación de cara por ejemplo el caso de la elección de Char en Valparaíso me parece muy interesante perdón que la interrumpa ya todo el panel es que vamos a enlazar nuevamente con el CERVEL está Patricio Santamaría entregando parte de la información oficial escuchemos en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 175 bis de la ley 18.700 orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios el consejo directivo del servicio electoral procede a emitir el tercer boletín parcial de resultados a nivel nacional de las elecciones de alcaldes y concejales 2016 sobre un universo total de 14 millones 121 mil 316 electoras y electores a nivel nacional y sobre un total de 38 mil 61 mesas receptoras de sufragio escrutadas que equivale al 89.69% de las mesas de todo el país para las elecciones de alcaldes 2016 los resultados preliminares son los siguientes válidamente emitidos 4 millones 237 mil 114 votos correspondiente al 96.41% nulos 99.146 votos correspondiente al 2.26% blancos 58 mil 673 votos correspondientes al 1.34% elecciones de concejales 2016 sobre un universo total de 14 millones 121 mil 316 electoras y electores a nivel nacional y sobre un total de 19 mil 957 mesas receptoras de sufragio escrutadas que equivale al 47.03% de las mesas de todo el país para las elecciones de concejales 2016 los resultados preliminares son los siguientes válidamente emitidos 1 millón 996 mil 5 votos correspondiente al 92.45% nulos 90 mil 383 votos correspondiente al 4.19% blancos 72 mil 558 votos correspondiente al 3.36% el detalle del resultado preliminar de las elecciones de alcaldes y concejales 2016 desagregado por región provincia comuna local de votación y mesa receptora de sufragio queda a disposición de la ciudadanía los partidos políticos y los medios de comunicación en el sitio internet www.cervelelecciones.cl buenas noches ahí está Patricio Santa María qué curioso cómo dobla todo y después dice buenas noches que amos todos como en asco mirando Patricio Santa María 89, y algo casi un 90% de las mesas exactamente ya definidas para la elección de alcalde ojo la de concejales seguramente se va a demorar más y lo que estamos mirando justamente lo que decía Patricio Santa María en el computador es www.cervelecciones.cl donde están todos los resultados en línea si podemos proyectar a los PT no sé si tú tienes más calculadora para eso la tensión con este lo teníamos tomando sacando el porcentaje lo teníamos ahí firme si no se la perdono el día de la elección le dijo a todos está perdido Sandón además perdió en todas las comunas pero ganó con una ventaja increíble en Puente Alto de Puente Alto al Paraíso para que no nos puedan hacer lo que nos decían ahora gané las 4 o 1 importante estamos hablando de 94.000.000 o sea lo que queda en evidencia es que vamos a tener menos de 5 millones de votos 5 millones de votos respecto de 14 millones 120.000 es decir estamos hablando podemos ocupar la calculadora yo estaba sacando la cuenta que es como 1.500.000 menos de votos que en la última municipal 5.800.000 fue la última municipal es una cosa increíble y el padrón creció creció 800.000 5 dividido por 14 35% si es que llega a 5 o sea vamos a andar en un tercio en un tercio en 33 se evaluó por ese yo creo que la evaluaron por la gestión tú dijiste fue una buena alcaldesa yo creo que fue una muy mala alcaldesa a mí me toca ir mucho al centro el aseo del centro la seguridad del centro la educación la educación se le vino al piso la salud en Santiago centro entonces yo no dejaría ahí establecido que ella tuvo una buena gestión porque tuvo una mala gestión al menos todo lo que yo pude ver estamos siendo los testigos del avance de un debate que seguramente no es no es contra Marcos yo lo que quiero dejar pasar es que quede la imagen de que Toad tuvo una buena gestión porque no la tuvo a eso sumémosle SQM sumémosle lo que dijo Mariana todos los alcaldes que lo hicieron bien ganaron yo te voy a decir una cosa en el caso de Maipullo sé que tampoco te va a gustar el ejemplo Vítory no fue un mal alcalde pero estaba metido en el forro y eso lo castigó fue un buen alcalde y yo te voy a decir una cosa no es fácil hacer seamos justos no porque sea el otro lado va a ser mala Carolina Toad tuvo toda la crisis de todos los colegios tomado cómo va a desarrollar educación si los tiene tomados así que es un símil a lo que tú decías de Bachelet no hay que tocar a Bachelet y ha sido una muy mala presidenta y tú decías no Bachelet no hay que tocarla Toad fue una mala alcaldesa y eso yo creo que dejó a hacer fue para la campaña lo que pasa es que cuando uno es mala leche yo no soy mala leche yo es lo que quiero decir la verdad no contigo no contigo cuando uno trata de atacar a la persona y siempre porque del otro lado es malo hay que ser objetivo mira los alcaldes los alcaldes que lo han hecho muy bien como el caso tú dijiste de un señor de Mella bueno gana pero todos es una señal todos los que tuvieron a pesar de ser buenos alcaldes algo relacionado con financiamiento de la campaña o problemas por transparencia se cayeron entonces hay una señal clarísima si no es un tema de pero mi senador Mariana Edwin no yo quiero decir que yo trabajo en el centro y yo tengo una buena opinión de la gestión de Carolina Toad y en educación los problemas venían de mucho antes o sea la verdad es que el alcalde Salaqueta anterior tuvo tantos más problemas que Carolina Toad en esta gestión por lo tanto ahí hay un problema que no ojalá que este alcalde lo pueda resolver pero no se da mucho ¿Usted lo lee como el senador? yo creo que a Carolina lo que la afectó fue el tema de SQM a mí no me cae duda que fue eso principalmente estamos dos a uno ahora también lo que uno ve es que hay hay otros factores también o sea por ejemplo Don Caster fue un muy buen alcalde en la reina pero le levantaron un candidato ¿de la democracia cristiana? no de la democracia cristiana ¿no sacó más votos de lo que sacó en la elección anterior? sacó más votos que lo que sacó en la elección anterior a pesar de tener un candidato a su izquierda que sacó 17% sí y tuvo un candidato que tuvo a su izquierda el 17% y por eso perdió entonces la verdad es que bueno por eso ganó también porque por el otro lado la gente porque estaba dividido y esta vez fueron unidos o sea eso también pasa yo creo que el tema de la división también Pepe perdona compañero compañero del partido hace poco pero yo creo que todos aunque le pongan al lado a alguien si realmente ha sido muy bueno alcalde no lo gana Pepe a Carola todavía al PP de esto le complica tu ex partido en el cual fue SQM fue mala gestión buena gestión fue un endoso de mala gestión del gobierno una figura que es nacional como Carola Toa que fue lo que la hizo perder es difícil de saber sin estar metido en la comuna pero evidente que cuando tú que es lo que pasa con Providencia también cuando tú politizas una elección y Santiago y Providencia se politizaron tienden a darse los resultados políticos en Providencia el resultado se pareció más al resultado Matei Bachelet de la segunda vuelta que al municipal anterior y en y en y en Santiago hubo una votación crítica de la nueva mayoría a su izquierda altísima aún cuando el fiasco de Patricia Morales y del PRO el candidato ecologista llegó tercero con más de 5% es decir la votación alternativa anduvo como en 14 15% ahí hay algo interesante porque los partidos chicos sacaron poco el PRO se fue al suelo Revolución Democrática sacó muy poco también son partidos que presentaron menos candidatos o sea le fue bien donde presentó sí pero no aportaron mucho al al resultado electoral por así decirlo con más gente votando con más gente votando sí ahora el tema de por qué vota tan poco la gente es interesante ver que si uno compara la elección del año 2012 con la elección presidencial votó mucho más gente en la elección presidencial por lo tanto también 6 puntos más 49% en la presidencial 43% entonces eso también habla que el tema presidencial está más abierto porque la gente bueno yo creo que en el presidencial si somos capaces de dar esperanza va a votar mucho más gente porque la gente está preocupada y muchas veces erroriamente la gente no le da la importancia a los alcaldes que tienen y cree que su calidad de día o el futuro está mucho más por la presidencial y yo creo que esta dinámica que se da entre la vieja o antigua y nueva política va a generar mi teoría es el tu teoría ah no sabía hace más de un año pero y ahí ahí no yo quiero tomar ese tema yo quiero tomar ese tema porque hay que reconocer estaba viendo aquí concejales jóvenes Kunzman en Valdivia Bob en Las Condes Araya en Vitacura Covarrubia en La Reina Sainz en Los Espejos que lo mencionaron acá Castro en Renca son yo estoy mencionando los que yo conozco pero ellos marcaron y van a marcar una diferencia fundamental y eso yo creo que también hay que analizarlo en lo que va a venir después ¿cómo le fue a los candidatos jóvenes que cada uno nosotros impulsamos a que se la juzgaran? todos ellos por ejemplo firmaron el compromiso ético todos ellos dijeron que no van a estar más de tres periodos en el cargo que no van a pitutar a los familiares y que no van a ir a viajes en el extranjero como concejales que es lo que la gente rechaza hoy día yo quiero meterme justo en ese tema también para una proyección que hacen ustedes de las fuerzas políticas porque tengo hartas preguntas ¿cómo se despliega todo de aquí para adelante si hablamos en la política respecto a por ejemplo Mariana Elgun hacía una lectura respecto a la nueva mayoría y si su eje es más de izquierda o más de centro o la nueva mayoría ex concertación en fin yo pregunto por lo que pasó con todas estas fuerzas que están fuera de la más a la izquierda fuera de la nueva mayoría ¿qué pasa con el pacto Chile? vamos ese es su potencial de crecimiento entonces ¿qué pasa con las fuerzas políticas después de esta elección? ¿cómo se definen? ¿cómo la miran ustedes? yo tengo una mirada súper clara de que hay un espacio gigantesco para crecer y eso yo creo que lo vamos a compartir todos acá en el mensaje que tenemos que dar o sea así como la izquierda más perdón pero crecer todos ¿crecer quiénes? no yo creo que dentro de ese 70% hay un electorado gigantesco que está esperando un tipo de liderazgo distinto yo creo que la izquierda no es mucho más lo que va a crecer porque aquí alguien decía la derecha disciplinada no la izquierda es mucho más disciplinada para ir a votar y eso yo creo que se ve en la historia de Chile y aquí ese voto oculto ese que está ahí que no votó es el que nosotros tenemos que apelar a que vaya a votar y ahí puede estar la gran diferencia de lo que viene hacia adelante Mariana a ver yo creo que esto es el fin de la nueva mayoría o sea a mí yo cuando leo a Máximo Pacheco hoy día diciendo que la candidatura de Lago es la continuidad de la nueva mayoría o sea eso se acabó va a tener que cambiar el discurso o sea aquí o se cambia Mariana ¿cuánto le pega le perjudica a Ricardo Lago este resultado electoral respecto a sus pretensiones como presidencial? o sea yo creo que a todos los partidos de la nueva mayoría y a los dirigentes de la nueva mayoría en general esto le afecta y a Ricardo Lago también le afecta o sea no cabe ninguna duda o sea justo cuando él se perfilaba como más fuerte saca un o sale un ministro del gobierno a apoyarlo el ministro mejor evaluado supuestamente bueno empieza una una carrera como formal viene este resultado tiene que plantearse de nuevo ¿se acaba la nueva mayoría? ¿qué tiene que decir la democracia cristiana en este cuadro Mariana? bueno yo creo de cara a la primera vuelta también debiera haber entonces un candidato de todas maneras la democracia cristiana no puede participar en una primaria de este mismo conglomerado eso para mí es claro y creo que hoy día eso se afirma ¿quién nos piensa como usted en el partido Mariana? y es una tesis que está que además con estos resultados yo creo que también va a contribuir a sentarse yo creo que la democracia cristiana tiene dos opciones aquí o va sola o busca una negociación con un candidato internamente que podría ser de la democracia cristiana o de otro partido pero no veo a la democracia cristiana compitiendo en una interna o en una primaria de la nueva mayoría porque eso significa mantener la nueva mayoría ¿qué piensan acá? perdón ¿la presidenta no ha hablado? no, estamos a la espera porque va a hablar en la moneda estamos a la espera que hable cuando hable nosotros vamos a estar ahí así que estamos a la espera de eso yo les advierto en todo caso haciendo la lectura ahora al otro lado yo sé que Pepe Auto está sacando los cálculos ahí pero igual le voy a preguntar ahora el senador no lo desconcente por favor respecto a las fuerzas yo estaba preguntando respecto a cómo se dibujan las fuerzas yo insisto que la política en Chile cambió y esto lo está demostrando y va a ser muy importante los liderazgos más que los grandes acuerdos políticos pero quiero más detalle ¿cambió cómo? ¿fuera del buro polio? el peso de los partidos políticos el peso de los partidos políticos de cierta elite controladora se cayeron y hoy día la gente va a buscar otros perfiles entonces como dice Mariana la nueva mayoría se cayó y es cierto Chile vamos cuando tú lo tomas como organización tiene un 80% rechazo si esto es otra señal ya pero en esta elección puede que la nueva mayoría esté con este descalabro yo sé que a Mariana alguno le gustó dando la palabra pero perdón pero el Chile vamos se afirmó ¿no? si pero Beatriz lo difícil para la nueva mayoría es que está en el poder y estar en el gobierno tiene un montón de herramientas que el que está al frente no las tiene o sea es mucho más fácil por eso que los alcaldes que pierden el ejercicio tienen herramientas solamente la pega la visibilidad que tienen entonces yo creo que eso va a ser muy importante en los liderazgos que se planteen en la forma de hacer política y en la trayectoria de los personajes porque hay algunos que cambian su discurso pero eran de la forma durante toda su vida fueron de la antigua política y de repente aparecen de nuevo claro senador que el perfil de los candidatos de aquí en Brasil gracias por recordar mi pregunta es completamente distinto pregunta a Tete ah porque cambiaste tú no 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 yo estoy hablando hace mucho tiempo del nuevo ciclo en la política de la vieja política de la nueva política estamos todos hablando de eso el problema es que ya es un eje como que tal resultado lo voy a demandar por placer lo que tenéis que marcar un punto en la encuesta esta va a demandar uno tranquilo tranquilo voy por ti yo también puedo ser el candidato por Pakistán el perfil de los candidatos para la elección que viene Tete va a tener que ser distinto está clara la razón de esto la pregunta en lo que decía Mariana en qué casa van a estar digamos ella entiende que no hay nueva mayoría viable y que la democracia cristiana tiene dos caminos uno el propio y el otro simplemente buscar algún acuerdo pero no como una mayoría es el fin aparentemente sí de la nueva mayoría yo creo que ya no se van a dar coaliciones como las que conocíamos antaño donde tú te concordabas antes de la elección y para un proyecto histórico es decir de 20 años con comunidad electoral no solo electoral y programático sino ideológico yo tengo la impresión de que con el cambio del binominal que nos hace obligatorio y forzado alianza las alianzas van a ser voluntarias y no forzadas y en consecuencia van a ser mucho más programáticas y mucho más precisas en el compromiso de cuatro años de realizaciones de cuatro años o sea nadie puede forzar a la ADC a nadie puede forzar a nadie y yo y yo te digo no 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 pero para andar con el PC en una coalición eso ya no existe o sea yo creo que eso se va a jugar en un programa ahora de todas maneras mira debo decir algo provocativo a ver ni Allende ni Alessandri habrían sido elegidos presidentes con el sistema que tenemos hoy día para elegir presidente habrían tenido ambos que cambiar su coalición política para poder ser mayoría y entonces claro yo digo la coalición digo una obviedad la coalición que gobierne mañana va a tener que ser mayoritaria sí o sí por supuesto no hay posibilidad de una coalición de minoría entonces ya no existe el camino propio claro el cambio lo que sí existe lo que sí existe la posibilidad cierta de que tú vayas a primera vuelta exacto y conciertes luego un acuerdo de gobierno claro contractual las coaliciones que vienen van a ser contractuales con firma así como la última fue sin firma compromiso ético y yo vuelvo a poner el compromiso ético en europa o sea de alguna manera como son en la democracia consolidada tú puedes o sea hay yo creo que la democracia cristiana requiere hacer un camino propio sin primaria sin primaria al interior de la nueva mayoría ¿por qué? porque hay un montón de electorado me interrumpo que está hablando la presidenta michelle bachelet ok de hecho vamos a enlazar de inmediato con la moneda me imagino que está en el palacio de moneda ahí está tengo los datos del concejal está empezando vamos a ver el audio no tenemos el audio todavía de la presidenta está hablando ya sí estamos a punto de eso estamos mirando la imagen por lo menos y esperando que conectemos con el audio de la presidenta bachelet y me confirma me imagino que está hablando en la moneda sí sí está en la moneda tenemos un problema con la señal de audio qué lamentable no tenemos no todavía no todavía qué lástima sigue sumando me van a avisar pero tenía tanto que se parecen bastante a lo que yo mismo aposté digamos hay solo un pequeño cambio en el orden dentro de la derecha sube renovación nacional quitándole el cetro de primer partido a la UDI el partido más grande en Chile hoy el partido más grande con 17,8% está escrutado la mitad del padrón la mitad de los votos ya de las mesas y le sigue la UDI con 16,6 luego la DC se pega un bajón por lo menos 2 y algo puntos está en 12,7 estuvo en 15,1 el PS también baja una décima estuvo en 12,5 y ahora está en 11 el PR sube una décima y media el PR sube de 6,5 a 7,4 nueve décimas luego el más y se mantienen 1,9 el PC baja el PC baja de 6,5 a 5,4 y el PPD baja un punto de 9,9 a 8,9 la nueva mayoría suman sus tres listas 47,3 y la Chile Vamos suman sus tres listas 39,9 quiero decir que la lista Evópolis Pri pepe perdón tenemos que ir ahora con la presidenta 5,5% ahora si tenemos el audio con la presidenta Michelle Bachelet desde La Moneda y hay un mensaje muy serio que debe ser escuchado y no solo por nosotros sino por todos los líderes políticos del país y también por los ciudadanos me refiero a la abstención es cierto que este fenómeno no es nuevo y está ocurriendo en muchos lugares del mundo pero tenemos que tomar en cuenta las razones propias en Chile hemos sido sacudidos por el conocimiento de malas prácticas por parte de líderes políticos sociales y empresariales así como por la incapacidad de algunas instituciones para responder con eficacia a la demanda ciudadana y eso ha distanciado a las personas de las instituciones democráticas no se trata de una simple expresión de desinterés es derechamente una molestia un malestar por la falta de prioridad por la falta de renovación de los liderazgos y por la pobreza de las ideas que se proponen al país y eso es un malestar que crece la fortaleza de nuestra democracia está afectada por eso quiero hacer un llamado a que todos abordemos este tema con seriedad sin mezquindad y sin miopía lo que tenemos lo que tenemos puesto de liderazgo en la sociedad tenemos que preguntarnos si estamos ofreciéndole a los ciudadanos respuesta a sus reales demandas y si hemos sido capaces de irnos adaptando a las nuevas exigencias de cercanía eficiencia y probidad que nos hace hoy la sociedad y los ciudadanos deben reconocer por su parte que la participación democrática y no la abstención es el camino más potente para producir los cambios que quieren todos debemos hacer un esfuerzo por superar esta desafección porque la debilidad de la democracia no tiene un color determinado ni afecta solo a los políticos sino al bienestar de todos debemos devolverle poder a los ciudadanos y hacer nuestras prácticas políticas más transparentes como gobierno hemos hecho esfuerzos cuyos resultados aún son parciales pero que empiezan a notarse lo hemos visto en la transparencia de los aportes electorales en una ciudad más limpia donde ha primado el trabajo de terreno de los candidatos y no la exuberancia publicitaria lo hemos hecho con una potente agenda en favor de la transparencia y contra la corrupción y sobre todo con la construcción participativa de una nueva constitución para Chile pero debemos hacer más y haremos más para reparar la brecha que se ha creado entre la sociedad y sus representantes debemos perfeccionar nuestro sistema electoral para que facilite el ejercicio del voto y la responsabilidad cívica y tener así una intuicionalidad electoral robusta y esto debemos hacer en el más breve plazo pensando en las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año pero también los ciudadanos tienen que hacer su parte porque la base de la democracia descansa en la responsabilidad cívica no podemos pedir derechos si no asumimos los deberes comunes que permiten que ellos se sustentan amigas y amigos felicito de todo corazón a quienes han triunfado porque lograron conquistar el corazón y la razón de los electores también quiero enviar un cariñoso saludo a quienes hoy no han logrado ser electos porque tuvieron el coraje de estar en la calle y defender sus convicciones y por supuesto quiero hacer un reconocimiento a todos los ciudadanos y ciudadanas que hoy concurrieron a votar porque ellos son la razón de ser de nuestra acción pero tenemos que hacernos cargo también de los desafíos que nos ha planteado esta elección viene ahora el tiempo de actuar para construir ese Chile bueno que nos merecemos los llamo a participar apropiémonos de Chile porque es de todos muchas gracias ahí estaba estábamos escuchando a la presidenta Michelle Bachelet estaba hablando desde el palacio de la moneda haciendo un primer discurso lo estábamos esperando a propósito de lo que podía decir la presidenta después de las elecciones municipales la presidenta apunta al esfuerzo primero a la abstención y al esfuerzo que hay que hacer para reencantar a las personas es por lo menos un primer discurso vamos a ver como sigue leyéndose leyéndose estos resultados durante toda la semana esto es una primera impronta que tenemos desde la presidenta lo estábamos esperando habló en directo desde el palacio de la moneda ¿alguna reflexión? yo creo que es un discurso de alguien que tiene puestos de liderazgo pero no ejerce liderazgo es un discurso que no cala en nadie porque mientras ella no pida disculpas o no reconozca los errores y irregularidades en su propia campaña ¿de qué transparencia va a hablar? si su propia campaña pasando por el servicio de impuestos internos por Peña y Liño por Arena fue impugnada por la factura ideológicamente falsa que ella tenía entonces ¿de qué transparencia de qué nuevo ciclo habla ella si ella no pide perdón si ella no reconoce las cosas que claramente hizo mal y para qué decir de su ministro o sea ¿cuánto se demoró en sacar a la ministra Blanco? ¿cuánto se demoró en sacar a la ministra de María Molina? ¿cuánto se demoró en sacar al director de impuestos internos? entonces claramente ese discurso no va a conquistar a nadie Mariana Elwin a ver yo creo que la presidenta dice cosas que son reales como decir tenemos que y ahí estamos convocados todos en el mundo político a a conseguir el apoyo ciudadano a mí no me gusta la idea sinceramente del voto obligatorio en que lo vamos a conseguir porque porque le vamos a poner una obligación a la gente tenemos que conquistar a la gente tenemos que reducir esa distancia ahora echo de menos sin duda en su primera alocución el reconocimiento de que la nueva mayoría ha tenido al menos un traspié porque de verdad que eso se lo pasa por alto y me parece que no es bueno que lo haga a lo mejor nos saltamos nos saltamos un pedacito el discurso por el audio por lo menos acá estoy leyendo en el mall dice debemos escuchar este llamado a atención tiene fundamento una frase es la peor derrota que sufre la nueva mayoría o la conceptación desde el año 90 no teníamos otra elección por lo tanto es la primera derrota pero es son los mismos bueno es la segunda no es lo mismo la conceptación que el gobierno perdimos el 2008 la elección de alcalde y luego la presidencia pero algo como esto nunca esto se siente el 2008 no puede ser un voto pero como imagen comunicacional perdimos Santiago el 2008 pero fue parecido el 2008 fue una derrota importante pero perdón pero no es la misma coalición y es distinta la conceptación que la nueva mayoría pero es un borde no va el Partido Comunista Mariana si pero no es menor y yo creo yo creo yo creo que le atribuyo a que en esta alianza tan amplia la verdad es que no hemos tenido criterios comunes y hemos tenido problemas de gobernabilidad hemos tenido problemas de gestión y no hemos sido los partidos no han sido tampoco disciplinados con un programa que no convocó a todos me permite hacerte una pregunta desde el Parlamento desde mi experiencia cotidiana me podrá desmentir o confirmar José Antonio Caste yo recuerdo voy a tomar a Jorge Burgos que dijo aquí hay un problema los comunistas proponen cosas que están mucho más allá incluso de los acuerdos que tenemos pero el problema no es que los comunistas propongan cosas que estén más allá de lo que proponemos sino que buena parte de las nuestras de nuestras bancadas a veces se suman y no solo a veces se suman sino que protagonizan también y eso incluye a la democracia cristiana yo lo comparto entonces ver el problema afuera cuando el problema está adentro estoy hablando del alegato que hizo Jorge yo lo veo adentro yo lo veo adentro lo que pasa es que por eso yo digo que esta es una alianza que no nos conviene porque el partido comunista es mucho más chico y pesa mucho más y pesa más e incluso termina pesando no solo en el gobierno sino que también en algunos militantes democracia cristiano y eso tenía que ver con el alto apoyo que tenía el gobierno en su inicio Mariana y Pepe los tengo que interrumpir está llegando Sebastián Piñera al comando de Felipe Alessandri en Santiago Centro estamos con Francesco Gacela Francesco escuchamos una venga más a Francesco porque me imagino porque me imagino que si no es Francesco Gacela son absolutamente inaudibles cualquier llamado que hagas al canal porque está completamente sin oírnos Francesco pero veamos la imagen y a veces ahí vemos otro periodista al canal si nos muestran la imagen de Sebastián Piñera llegando al comando de Chile vamos están todos los presidentes de los partidos que agrupan esta colectividad y además también está el movimiento republicano sin duda una postal de lo que ha significado el triunfo de este sector por lo menos en la comuna de Santiago y en varias otras más se ha estado conversando muchísimo de lo que significa antes de la llegada del alcalde electo lo que significa esta victoria para el sector como lo decíamos y en particular ciertas proyecciones que se puedan hacer intentando entender por qué tantas victorias o por qué se derrotó a los demás ahí está lo pueden ver el candidato el alcalde electo la verdad es que la cantidad de cosas que se están tirando aquí es impresionante vamos a tratar de acercar nuestro micrófono para poder tener impresiones por supuesto del alcalde electo por Santiago Felipe Alessandri por ahora por supuesto todo queda en gritos bastante bastante desorden muchos vecinos vecinos que trabajaron en su campaña en la mayoría de por lo menos los que están más cerca en este minuto del alcalde electo Felipe Alessandri vamos a ver si podemos tomar alguna declaración está bien difícil trabajar aquí dame un segundo vamos a tener una pequeña ayuda para alcanzar al alcalde electo un segundito buenas noches Santiago esta noche queremos agradecer muy especialmente a todas las vecinas y vecinos que nos acompañaron en la surna muchas gracias a todos ellos que se levantaron a votar y nos dieron este triunfo muchas gracias grande compadre quiero agradecer también a los funcionarios municipales por su apoyo vamos a trabajar con ellos siempre grandes los funcionarios quisimos venir a celebrar aquí en el corazón de Santiago en este condominio donde iniciamos nuestra campaña porque aquí tenemos clavado nuestro corazón aquí partimos y aquí vamos a terminar y aquí está empezando esta transformación de Santiago este cariño que veo acá mi querido amigo también Pablo Salaquet que lo veo por ahí bravo Pablo que tanto nos quiere quiero saludar también a los presidentes de los partidos que me acompañan a Evópolis con Felipe Casti y Luciano al PRI con la querida Alejandra que me acompañó desde un principio gracias a nuestros partidos aliados la UDI con Hernán Larraín gracias y a mi partido y aquí hago un sentido homenaje porque me acompañaron siempre esta lucha hoy día no fue fácil y siempre sentí el apoyo irrestricto de Renovación Nacional y la mesa la mesa que comanda Jan Monké y Mario Desbordes se nos fue el audio un segundito ay estaba que volví bueno no volví no estaba pero interesante lo que dice Felipe Alessandri y lo que queremos realmente es cambiar la calidad de vida de los santiaguinos vamos a trabajar estos cuatro años arduamente con ustedes de cara a los vecinos de cara a los vecinos en la calle menos oficina más calle como decíamos menos oficina más calle quiero agradecer también a una persona que me acompañó recorrimos los barrios las calles cantamos Vicentico juntos los llevé a ver como los curados se toman las plazas el problema que hay en las ferias los rayados los grafitis al presidente Sebastián Piñera que me dio gracias presidente y quiero agradecer también que me hable el audio que me hable se va vuelve va y viene oye no pero me quería preguntar al senador Santón yo le pregunté a José Antonio que hace un rato si no había sido malojo o inoportuno salir de una coalición de un partido que hoy vemos imprevistamente si usted quiere pero obteniendo un triunfo electoral que es muy significativo en muchas comunas usted ha dejado de pertenecer a RN dice que no va a ir a una primaria con Chile vamos va a ir directamente seguramente a primera vuelta ¿no lo considera precipitado un error políticamente hablando senador haber tomado esa decisión visto los resultados de hoy día? No, absolutamente los resultados de hoy día dicen que la elección está absolutamente abierta que todos los que tienen problemas con el financiamiento irregular de las campañas les fue mal perfecto y en el fondo yo nunca he dicho que no quiero ir a una primaria yo quiero ir a una primaria de competencia de verdad y no un show como el que se estaba hablando usted ha calificado que la primaria que habría ahí no sería la primaria todavía no hay garantía pero mira yo estoy cumpliendo con la ley llevo al día de ayer 34.000 firmas por lo tanto me ha ido extraordinario en dos meses así que soy competitivo eso dicen las encuestas y hay que entrar a la cancha si me gana como dice el más mejor Leonel Sánchez él tendrá mi apoyo pero tiene que ganar no por secretaría y hay una cosa muy clara mira lo que pasa ahí no traspasemos triunfos que no son traspasables que lo ha hecho Felipe Alessandro y a Piñera por eso le digo si no fue un error suyo no haber estado presente pero también dijo que él quería un estilo con calle me llamó hoy día hoy día hablé con Felipe Alessandro y me dijo mira hice toda la campaña diciendo en las reuniones internas que iba a usar tu estilo que era un estilo distinto y quiero pedirle que me ayudes me dijo junto a Germán Codina para la gestión yo creo que en el tema municipal los que hemos sido alcaldes es mucho más transversal si uno trata de politizar esto lógicamente que hoy día Piñera está fortalecido si es cierto pero tiene otras cosas y hay que entrar a la cancha y si es tan bueno y gana Felipe y si gana caso el que gane pero si eso es la democracia pero no nos engañemos que aquí hay un 70 y tantos por ciento de los chilenos que no fueron a votar y eso cambia cualquier elección siempre que vayan a votar es que si no somos capaces y en eso yo afirmo lo que dice Mariana esto de decir algunos dicen hay que volver al voto obligatorio estamos locos eso es eso es casi una dictadura si no somos y somos tan pencas perdón la palabra de no ser capaz de conquistar a la gente para tener procesos sociales de verdad vámonos para la casa ahora si se mantiene la atención senador Piñera no se va a mantener el presidente no además que yo quiero decir que el voto cuando teníamos voto obligatorio el año 2008 hubo una caída una tensión enorme por lo tanto yo creo que aquí hay mucho hay mucho hay mucho que hacer para presentarle al país un proyecto convocante y yo creo que hoy día ni la nueva mayoría ni la el Chile Vamos están presentando ese proyecto se interrumpimos al favor se ha dedicado prácticamente su vida a servir a los vecinos y a las vecinas de Santiago Felipe es un hombre que yo lo conozco hace muchos años y tiene no solamente la capacidad y el talento el trabajo en nuestro gobierno tiene algo mucho más importante una vocación de servicio público que le heredó de su padre pero que él ha sabido hacerla crecer pero además de eso el amor y el compromiso con la gente de Santiago quiero agradecer y reconocer también a esos millones y millones de chilenas y chilenos que hoy día fueron a votar y cumplieron con su deber ojalá los que no fueron a votar lo hagan la próxima vez y así cumplan con su deber con su país y con su gente su voz sea escuchada y podamos rejuvenecer nuestra democracia quiero también reconocer a todos los candidatos porque no es fácil ser candidato requiere esfuerzo y entrega y a los que ganaron como Felipe Alessandri recordarle que esto no es el fin es recién el comienzo y que a partir de algunas semanas más van a tener la hermosa tarea de cumplir los compromisos que adquirieron con la gente y finalmente creo que todos hemos escuchado fuerte y clara la voz de las chilenas y los chilenos Chile quiere necesita un cambio y hoy día y hoy día hemos dado un gran paso hacia ese cambio que Chile necesita Felipe Alessandri ha sido un tremendo aporte pero queda mucho por delante y ojalá podamos en el futuro todos juntos con unidad y con entrega sacar a Chile de este clima de frustración y recuperar la alegría recuperar la confianza y Chile nuevamente la tenda del progreso y del desarrollo gracias a todos mis compatriotas y gracias a todos los que contribuyeron a este gran triunfo de Felipe Alessandri Bueno, estamos viendo la celebración Francesco iba a intentar hacer una pregunta Francesco Gacela quería intervenir un gran triunfo de Chile Vamos y la unidad de Chile Vamos la entrega de sus dirigentes hoy día se refleja en este gran triunfo ya vendrán tiempos para tomar otras decisiones Yo quiero agradecer también quiero agradecer muy especialmente a los candidatos a concejal eso conmigo fueron 27 candidatos a concejal pero en total fueron cerca de 90 hoy día ser candidato hay que ser valiente porque la calle está dura quiero hacer un especial reconocimiento a todos aquellos candidatos a concejales que tuvimos muchas gracias algunos resultaron electos otros no pero el compromiso seguimos escuchando Felipe Alessandri en la celebración que ha también contenido en los últimos minutos palabras del expresidente Piñera y el senador Los Andores no se ha aguantado esta noticia increíble quiere alimentar su tesis no, nada que ver con Piñera y yo reconozco que está bien si no hay problema lo que hace es que Zapallar es una comuna de mi familia no, no eso era el primer alcalde de Zapallar fue mi bisabuelo o sea es parte ahí la verdad es que siempre la derecha ganaba pero 100% y hoy día Alessandri y Letellier tienen cada uno 2045 votos exactamente con el 100% y el problema es que Alessandri tenía boletas de Zuckimich por eso habría arrasado pero también Letellier que es una chiquilla joven demócrata cristiana independiente demócrata cristiana es estupenda candidata pero ¿qué pasa cuando hay un empate moneda pero primero tiene que ir al tribunal a tener que ir si hay revisión seguramente va a haber una revisión de los votos pero tiene esa revisión de los votos gana Elessandri bueno mira no es la única comuna que podría estar ganando la democracia cristiana que no ha ganado nunca por ejemplo está ganando la pintana ganó altospicio ganó Renca que Renca era ganó altospicio ganó altospicio ahí había un alcalde de la UDI que tenía muchísimos votos no es que tienen otro castigo pero yo creo que al final al menos en alcalde lo que uno ve es que a la democracia cristiana le fue mejor que al resto de los partidos de la nueva mayoría y eso creo que es importante dejarlo en la pintana el candidato del alcalde le fue muy mal y creo que la diferencia entre la democracia cristiana y Renocción son solo 200 votos así que el colegio de los escultadores puede ser muy importante mañana oye yo quiero ir al caso de Zavallar que me parece muy significativo nada más Pepe para despejar la moneda cómo resuelve la ley este empate que es 2045 votos por nunca si hay solicitud formal de alguno de los dos candidatos de proceder a revisar los votos el tribunal puede aceptar la revisión de los votos pero para eso se requiere algún fundamento algún desajuste entre lo sumado y el número de votos etcétera si no lo hay o si se resuelve eso de recontar y persiste el empate una moneda de 100 pesos resuelve quien es el alcalde de los próximos 4 años ahora que se dé un resultado como este es tan improbable o sea que justo justo la cantidad de votos pero ha ocurrido había ocurrido antes en comunas pequeñas de la región de Magallanes y de la región de Aysén nunca había ocurrido y una comuna con 2.000 y tantos votos y salomónicos que compartieron en el periodo pero eso no ocurre la ley dice moneda moneda que no sería salomónico porque en el fondo aquí hay una gestión hay un programa esto no es chacota quiero dar la noticia de que René de la Vega pasó por encima de Marcela Rosales estamos con el 98,7% de los votos escrutados y René de la Vega ex cantante ex figura está por 8.334 contra 8.238 es decir más o menos poco menos de 96 votos de diferencia pero ya está el 98,7% escrutado entonces es muy probable y este es un sorpresón esto se delante tiene cara seguramente pero es un sorpresón porque todos miraban por encima del hombro a este candidato que fue popular y famoso hace no sé cuánto 10 años sería porque él va un poquito más completamente independiente completamente independiente contra la candidata a la nueva mayoría que reemplazó al alcalde previa encuesta sin primaria porque no sé si lo he dicho pero la nueva mayoría perdió muchísimas comunas por no haber convertido la primaria en la regla general por supuesto la convirtió en la excepción mira lo que pasó en Macul ganó Montoya que era el candidato del PRO que ahora fue como independiente se separó del PRO compitió y le ganó a un alcalde que llevaba ya 24 años que había sido bien evaluado sus gestiones pasadas pero claramente la gente no lo veía gobernando 28 años eso también pasa yo creo que el tema de renovación de rostro y de personas que ya tienen más años les pasa la vuelta pero cómo se puede explicar algo porque René de la Vega la verdad es que no tenía ninguna trayectoria política que yo recuerde de ninguna naturaleza ninguna en cambio Katy Barriga por ejemplo que se transforma en figura nacional después de ganar esta elección ahí en Maipú Katy no es sorpresa porque sacó la votación habitual de la derecha los otros se dividieron y ella ha hecho una gran labor en terreno y compitió con un tipo ultra cuestionado con un tipo ultra cuestionado perdónenme son dos cosas fáciles y con candidatos de C por el lado con un tipo formalizado mientras que un mayor no la votación a Katy Barriga hay que reconocer ¿cómo explicarse ese triunfo yo creo que hay que sumergirse en Conchalí para explicarse porque lo que hablábamos al comienzo con José Antonio antes de que llegaran nuestros queridos contertulios decíamos que las campañas hoy día son de distinta naturaleza que ya no es la movilización de los recursos ni de las campañas publicitarias sino que es el contacto cara a cara y René de la Vega por supuesto gozaba primero seguro de un conocimiento general probablemente superficial yo no lo conozco pero te aseguro que si ganó es porque le creyeron porque le creyeron y le creyó la gente que él visitó y te aseguro que debió haber visitado como los demás candidatos ahora está ganando por 96 votos pero está ganando sin estructura detrás sí pero igual yo ahí aquí había una ex ministra sí la ex ministra ella era de Piñera pero la ex ministra no le fue muy bien lo cual hay que tenerlo en cuenta Elia Molina Solana Barría por si acaso porque Elia Molina claro como dices tú también Barría le fue muy mal ¿Quién más? no sé qué otra pero además fueron mujeres una lástima pero en fin lo que sí quería decir mira es interesante todos estos fenómenos que surgen como fue la peperrazuri o como este chico chico le digo yo porque yo estoy vieja pero no es despectivo Charp o como este ¿cómo se llama? René de la Vega René de la Vega son interesantes esos fenómenos ahora ¿cuánto duran? porque al final yo ahí tengo una discrepancia con Cote o Sandón los partidos políticos son muy importantes y algo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer los partidos políticos con buenos liderazgos obviamente que un partido político sin buenos liderazgos con competencia democrática en su interior y sin competencia yo creo que pero ahí hay una tremenda tarea o sea de verdad hagamos un partido entre los cuatro políticos y estamos acá yo creo que los partidos son muy importantes lo que estoy yo haciendo análisis de esta realidad que hoy día los partidos ya no pesan lo de antes si son capaces de recuperar y hacer las cosas bien claro si yo milité 29 años en un partido si yo creo que son fundamentales pero ojo los partidos están cosechando lo que sembraron pero al final los que se dan por fuera no les va bien entonces también es un tema que que sí les fue bien y hay gente que se ha consolidado como independiente claro que se eligió una y otra vez ya son pocos pero es que ese es el cambio Mariana que hay hoy día si en el futuro se fortalecen los partidos impecables pero hoy día la gente se va a apostar a las personas que le creen pero yo no creo sí pero son ambas cosas porque la verdad que las personas que le creen si no tienen partidos políticos detrás y no tienen apoyo o sea de verdad estamos hablando del futuro del futuro de los candidatos en fin me gustaría quedarme con el presente porque antes de esta elección municipal el gobierno ya tenía este síndrome del pato cojo se decía en razón de que se había disparado la carrera presidencial ¿no es verdad? y había nombrado sin nombrar el gobierno un candidato sucesor que era Ricardo Lago Escobar con lo que democracia y progreso que se llamaba su puntuación era como la moneda chica ¿cómo sigue a contar de mañana esta historia después de esta derrota Pepe Senador Mariana José Antonio porque si había un síndrome del pato cojo ahora hay un gobierno además derrotado políticamente ¿cómo se mantiene la agenda en operación tenemos un año y tres o cuatro meses más de gobierno? claro un año en la práctica hasta la de aquí a la elección el gobierno tiene importantes reformas en el congreso yo creo que tiene que tomar en trámite y esas reformas tendrá que variar como las lleva a cabo o sea lo que se acabó es la retroescavadora un momentito que tenemos ahora en el teléfono se toca justo Mariana tenemos a Jorge Charp el triunfador como el nuevo alcalde de Valparaíso en la línea Jorge Charp muchas gracias por atendernos a esta hora me imagino que no es fácil tomar un teléfono ¿no? hola Beatriz ¿cómo estás? buenas noches no, no es fácil porque mucha emoción la que anda anda vuelta por Valparaíso en este momento pero bueno aquí no hicimos tiempo para conversar con ustedes Jorge Charp ¿cuáles son las claves de que saliste electo y con esta diferencia en la comuna de Valparaíso? creo que lo que diría esa emoción Valparaíso es el fin del duopolio en Valparaíso y creemos que también esta es una señal que estamos entregando a nivel nacional y rompe en Valparaíso y rompe en Chile una nueva alternativa política y social donde el protagonismo lo tiene la gente los intereses de la mayoría de los porteños y las porteñas o de los chilenos y las chilenas que están clamando por un cambio creo que lo que hoy día se demuestra en Valparaíso también es que desde los movimientos sociales desde una práctica política distinta desde una forma honesta digna y decente de proponer un modelo de ciudad es posible llegar al gobierno creo que lo que hemos demostrado en esta elección es precisamente esto con esta mayoría abrumadora ¿Cuáles van a ser esos cambios Jorge en la práctica? ¿Cuál es la otra política distinta a la que podría haber llevado adelante D.A.Y. Mendes o el ex o el alcalde saliente? Sí, ¿cómo estás? Mira nosotros lo que sucedió hoy día en Valparaíso no es fruto de un invento electoral fue un proceso de años de trabajo donde distintas voluntades trayectorias y voluntades en definitiva que luchaban o que proponían un modelo ciudad con independencia de los partidos tradicionales de manera separada nos pusimos de acuerdo tuvimos un hito muy importante que fue el día 3 de julio se realizó la primaria ciudadana un ejercicio democrático inédito que me entrega a mí como candidato el mandato de representar a la ciudadanía de Valparaíso en esta elección de manera tal que lo que hoy día se cristaliza con este triunfo es un proceso de lucha y de trabajo político y social de años en Valparaíso esto no es fruto simplemente de un ejercicio electoral sino que es fruto de un trabajo y que inicia que termina la campaña y ahora inicia un periodo nuevo y creo que también esta es una señal muy potente que estamos enviando de que hoy día comienza a dibujarse en Chile desde Valparaíso y también desde otros lados una nueva alternativa una nueva política irrumpe entendiendo la política no como un instrumento de satisfacción de intereses propios no centrada en la corrupción no centrada en los escándalos de financiamiento empresarial sino que ponen en el centro los intereses de la gente y eso es lo que en definitiva primó hoy día en esta elección eso logramos con esta mayoría histórica nunca una fuerza de cambio de izquierda había sacado una mayoría de estas características eso significa que algo está pasando profundamente en nuestra sociedad y creo que vamos en la dirección correcta si lo catapulta este resultado Beatriz a Jorge como figura de protagonismo indudable de aquí en más en nuestra política vamos a ver en qué veía aquello lo interesante tal vez es que esta primaria ciudadana que él menciona con tanto énfasis aparentemente y no sé si tú concuerdas Jorge fue derechamente en tu caso la clave de tu éxito sin duda yo creo que dentro de este año efectivamente fue un hito importantísimo convocamos a más de 5.000 porteños y porteñas a básicamente a elegir este candidato y lo más importante que fue un ejercicio que permitió cristalizar materializar en un proyecto de cambio todo este malestar y toda esta indignación que hay en Valparaíso la indignación que vive el porteño y la porteña por el estado de la ciudad es la misma indignación que vive el chileno y chilena por un sistema sumamente desigual y ahí la municipalidad tiene mucho que hacer nuestra apuesta desde la municipalidad va a ser combatir la desigualdad va a ser combatir la desagregación lo que queremos es que este progreso que en Valparaíso está reducido en dos o tres cerros de nuestra ciudad alcance y llegue a todos desde los sectores altos de Valparaíso hasta la mujer joven que hoy día no puede estudiar no puede trabajar al adulto mayor que se encuentra postrado al trabajador al estudiante al profesor nuestro proyecto expresa a la mayoría de los indignados una mayoría de explotados que hoy día se alzaron en este proyecto de cambio entonces la primaria sin duda tuvo un elemento fundamental pero también y eso es importante que los analistas también desde Santiago lo vean lo que está pasando en regiones está presegurando poco a poco una nueva alternativa quiero comentar que hoy día tuvimos también un muy buen resultado en Temuco donde mi compañero Felipe Valdebenito está ahí rozando el segundo lugar creo que está tercer lugar después tenemos otra candidatura en Punta Arenas de Jessica Bengoa hay otras hay otras candidaturas que se han alzado en distintos lugares y han tenido un muy buen resultado entonces estamos dibujando una alternativa nueva que es muy nuevo yo te quiero preguntar directamente porque ahora vienen los análisis serán los megaculpas y que se yo vendrán eventualmente cambios de gabinete en el gobierno pero está lanzada una carrera presidencial y parlamentaria de cara al año que viene me gustaría sobre la presidencial preguntarte ya como figura nacional en la que te conviertes después de esta elección si tú adhieres a alguno de los precandidatos nombrados o ninguno de ellos te parece que identifica lo que tú has dicho mira yo creo que más que hablar de candidatos tenemos que hablar de quién país queremos en los próximos 30 años y ahí el candidato que esté matriculado con el cambio de la constitución por medio de la asamblea constituyente que se matricule con una educación y salud pública que crea que es necesario poner fin a las FP y proponer un nuevo sistema de pensiones que asegure pensiones dignas para todos los adultos mayores de nuestro país ese candidato es el que debiese encabezar y esas demandas hoy día carecen de domicilio político y carecen de candidato a presidencia ni Lagos ni Piñera representan el futuro Guillén ni Lagos ni Guillén tampoco Guillén es parte en definitiva de una coalición que hoy día no representa los intereses de la mayoría de los porteños y las porteñas y en Valparaíso perdón de los chiles y en Valparaíso se expresó con toda nitidez el candidato independiente de su origen que esté matribulado si él vive dentro de la nueva mayoría en fin pero que esté matribulado con estas 3, 4 ideas y que crea que es necesario construir una nueva alternativa distinta a la derecha de la nueva mayoría va a contar con todo nuestro apoyo y va a contar con el apoyo de mucha gente que debería estar creyendo que es necesario hoy día construir nuevas alternativas para poder recuperar nuestro país Jorge ¿cómo hiciste la campaña incentivando y logrando que la gente fuera a votar específicamente por tu candidatura porque ese es el tema que se instala hoy día con una abstención muy alta se calcula que un 34% de las personas fueron a votar de hecho en la comuna de Puente Alto un 21% de las personas inscritas fueron a votar ¿cómo logras que la gente en Valparaíso se levantó y fue a votar por tu candidatura? Creo que lo que logramos hacer en Valparaíso tiene que ver con que transmitimos a los vecinos y a las vecinas de que el voto sí importa el voto hoy día tenía un contenido de cambio la gente está desafecta de los procesos políticos formales precisamente porque ve que votar por el duopolio o por ya sea la concertación o bien la derecha es exactamente lo mismo pero hoy día y rompo una nueva alternativa transmitimos que el voto sí tenía una importancia yo siempre decía en mis visitas a lo largo de todos los cerros de Valparaíso Valparaíso vive en esta elección un plebiscito podemos marcar un antes y un después o bien seguimos votando por los mismos de siempre expresado a las dos coaliciones o bien nos atrevemos a impulsar un cambio desde la gente entonces creo que en la medida de que el voto tenga una vocación transformadora una votación de cambio la gente va a concurrir a votar porque la gente no es tonta sabe lo que quiere y sabe distinguir sabe distinguir entonces esa discusión de que si el voto tiene que ser voluntario obligatorio es secundaria lo importante es cómo somos capaces de impulsar proyectos de cambio que interpreten a la mayoría hoy día tenemos una mayoría en Chile indignada y molesta pero es una mayoría te lo pregunto porque la presidenta decía hace un rato que la abstención fue el gran golpe hoy lo que golpeó la coalición lo decía Ricardo Loco también fue la abstención en tu caso esa abstención da la sensación que te hizo ganar fueron 300.000 los electores que estaban convocados y 85.000 los que votaron tú sientes que tu victoria tiene que ver también o está justificada o explicada políticamente por esa abstención que de no haberse dado tú no habrías ganado yo no creo porque hay mucha gente que me transmitió durante toda la campaña que nunca había votado que había dejado de votar y que fue a votar por nosotros mucha creo que el número de personas es incalculable entonces creo que el análisis tiene que ser mucho más fino en Valparaíso creo que va a dar para mucho análisis lo claro es esto Juan José y Beatriz que hoy día se expresó una mayoría irrefutable insobornable incuestionable en Valparaíso que logre irrumpir como una alternativa ¿qué digo alternativa? como una fuerza que se va a proponer gobernar una de las ciudades más hermosas y más importantes de nuestro país y esa es una tremenda responsabilidad que tenemos sumamente claro el énfasis nuestro va a estar básicamente en derrotar la desigualdad y llevar el progreso a aquellos lugares más olvidados y abandonados de Valparaíso ese es el dato que importa Jorge muchas gracias por atender nuestros minutos gracias a ti gracias a Juan José que estén muy bien buenas noches igual buenas noches un momento senador Osandor que tengo que hacer el llamado para que la gente viene también escuchó recién a Jorge Charco una de las figuras que seguramente va a concentrar mucha de la atención de estas municipales así que los invitamos como siempre al hashtag hora de elecciones gato hora de elecciones para que comenten todo esto senador mire espero que le vaya muy bien a Jorge ganó bien pero aquí tiene una prueba de fuego uno que ha sido alcalde él habló de diagnóstico muy profundo y tiene toda la razón de la segregación pero ahora es con guitarra no no estoy de acuerdo pero dijo cosas bien interesantes y que le quiero preguntar a usted fin del nuevo polio dice porque él plantea cosas que son ciertas pero ahora él va a tener que resolverlas no por supuesto y vamos a ver como le dan cuatro años porque no es tan fácil porque no es que todos los de atrás hayan sido unos ineptos o sea ellos tienen un discurso de muchos derechos senador estoy de acuerdo y pocos deberes perdón pero estoy de acuerdo con lo que usted dice pero vamos a tener que analizar eso cuando efectivamente tome las cosas yo quiero analizar lo que dijo ahora perdón dijo fin al nuevo polio con esta elección la gente quiere votar fuera de la nueva mayoría y fuera del Chile vamos y eso es lo que pone sobre la mesa y de ahí que era una reacción de ustedes Jorge Chet hoy día yo puedo darla aquí tenemos un candidato de extrema izquierda que dice que se va a propiar de los fondos de todos los chilenos que va a radicalizar las reformas educacionales y que ganó con un 13% de la gente que podía votar al final él está hablando como un gran triunfo pero tiene el 13% de los votos de todas las personas que pueden votar o 14% así va a ser en toda la mayoría de la comunidad y esto ya pasó Josefa Errazuri sí pero Josefa Errazuri apareció con un discurso bastante parecido en Providencia y ya vemos lo que pasó porque ahí Manuel José tiene razón distintos con guitarra yo puedo prometer mil cosas uno prometió escaleras mecánicas muchas cosas distintos con guitarra y lo otro Michel Bachelet usó el mismo argumento aquí yo llego a ganar con la primera mayoría perdón si era una mayoría circunstancial chiquitita del padrón electoral y aquí va a ser lo mismo lo único que digo aquí tenemos un ejemplo a seguir o sea hay que revisar bien lo que va a ser porque aquí puede haber un ejemplo de lo que es la extrema izquierda gobernando una comuna mira yo yo le deseo éxito y me gusta que sea una persona joven y que ojalá revitalice Valparaíso creo que Valparaíso lo necesita pero la verdad que él es muy optimista en su discurso porque este tema del fin del duopolio se lo oímos a Marco Enriqueo Minami se lo hemos oído a muchos ya y yo creo que hoy día con el fin del binominal nosotros ahora van a surgir creo que hay como 40 partidos inscritos lo que sí creo es que es un poco pretencioso decir ahora irrumpe un nuevo Chile que va con la votación que él ha tenido o sea yo más bien pienso que la gran mayoría de esos que no votaron no son los que quieren la asamblea constituyente ni quieren quieren cambios graduales no quieren retroescaladora quieren una quieren que no sea amenazado el progreso que han logrado se sienten abandonados por la clase política entonces yo creo que ahí tenemos una diferencia Mariana señala todas las primeras que tenemos que irnos a corto último y regresamos con con más horas de elecciones espérenos vamos sigue siendo las elecciones recién escuchamos a uno de los candidatos ganadores estará el foco sobre él Jorge Charpe en Valparaíso eso motivó conversas motivó una pregunta de Juan José Lavín y ya vamos a estar mirándolo desapallar con cuidado gran caso y en Iquique hay un caso que está en curso que es bastante especial que parece que está muy cerca de los ponteros muy estrechos los resultados de la historia y en Iquique yo preguntaba cómo sigue de aquí en más el gobierno Mariana estaba respondiendo con un síndrome del pato cojo que venía ya de antes de la elección municipal por el inicio de la carrera presidencial y que ahora parece además de ese síndrome como un gobierno derrotado duramente en la urna en razón de esta elección ¿qué pasa de aquí en adelante un año, tres o cuatro meses de gobierno que restan con la agenda? ¿es el fin de la retroexcavadora? ¿hay que negociar de otra manera lo que viene? hace rato en la retroexcavadora sí, exacto nos convengamos que en el parlamento sigue igual oye, mira te puedo decirte que a ver los proyectos de ley que hay en educación la verdad es que no cuentan con mayoría incluso dentro de la nueva mayoría por eso no han avanzado a diferencia de los por lo tanto va a tener que negociar el gobierno y va a tener que cambiar esos proyectos y a lo mejor no sacarlos completos parcializarlos por ejemplo el de educación superior es un proyecto demasiado ambicioso para sacarlo en un año de gobierno como se han sacado otros proyectos que han sido igualmente ambiciosos en muy poco tiempo y se han hecho mal entonces yo creo que este es un llamado a atención al gobierno es fuerte y por lo tanto tiene que hacerse cargo de eso y la presidenta tiene que hacerse cargo de que tiene hoy día no tiene ya el apoyo que ella tenía eso ya lo veíamos en la encuesta pero hoy día está confirmado por una elección popular estamos poniendo atención a lo que pasa en Zapallar este empate exactamente con la misma cantidad de votos ahí está el cuadro entre Carolina Letelier independiente cercana a la democracia cristiana nos decía Mariana está inscrita como democracia cristiana ella vive en Zapallar hija de un democracia cristiano la conozco es una chiquilla joven espléndida yo creo que podría ser una gran alcaldesa y Gustavo Alessandri que es el que intentaba quedarse con el municipio y están ese 50% no es exactamente la misma votación si es que si es que no 2045 votos cada 2095 exacto dice otra cosa alguien puede pedir la revisión si es que no se da fundamento en que ello hay moneda necesita fundamento claro pero mañana se hace un recuento y generalmente en las actas quedan estipuladas cierta anomalía o diferencia en el colegio escrutador aquí es fundamental o sea esto puede variar por ese mero hecho del recuento y en Iquique parece que está muy estrés tú tienes Pepe el computador secuestrado ahí ¿por qué no buscamos Iquique? porque me daba la impresión que estaban cerca de los candidatos que estaban ahí hablando de dos puntos de diferencia incluso punteando también estoy queándome sin batería Iquique era Jorge Soria Chico Mauricio Soria que iba por la asociación de su padre que deja de ser alcalde pero iba por la nueva mayoría iba por la nueva mayoría el padre se salió de la nueva mayoría porque se salió hace un rato sí ¿y quién es la otra candidata? Luz Evans Perger y ella es de Chile Vamos en todo caso lo de alto auspicio es una sorpresa brutal era un alcalde muy votado el alcalde de la UDI lo gana la ADC y lo gana perdón el candidato que ganó la primaria entre paréntesis ganó la primaria de la nueva mayoría y Quique entonces estamos con 19.620 Soria contra 19.577 de Luz Evans Perger está bastante parejo menos de 50 votos exacto son 43 está muy parejo fíjense seguimos analizando entonces ya con con los resultados arriba de la mesa esta elección municipal 97.5% escrutado 97.5% va a ser voto a voto son altos votos Pepe va a ser voto a voto si va a ser voto a voto claramente bueno estamos analizando estas elecciones municipales sabemos lo que pasa con alcaldes hay que esperar un poquito más para concejales porque eso se va a demorar un poco más cálculo estaba haciendo si los primeros cálculos Pepe Auta hace un ratito para ver por coaliciones como se armaba el cuadro ya más bien con los candidatos a concejales yo hice lo que salía en la página puede que ya haya haya más datos en 2012 la nueva mayoría sacó 49% exacto en términos gruesos en términos gruesos y la derecha 33 34 33 y el PRI 7 correcto o sea si consideraras al PRI dentro 40 que es lo que que es exactamente que es lo que saca ahora 39,9 y la nueva mayoría 47,3 2 puntos o sea el concejales se movió muy poquito muy poquito o sea el PRI bajó mucho 5 puntos el PRI bajó y está el PRI con Evópolis saca el 5,5% el PRI solo había sacado 7,5% había sacado 7 y tanto es que ahí se mueve como te decía RN por sobre la UDI que es el cambio en la derecha es el cambio aunque ambos resisten la UDI en particular resiste la caída del prestigio reputacional derivado de los acontecimientos que finalmente terminan naturalizando al conjunto del sistema político y no a un actor en particular que era lo que había y es lo que había y eso era la realidad yo creo que mañana a partir de mañana el PRO baja el PRO es un tema y los nuevos o sea todos los otros independientes y las 5 listas sacan 12,8% es decir más o menos lo mismo habían sacado casi 10% lo que pasa a pesar de que esta es una elección más competida en la elección de concejales tú necesitas listas de 2.000 personas es verdad luego necesitas estructura territorial en todas las cosas y aquí lo que hicieron ellos fue no competir fíjate que RD que se constituyó en dos tercios del territorio nacional llevó 60 candidatos a concejales a concejales pudiendo haber llevado 1.500 yo creo que fue una decisión táctica además porque era una mala elección para iniciarse pero es lo que ocurre en Valparaíso lo que ocurre donde compitieron le dice que las perspectivas parlamentarias son las que decía Charles Foy recién es decir si ellos logran evitar la dispersión dentro de lo que llaman o podrían llamar frente amplio de izquierda van a conseguir 20, 25 diputados en el próximo parlamento pero no le van a quitar diputados a la derecha en todo caso probablemente bueno piensa tú que va a crecer pero le van a quitar diputados a la izquierda a la izquierda ese PPD el Partido Comunista bueno el Partido Comunista de hecho en esta elección baja contra todo lo que podría haberse esperado por su relevancia su protagonismo en fin baja un poquito y pierde uno de sus la primera de sus alcaldes el primer alcalde comunista que fue Claudina Núñez Claudina Núñez y perdió ahora perdió y es buena alcaldesa muy buena alcaldesa contra un ex concejal del PPD médico de los pobres le llaman que hizo su campaña como independiente completamente como independiente y ganó ahora ese alcalde va a estar alineado en la competencia futura no con precisamente con con tu rival ahora adelantándonos lo que perdón adelantándonos lo que va a ser mañana la lectura general de esta elección va a estar por un lado todos ganan el descalde no 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 claramente el gobierno tuvo que sacar todo el escenario y llevárselo para la casa perdón es que de repente hay uy están desordenados los panelistas no cuando uno mira este cuadro y generalmente se echa esa broma de que todos ganan y que cada uno encuentra la forma de presentarlo como ganadores en este caso creo que es imposible para la nueva mayoría presentar algo como que ganó algo digamos ganó la elección de los concejales mantuvo la distancia ese va a ser ese es el único va a ser el famoso en el famoso 4-0 al parecer estaría perdiendo en votos de alcalde no sabemos el número el número probablemente no está ganando en votos de concejales y probablemente también en concejales y está perdiendo en población gobernadora es decir es decir como a 2-3 pero vaya a 2-3 eso puede ser un triunfo y además pidoecológico pero en la realidad en la realidad claramente en la nueva mayoría está derrota yo como lo miro no en número pero en votación en voto gana en alcalde gana Chile igual que el 2008 quiero volver a este cuadro general de los titulares va a ser derrota de la nueva mayoría independiente y yo entiendo como uno decanta eso pero a ver es una derrota una derrota de la nueva mayoría y se van a destacar casos específicos Jorge Schatz por ejemplo que hablamos con él otro caso que seguramente se va a destacar porque es un personaje televisivo y que le da esta vuelta es Cati Barriga en Maipú pero es por la importancia de la comuna a mi me extraña que le den tanto importante a Santiago y a Providencia y es mucho más importante por la cantidad de un Chile real por la cantidad mucho más importante por la cantidad de personas Maipú o Puente Alto mucho más importante con 36% como te decía la misma votación pero un mérito de ella haber obtenido o capturado toda la votación de la derecha en esa zona sin tener detrás una carrera política un respaldo político de una trayectoria que fuera relevante pero también revela que no trasciende esa votación a pesar de ser un personaje de la televisión a pesar de trascender y de declararse como independiente y de alejarse de la UDI al final termina remitiéndose a esa votación sin la división de la centroizquierda no gana en México no porque de hecho bastaría que uno de los candidatos que sacó 17% demócata cristiana pero eso es ficción y sacó 31% el otro ex demócata cristiana barriga tiene un gran trabajo territorial el diputado Joaquín Lavín también hace un gran trabajo territorial el resto es ficción ella ganó ganó bien creo que ha sido mucho más humilde que Sharp que dice que va a cambiar el mundo ella ha dicho miren los convoco a todos a trabajar Sharp parte diciendo mire este es un gobierno de izquierda en Valparaíso y ya le pega la cortada a todo el resto del mundo creo que hay que reconocer la humildad creo que hay que reconocer por ejemplo el triunfo de Nora Cuevas en San Bernardo Nora Cuevas que es hija de San Bernardo hija del doctor Cuevas que ha hecho un trabajo ahí territorial ganó hay que reconocer triunfos emblemáticos como el de Miguel Araya en Buin eso es tremendo y por ejemplo de Diego Vergara en los países y Arturo aquí del Cerrillo hay que salir un poquitito de las comunidades emblemáticas creo que hay que salir y mirar cada uno acá hace su lectura lo despido con todos los que son cercanos a los partidos evidentemente hay que ir mirando los que han hecho una buena gestión y a mi juicio aquí podemos marcar una diferencia clara yo invito a los que salieron electos a que revisen el compromiso ético que nosotros le presentamos a muchos y que se comprueben a hacerlo porque eso va a marcar la diferencia en la gestión municipal hacia adelante oye tenemos Germán Covino ahí como tema que sabe mucho el que quiere hablar ahí seguramente que no le diga mayoría nacional nadie haya sacado eso salvo que no le diga lo que dijo aquí bueno senador que hay ahí como lee usted eso mucho orgullo la pega hecha Germán es una persona que continuó un trabajo que hicimos político que lo definíamos en que los problemas de la gente no tienen ni color político ni religioso y que había que trabajar y él se ha sacado la mugre con un equipo con una relación extraordinaria con todos los concejales porque hay mucho respeto y ese es el premio de aquí en más figura nacional ya tenía buenas votaciones ¿para qué la voy a tirar Codina? esa es la pregunta ¿para el suyo o senador? o dentro de la nueva de Chile Vamos ¿qué cree usted? pregunto pregúntele a él que aquí este es un país libre es un país libre yo creo que por lo menos mi candidatura presidencial yo la voy a hacer por mi trabajo pero el va a estar obligado si es que gana una primaria Sebastián Piñera del Chile Vamos a apoyarlo salvo que quiera salirse el alcalde o sea un alcalde que tiene el 80% de los votos no tiene que preguntarle a Chile Vamos lo que tiene que hacer o sea se lo quiero decir por experiencia propia no pero ese no es un tema es el libre esta es una votación que sacó él por su pega la vez pasada recibió un gran apoyo mío y hoy día a él lo premiaron por su trabajo y es de él el premio lo felicito ¿no hubo su apoyo directo? o sea yo lo apoyé pero es su triunfo porque él tuvo 4 años y les quiero decir que estoy muy orgulloso porque Bernardita Paul mi sobrina que salió la vez pasada con mi apoyo hoy día hizo una campaña súper modesta y le dije si tú has cumplido con tu deber y has hecho la pega vaya a ganar lejos y sacó lejos la primera mayoría con una campaña modesta si los que hacen la pega y son Manuel José y una pequeña reflexión Puente Alto debe ser de las comunas que lidera la abstención votó algo así como el 21% de la población de Puente Alto que podía votar pero es mucha gente igual porque es una muy grande pero es cierto entiendo eso entiendo eso y qué simboliza cómo lo lee usted que fue alcalde de Puente Alto lo que pasa es que la gente en Puente Alto igual que todo se mantiene eso se mantiene además hay un problema también está todos bajos de Mena hay un sector muy vulnerable que en el fondo cuando se hicieron las inscripciones había que cruzar la ciudad para ir a votar está muy mal distribuido entonces la gente no iba o lo otro es que como hay personas muy estigmatizadas cuando a ti te toca un colegio de un lugar que tú sientes puede que no lo sea que es peligroso tú no vas a votar entonces eso influye mucho en la abstención pero la gente la gente es súper comprometida en el proceso social porque en la presidencial votó mucha gente dentro de ese universo que es tan grande pero mira yo quiero destacar ese es el premio a su pega no al apoyo ni a la campaña el tipo cumplió con su deber y por eso los felicito estoy muy orgulloso casi cerrando el programa quiero 30 segundos de cada uno como para un análisis final de lo que deja hasta este momento las cifras partimos por Mariana Elwin a ver yo creo yo invito a la nueva mayoría a que mire estos resultados con profundidad y que admita que aquí tenemos un problema y que tenemos que corregirlo y que aquí lo que se requiere es enmendar el rumbo y ampliar nuestro mensaje a esa gente que nos votó que yo creo que mucha de esa gente es de centro progresista pero que no se sintió identificada con la propuesta de la nueva mayoría gracias José Antonio Castro refuerzo el mensaje que la presidenta cambie porque perdió hoy día rotundamente la ABC me alegro que haya un sector que esté haciendo un mea culpa de lo que respaldaron en su momento con la reforma nadie puede sacar una conclusión clara del resultado porque aquí ganó la abstención y mañana a partir de mañana se escribió un nuevo hito en la historia política a este país Pepeau 30 segundos 30 segundos yo invitaría un examen un autoexamen de la nueva mayoría para explicarse las razones que hicieron primero un aumento tan significativo de la abstención segundo un desplazamiento de su votación a otras alternativas más nuevas más limpias seguramente menos contaminadas y yo llamaría al gobierno a hacer un cambio de rumbo claro y un cambio de gabinete